y gime y entra en escena hola amigos qué tal cómo estamos bien si no están bien no os preocupéis yo lo arreglo súper motivado bueno a ver han metido un modelo en el fornite que espero que sea divertido pero eso lo hablamos luego porque todavía está actualizando el juego frank que está aquí está frank otra vez tengo que hacer el título de frank ha vuelto tercera vez hola chicos frank ha vuelto al ala apuético no sé ya lo sé si es por el título nadie ha dicho que te ha sido pero sabes es como frank se va de vacaciones vuelve frank ha vuelto literalmente los youtubers estos que viven en andorra que tienen bueno no vamos a echar beef del minuto 0 hay actualización sí bueno no sé si yo no tenía que descargar nada creo que estaría en la anterior pero pero si hay un modo nuevo que se filtró hace mucho como todo en este juego se filtra todo tío la skin que salió nueva también está filtrada tío cejo está haciendo vídeos del plantas contra zombies porque todo el mundo jugando a plantas contra zombies ahora tío yo llevo pensando en hacerlo un montón de tiempo y si ahora lo hago va a ser porque lo ha hecho prín y porque lo ha hecho cejo seguro y bueno sinceramente que más da esto con demás de clases clans un vídeo clave 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 no me trae tía ya tú decimos y malísimo vamos a entrenar los servicios chicos vale chico voy a poner un watch together vale para ver el vídeo que subió eso acabo de subir vídeo y mientras pase algo mientras que se termina de descargar chicos dejad de poner chistes sobre que frank consume cosas vale hace tiempo que dejó de ser gracioso la verdad es como el chavo maricón no tiene gracia ya no porque fue que el otro día leí un comentario que sí me hizo gracia de esos días que fue yo salía frank no me acuerdo así subió una foto a twitter que puse a merendar que era un bocadillo que dentro sólo tenía cigarrillos 17 personas pusieron a roba frank pero literalmente porque dije que cabrón es como se ponen de acuerdo nada más que para dar por culo tío si se pasa es que se ponen de acuerdo para eso se ponen de acuerdo bueno literalmente aunque seas el chico más sano de la historia ya qué cojones ese ruido un día más a random life pero vale no me olvido amiga si si lo estoy preparando en el watch no está ya está ya solo es pesado ah lo has puesto ya vale yo no puedo salir de la pantalla completa porque entonces se ve el enlace sabes creo creo que funciona así y si se ve el enlace se mete a alguien pone un vídeo de cómo afeitarse los cojones y me banean que es lo que le pasó a Grefg muchas gracias literal eso es lo malo del watch to get hola a todos bienvenidos ahora voy a empezar todo el rato a ponerse mi vídeo solo el que sea acmin que creo que es matías cuando salga el anuncio lo salta entero que eso da igual hola a todos bienvenidos pero no empieces que haces que faltan estos dos no metero hijo de puta uy que voy que voy ya y paciencia bienvenidos para matías no empieces te ha gustado no ha sido eso no ha sido eso bienvenidos matías para que sigue que sigue espero que llegue que me vuelvo loco eh que me vuelvo loco bueno muchas gracias Shirt hombre Shirt Shirt tu también sales buen vídeo de hoy Shirt últimamente últimamente estás a tope eh ya estoy es que Shirt en verdad es un buen es un buen pibe es un buen pibardo un buen chaval me queda muy bien a ver si me vio el link eh si pero si estamos los cuatro dentro ya no quien se ha por que se ha metido quien es soy fan Miguelillo soy yo me dan mal me he cagado yo lo sabía ni he compartido la pantalla como lo ha hecho se ha visto el reflejo de las gafas o que dios que cabrón tío soy fan pibodillo me cago encima de la cámara se pone la cámara mira se me ve la cara se me ve la cámara 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 de Matías aquí abajo si puedes poner la webcam por algún motivo que si se me ha roto la webcam que se me ha cortado la webcam jajaja 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 es que es esto tío jajaja eh bueno pues cuando cuando querais yo voy a poner en pantalla completa ¿no? jaja jaja porque no se pone y también puede ponerla no se pone en pantalla completa chicos vamos a darle bienvenidos porque no se pone en pantalla completa Los que lleváis ya tiempo viendo vídeos de lo que hacemos nosotros Sabéis que si hay una palabra que define este canal Opa Caos Y este vídeo es probablemente el más caótico Que he subido en toda mi vida Ayer, después de más de 3 horas de directo Grabando un vídeo Que por supuesto no tiene ningún sentido Y veréis dentro de poco Chef, Salgado y yo decidimos quedarnos un poquito más Jugar unas cuantas partidas para terminar el directo Nada salió bien Desde los clásicos jugadores de mando Que a mi tanto me gustan Me encanta Hasta un directo que iba literalmente a 3 FPS Nos pusimos a hacer chistes de mierda Una llamada telefónica un tanto extraña Podría decir que tenemos una llamada Fue un desastre Pero aún así Es muy gracioso y por eso lo subo Este es probablemente el peor vídeo del canal Y hemos subido vídeos muy malos Así que ante tal fracaso Me veo obligado Soy un cerdo Salta Matías Matías 320 322 Esto es lo que vosotros no tenéis que hacer Vosotros la veis ¿Qué lamentable? Nos han quitado Tres estrellas A todos en la guerra Vamos, se podría decir que Una llamada entrante Se podría decir que tenemos una llamada Es que no enfoca Ahora Me está llamando el circo Bueno, podemos llamarnos como clan el circo En verdad tengo que cambiar el nombre Hablándole el circo ¡Monkey! El Kiskodos El mejor clan del mundo Discripción Fóllame Nada que ver con el juego ¡Oh, sí, me oí pelotas! ¡Me gustan mis bolas! Yo no sé si en tabla Se le ve bien parado Ah, espérate Esa palabra no es la que yo quería decir ¡Oí, me paré! Ese va pronto Va a piola ¡No! Va fino, eh No lo quería, Miguel No lo quería Va a joya Sí, pues te apañas con él Muchas gracias Te voy a hacer un equipo jugando Fortnite Crackeado Bueno, acaban de explotar anualmente a este tío Hay un tío ahí atrás Tenga cuidado 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 La vegetación del verano Muerto, muerto el pesado del arco Muerto el pesado del arco A morir Suelta, 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 suelta Tío, estamos tomando la mitad Tengo una facueta Es que para nada Te he robado Estaba aquí Me voy a llevar, ¿vale? Vale Vale Dale Soy Sagitario Por toda la cara La dio Abrí la caja de pantón Literalmente Su Instagram está petado De ¡Ay, Sagitario! Como es Sagitario Oficialmente es tanto Y como es Estaba como Es como Adila Por lo tanto ¡Ay, Dios mío! Por lo tanto Mi humor no puede estar más roto De verdad No voy a tener vida social El resto de mi vida Mejores parejas Sagitario Y Acuario ¡Ay! ¿Cuántas ruedas tiene? ¡Dios! ¿Qué ha pasado, tío? Adiós Este coche no quiere tener ruedas No, no le caen bien ¿Te puedes poner la rueda? Pero ¿por qué no se pone? ¿Por qué no se pone? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Guau! Chicos, no me estoy entrando en nada El lore ¿Vale? ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Por qué siempre me quitan toda la vida en un segundo? ¿Pero qué está pasando? Voy, voy, voy Voy Me han funcionado a los subtítulos Voy a morir por el coche Hemos durado, hemos durado ¡WALVE RECORD! ¡WALVE RECORD! ¡SUCK MY COCK! ¡MIGAN SUBE! ¡WALVE COCK SUCKER! ¡WALVE RECORD! ¡CÓLO ME LA VIDA, POR FAVOR! ¡WOOOOOO! Me acaban de hacer el... Chicos, oficialmente... ¡¿Qué cojones?! Oficialmente todos ellos son Sagitario ¿Qué cojones de partida es esta, tío? ¿Qué coño? Sí, tú baila, tú baila ¡Pues bailame esto! Cuando tengas 700.000 subs vienes ¡Tú bailes de la L! ¡Chum, me apu**a, puto! ¡Nos dame! ¡Tú puedes animos ciao! ¡Ten sin saco de una pu**a rada! ¡No dame! ¡No dame! ¡Tú madre! ¡Tú madre vienes! ¡Tú madre! ¡Dios! La verdad, muy típico de Acuario Muy rico el Acuario ¡Súbete de naranja! ¡Joder! No, es del zodíaco según tu personalidad ¡No, tío! ¡Es Capricornio! ¡Ooooh! Yo creo que es para venir un montón de niños a punarnos Me van a hacer el sexo Repito ¡Alerta! ¡Me va! ¡Sexo! Necesito la forma ¡Me ha tocado un arco! ¡Veo mal que me ha tocado un arco! ¡Guau! Si no me hubiera tocado un arco No podría haber hecho nada El tío que quería matarme ha sido muerto Por otro tío que me ha matado Voy a ir a hablar con el tío que quería matarme Para reírme de él Porque ahora también estás muerto Espera Vale, oficialmente... ¡Pala! Bueno, mis últimas palabras son patata Uy, me acabo de salvar la vida Que flipas ¡Mira a este que me quería matar! ¡El puto gilipollas! Déjame rematarlo a mí Déjame rematarlo a mí Este me quería matar antes Dios, qué bonito es el karma Qué bonito es el karma Sí, qué bonito es el karma Es Piscis, mátale ¡Ay, Capricornio! ¡Dios, me vengo! No, pero lo peor es que va a venir niña diciendo ¿Cómo es que te lia de Capricornio? No serás Piscis Gracias Uy, vámonos por aquí Buena idea Hostia, cemento Qué hijo de puta Hay un escuadr aquí Es un plátano Eso quiere decir que es Virgo ¿Dónde? ¿Aquí? Eh, eh, oh mi Dios He atropellado a todos los streamer snipers Eso es streamer snipers Eso es muy negro Qué cabrón No puedo hacer nada Virgo No me puedo tomar en serio Virgo Virgo pisa más en tierras movedizas Es la lista Y persigue constantemente el orden y la perfección A través del análisis y la reflexión ¿Qué es eso? Virgo se trasplanda a otra tierra si es necesario Chicos, soy Virgo Qué loco 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 Cuidado de la cara para que no se vea nadie No lo sé ¡Ah! Muere ¡Barytono! 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 He muerto No he dado ni un tiro Me va a matar Joder Joder No puedo más Me estoy diciendo la locura, tío Si entendemos la curación de la enfermedad mediante alguna técnica, fármaco o intervención Debemos decir que la esquizofrenia no tiene curación Toda la descripción, tío, en el Wikipedia Toda la descripción, tío, en el Wikipedia Si entendemos la curación de la enfermedad mediante alguna técnica, fármaco o intervención Qué cocina de vídeo No puedo decir que la esquizofrenia no tiene curación Te vas a matar a la falda al ser ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Ayúdame, chef! ¡Ayúdame, chef! ¡Ayúdame, chef! Se convierte en un chimpancé de las praderas Jime hace una mortal Muere y se corre Es un haiku, tío Pero, tres, dos... ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡No, no puedo creer! ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Qué idiazo, ¿no? A mí me ha hecho mucho que hacer editarlo, tío Encima va todo laqueado, pero digo, da igual, tío Ojalá se haga algún clip viral de eso, tío De lo de... Me fue tu madre, me fue tu madre Me fue tu madre, me fue tu madre, me fue tu madre Me fue tu madre Me cede que flipa ¡Uy! ¿Qué soy esto? Top 5 niños 2 Top 5 niños 2, ¿eh? La verdad que sí Soy... ¿Qué es esto? Estos que se han metido gente, no sé cómo han sacado el filtro He intentado liarla, pero ya salió el Watchtogether ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya lo he actualizado, ¿no? Eh, sí Cojonudo Anda, you know Anda, que sí, ha actualizado ¡Ay, Dios mío! Me hacía actualizado Me hacía actualizado Me hacía actualizado porque yo... Hay una parte que ya se me había olvidado, pero... Sagado seguía todo el rato de fondo, ¿sabes? Estoy rebatando su cuñado ¡Mátalo! ¡Es Capricornio! Estaba top, tío Literalmente la droga La droga Todo el rato es tu Instagram ¿Y en este cuento? Mejor preja de piscis ¡Oh! ¡Oh! Pero todo el rato así, tío Bueno, en fin Qué pena que la gente cuando se ponen spam en su nombre Se ponen código no sé qué En vez de ponerse en su canal de YouTube Es más gracioso cuando se ponen en su canal de YouTube Porque cuando me matan puedo hacerles personalmente bullying O sea, puedo ir a su canal Y ponerle con mi cuenta verificada ¡Chúpame el culo! ¡Ah! Que siempre está bien, ¿no? Acosar a gente Es muy divertido Siempre está bien en hacer bullying Enviar petición para unirse O sea, esto ya es la... Enviar petición para que te envíe petición para unirte Bueno, invitar a Salgado Invitar a Fran He leído comentarios de... A ver, voy a... Mirar... Bueno, voy a agradecer donaciones por lo menos Que no he dicho nada Eh... Joaquín... Joaquín Joaquín, ¿vale? Para los amigos Joaquín y TPK ¿Qué hace por los 10 bits? Eh... Joaquín otra vez Mira, mira tú por el mismo dos veces Joaquín, muchas gracias Por los 20 bits Eh... Sebastián ¡Dios, Sebas! Tú no hagas a tope, ¿no? Sebas, Sebas, 200 pitazos Muchas gracias, tío Miguel, ¿cuánto vas...? ¿Cuánto vas a jugar FNF? Vale No entiendo nada Si te refieres FNF, ¿qué es? Fortnite Night Fuck in the Pussy Eh... ¿Cuánto? Un total de 0 minutos Voy a jugarlo ¿Y si es cuándo? Nunca Esta es la respuesta No me ha gustado nada ese juego, tío Estoy esperando que se pase de moda Para que la gente deje de pedírmelo Se me da mal mal, tío Fortnite Night Funkin de Otakus Bueno, que saquen el mod, tío Que saquen el mod Sí, es verdad, es verdad Si sacan el mod Que se supone que nos van a hacer Que salimos nosotros de personajes jugables Todos me lo pienso Pero es que lo jugué en un directo Cuando ni siquiera era famoso todavía Y dije Dios, qué mal se me da O sea, el puto tutorial haciendo el ridículo Es que no puedo, tío Luego veo directo Veo vídeos de cejo Que el tío No sé cuántos dedos tiene Es increíble Y digo, bueno, vale Pues puede ser, ¿no? Pero así ¡Pirus! Ya lo he leído No se ha pesado Eh... ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decir? ¿Gay? Este mensaje no lo puedo leer, Sebas Pero gracias por los 200 bits ¡Shert! Eso lo he dicho Gracias Lo malo es que gimo mucho Eso es malo Por cierto, me voy a cambiar el nombre Por si lo preguntas Pero me voy a seguir llamando a Shert Vale Me parece fantástico Me parece genial, Sebas Me parece redondo Eh... A ver, gime mucho Yo qué sé, tío Todos tenemos puntos débiles Yo estoy todo el rato gritando como un gilipollas Y... Sant... Ocho... No, 777 Que hace por los 10 bits Supongo que es de Santiago, de Santi De San Petersburgo Gracias a San Petersburgo Por los 10 bits Bueno Voy a mirar cuánto espacio tengo en el disco duro Porque... No lo sé Este equipo A ver... 285 gigas ¿Nos da? Oye, una cosa Tengo el disco local O sea, en el que se instalan los programas Todo petao ¿Por qué? Si no he descargado ni... Se está llenando y no sé por qué Si yo no he descargado ningún programa Eso tiene que ser malo, eh Que el disco en el que esté Windows esté petao Tiene que ser malísimo Supongo A ver, cuando yo grabo un vídeo Se va a vídeos ¿Qué vídeos? ¿En qué carpeta está vídeos? Vídeos está en el disco duro E Que es el grande Claro Entonces cuando grabo no se debería llenar más Pero es que se está llenando un disco duro y no sé de qué, tío Creo que me han metido un trollano o algo Bueno En fin Da igual Voy a grabar lo que me dejes Cuando se corte el directo otra vez Es que ¿sabes lo que pasa? Últimamente Últimamente mi ordenador me está pidiendo Mátame Creo que es eso Creo que me está mandando pistas Me está diciendo por favor, acaba con mi sufrimiento Porque los directos de repente se petan que flipas O se cortan directamente La cámara se queda conjalada Se me quedó así ¿Sabes? O sea, no sé por qué No sé por qué, tío Y me paranoia La verdad Porque no tengo otro PC Con los 5 megas que instalaste en flip Eso va a ser Eso va a ser Cuando me ponía 5 megas de flip Y esto no será trollano, ¿no? Eso va a ser, tío Literalmente hace 6 meses Código vida al azar Leíste mi mensaje de antes Si no lo leíste Te lo vuelvo a escribir si quieres A ver, Ginka, ¿qué? Es que Ginka, no sé cómo Te han metido al What's Together Porque te... Cuando he salido de la pantalla completa He visto a dos personas Que no éramos nosotros cuatro Había ahí más gente Y me he ido corriendo Fui yo el que puso el vídeo final Solo ponía que se filtró el link Ni te rayes ¿Has hecho un vídeo solo para...? ¿Has hecho un vídeo en el que pones Se ha filtrado el link Lo has subido a YouTube Y lo has metido en What's Together? ¿Cómo? ¿Hemos dado tiempo? ¿Y cómo se ha filtrado el link? Y dice, correcto, Ginka No entiendo quién eres Me das miedo Te imaginas, sale del vídeo Sale un vídeo Hola, soy Ginka Se ha filtrado el enlace Ten cuidado En el mismo vídeo, tío ¿Cómo se ha filtrado? ¿Se ha visto en mi casa? Bueno, yo qué sé Es que el What's Together está guapo Pero para los directos Esto es peligroso, la verdad Eh... Eh... Bueno, sí No tengo que decir nada más Bueno, a ver, chicos ¿Habéis visto el épico trailer Del nuevo super épico modo super épico? Ah, no, lo han quitado ¿Por qué ya no me sale? ¿Qué? No, el modo... El modo sí está Pero no me sale el trailer Yo quiero ver el trailer Bueno, da igual No se puede Había un trailer Eh... Me la suda Jugador contra jugador Jugador contra... Y... Environment Environment, sí Pues ese no, vamos a jugarlo nosotros solos Sí, por ahora sí Os despertáis solos y sin armas en la orilla de una isla ¿No recordáis cómo habéis llegado allí? Buscad armas y munición antes de que caiga la noche Y los animales salvajes comiencen a bajar de las colinas en busca de alguna presa Hermano, qué fumada No perdáis de vista a la gente que está allí atrapada con vosotros Algunos pueden volverse valiosos aliados para seguir... Tío, el juego contra el jugador sí que va a ser cocida, eh Aviso, los jugadores que se unan a este modo como escuadrón serán separados Buscad a vuestros amigos o a otros jugadores por la isla y formad un nuevo escuadrón No saben dónde están tus colegas Los jugadores no pueden infligirse daño mutuamente Viene junto a... Eh... Que es PVE, ¿no? Vale, vamos a probar un PVE y luego vemos Va Pero esto... Pero en la foto sale un tío ¿Pero cuál es? Escapa imposible Sí Mira, ahora se me deja ver el vídeo Me quedo con todo Ah... En la foto sale un tío construyendo un helicóptero, tío Vamos a tener que reconstruir un helicóptero Han vuelto los helicópteros Solo para este modo, ¿no? Supongo Que pillo ahora Me molaría Salgado, si en este... Si nos ataca una rana Vamos a tener que disparar, bro O sea... Quiero decir... Si nos ataca una rana Dejamos que nos mate Ya está Vale Pero no le digas... Vale, que está loco Tiene un problema con las ranas, tío No, no, no... Luego cuando venga le metes un tiro Mira, es como... ¡Dios mío! Me estoy levantando... Formar un equipo ¡Oh! ¡SAC! ¡SAC! Tiene una vengala En verdad lo de la vengala sí está guapo, tío Vaya, vienen los furros ¡Qué guapo el trailer! ¡Guapísimo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena pinta! ¡Qué buena pinta, chicos! ¡Guau! Trimine me culea Es la vigésima Cuarta vez que hago te chiste ¿Por qué has dicho Trimine me culea? ¿Por qué has dicho eso? Porque va ha salido... Va ha salido... Va ha salido monta de carga esa de eso Tú puedes evitar las tapas de pavo Que está el oso este rosa, ¿sabes? Saca un clip solo de eso Se lo pasan a Chui Super fuera de contexto, tío ¡Por favor! ¡Que lo hagan! Yo hablando... Sí, mire me culea ¡Dios! ¡Tomando el show! ¡Tomando el show! ¡Hostia! ¡Dios! Todo reventado Cuando vuelves de copas ¡Ja, ja, ja! De verdad con los pies Cuando vuelves de la fiesta ¡Hostia, resacón! Resacón en Las Vegas Escapa de la isla ¡Resacón! Vale, vamos a hacerlo bien No digáis dónde está eso Sí, bueno, ya veremos Tengo una a la delta Amanecer, tía, uno de tres ¿Pero qué es esto? ¡Escapa! Hace esto para formar un escuadrón ¡Ah! ¡Hostia, qué hacemos! ¡Mira el mapa! A ver ¡Pero qué es esta cocida de modo! ¡Moder! Partes instaladas Escúchame, escúchame Esto es... Prepara un chopa para escapar de la isla Chocas esos cinco con otros jugadores Para formar un escuadrón Busca a las maestras de la caza Para obtener más pistas Que son las maestras de la caza Y que son los primáticos Habrá que encontrarnos Nos reunimos primero Te deja... Te deja tener una caña de pesca ¿Puedo pescar? Sí Bueno, supongo que se podrán coger más como siempre Claro, cada uno está en un sitio ¿No? Sí Pero solo estamos en un sitio Hay 16 jugadores Hay 16, no somos nosotros O sea, puede formar un escuadrón Con gente random Pero lo hacemos entre nosotros, ¿no? Claro, claro Si vemos a gente random ¿Qué hacemos? Nada, no los podemos matar Porque estamos... ¡Oh! Me ha tocado un pez grieta Ojito ¿Dónde estáis? Oye, oye, oye Hay un montón de peces Que no estaban antes Que los han metido otra vez Me ha tocado el pez de hielo El pez grieta Y el... Y el... Este que te da el efecto de la piedra Es aquí va todo rápido Tengo una lanzadera ¿What? Tengo lanzaderas, chicos Ah... O sea, hay lanzaderas O sea, el loot es distinto Y los castillos de arena, ¿qué es, tío? ¡Hombre! ¡Castillos de arena! ¿No sale? No No Es que ha aparecido en un sitio Me dice... Y sale con un... Ah, es una misión A lo mejor es una misión, a lo mejor es una misión, Fran Hay un NPC Aquí Ah... Vale, eh... Pero escúchame, ¿cuál es el plan? Caballeros, ¿cuál es el plan? Yo diría de quedar Quedamos Es que eso, en verdad, es un poco contra el modo este Pero da igual, ¿no? A ver, a ver... Aquí estamos para romper las leyes, como siempre Claro, en teoría hay que hacer un escuadrón He roto una caja de munición y no me ha dado nada Pues ya está, tío Puta, joder... ¿Dónde estáis en el mapa? ¿Dónde estáis en el mapa? ¿Dónde estáis en el mapa? Vale, yo estoy en el... En el norte, de hecho Yo debajo de Setos Uy, tengo un arma, tengo un arma Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy en la isla a la derecha de campo, Galigne O sea, abajo del todo ¡Adiós! Mira, tengo Frank ¿Tú dónde estás, Frank? Muchas gracias Yo estoy... ¿En la isla? ¿A la derecha has dicho? Sí, mirando el mapa a la derecha Ah, vale, vale Un momento, ¿qué es este sitio? Estoy cerca tuya, Miguel Espérate Me voy a acercar a ti y nos vamos reuniendo todos Habla de las donaciones Es que, hijo, acabo de empezar a grabar, tío Mega oportuno, eh Pero esto... ¿Hay que matarse o qué hay que hacer? Es que es lo que no... Sobrevivir Hay un tiempo, ¿no? Que estaba por ahí en algún sitio No sé dónde está ahora, pero... Ah... Sobrevivir Escapar de la isla Reparar un helicóptero e irse Hay tres posibles O sea, es como un Battle Royale con historia o algo ¿Cómo? No, no te puede disparar jugadores Habrá NPCs Hay bots Sí, sí, NPCs, me dispararon No jodas Vale, creo que hay que formar el escuadrón y escapar de la isla con un... Con un helicóptero Fran, ¿tú dónde estás exactamente? Mira, yo estoy debajo de Campo Caligne Vale, voy para allá No voy para allá, chavales Ah, pero hay coches y cosas Hostia, un furro Ah, no, un jabalí Y eso que decía que por la noche... Por la noche... Por la noche es cuando van a salir todos los bichos, eh No, de Minecraft Tírate la pinta Tengo coche Todo piola Veo un coche, ya veo un coche, eh Yo veo un coche, voy a intentar recogerlo Yo estoy yendo con Frank ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde estáis vosotros ahora mismo? ¿Dónde estáis vosotros ahora mismo? Estoy en la presa De al lado del Campo Caligne ¿Dónde estáis? Pero estoy yendo a donde esté Frank Frank, ¿estás en un coche? Sí Sí Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo Me está disparando ahora Chicos, ¿dónde estáis? ¿Dónde? ¿Campo? Eh, sí En la izquierda del Campo Vale, bueno... Chicos, id a Campo Quedamos en Campo, ¿no? Sí Vamos a Campo, vamos a Campo, sí Vale Bueno... Cojones Eh, muchas gracias Lolo Pro Gamer Que se te ha ido a la cabeza 1500 bits, me he silenciado Es que justo empiezo a grabar y... En fin, obviamente no es excusa Tengo que decirlo Cojones Muchas gracias Lolo De locos Con Cida Extrema Hola Estudio Argentina ¿Podemos jugar juntos alguna vez? No lo sé Si me haces Tripper Knipping seguro Porque yo soy... Buena gente con el Tripper Knipers Eh... Muchas gracias tío No leo las donaciones XD A ver, que si las leo Y gracias Duke N Games Youtube por el Prime Los tres meses Cuatro en total Gracias Es que no sé hacer varias cosas a la vez Soy muy inútil Soy muy inútil para agradecer Bitch Y al mismo tiempo estar jugando ¿Ves? Si Eh... Hay una pieza de coche ahí Y aquí también hay otra Osea de... De helicóptero creo Ah... Hay que ir recolectando piezas Vale... Vamos a buscar a Miguel ¿Matías? Vale Miguel, Miguel ¿Qué? ¿Dónde estás? Debajo de... Oye, me estás silenciado Se ha muteado ¿Debajo de campo? Si, en el río Pero espérate, estoy yendo No tengo material para subir, tío No me digas esto, por favor En el río Uy... ¿Esto es Miguel? Sí, esto era por el río de ahí Está haciendo el ridículo, tío Es que salió en una zona muy incómoda Tengo peces, eso sí Hostia, un arco Tengo pez grieta Ah, no... Por qué no está Mateo silenciado, tío Ni idea, tío ¡Matías! ¡Mat! 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 Es que además está hablando como muy... ¡Qué guau! Pues esto no sé qué Es como... Está hablando solo Y yo matía en el mundo Es que yo matía en el mundo Usa pez grieta No, no lo quiero usar todavía, tío Es que no sé si me va a hacer falta después, ¿sabes? Tampoco es una emergencia ahora mismo Claro No sé cómo de difícil es esto Quedan 25 minutos Puede pasar lo que sea No sorprendimiento Chicos, se está atardeciendo Esto no me gusta Es más... Sí, se hace de noche ya estoy Es que me he tirado todo lo que llevamos de partida Dando vueltas Pero estás debajo Es que nosotros estamos aquí Escúchame, estoy yendo a campo Ir a campo y ya está Sí, estamos ahí Pues ya estaba, estoy yendo para allá Vamos, formeando Gente, me he encontrado un tío por el camino Le he rechazado brutalmente Vale, mejor Eh, la posición del jugador se ha revelado en el mapa, ¿qué? ¿Por qué me pone eso? ¿Del jugador? ¿Mi posición se ha revelado en el mapa? ¿Me ha salido eso? ¿Me lo veis en el mapa? Eh, mirad en parque ¿Veis en parque como una cosa? Ah, es porque ahí hay alguien Puede ser Del jugador a lo mejor se refiere a los que nos pueden ayudar Eh... No lo sé, tío ¿A dónde hay alguien para que la gente se junte? ¿Por qué me ha salido posición del jugador? ¿Qué coño es esto, tío? Vaya cocida, ¿no? Eh, veo a alguien aquí en la carretera ¿Tú dónde estás, Matías? Matías, ¿tú dónde estás? En la presa Acabo de atropellar a un tío En la presa Vale, todos en campo Yo he llegado ya a campo, eh Yo he llegado ya a campo, estoy en campo ya Gente, he encontrado algo raro, eh Vale, voy, voy ¿Dónde estás? Chicos, tengo una bengala ¡Fuck! Tira la bengala, tira la bengala, sacado ¿Estás en campo, Miguel? ¿La tiro? Sí ¿La gente quiénes cojones son? ¡Ah! ¡Mira, te sale! ¡Eh, os veo, os veo, os veo! ¡Sale el área, qué guapo! Tira la bengala, para que se te reconozca en el mapa Hola, Miguel ¡Eyo! Cuidado Chicos Miguel Tengo peces ¡Ah! ¡Oh! ¡Fichaje! ¡Épico! ¡Fichaje! Hay que fichar a Matías No, pero... Fica solo Ah, no, Salud, se ha abandonado ¿Eh? ¿Cómo? 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 He hecho un gesto sin querer y he abandonado al escuadrón Hostia, para traicionar, ¿sabes? Qué guarrada Pero, 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 pero... ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Buen vehículo Con el otro gesto ¿A qué sí? Vamos ¡Crepúsculo! ¡Oh! ¡Crepúsculo! ¡Oh! 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 Gran película del coche, eh! ¡Colega! Tengo una buena noticia y una mala noticia Ah, vale, ¿a dónde vamos? Con Matías Espérate un momento Ah, Matías, la buena noticia es... Es la primera pieza Es la primera pieza Creo que ese es Matías Al lado nuestra ¿Lo veis? Escúchame, 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 estoy en la presa Sí Tengo la mitad del inventario lleno con un motor Pero hay un montonazo de tíos por todas partes Y... y no quiero morir Porque sólo puedo llevar dos armas Matías, ¿de dónde has sacado? ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Puto lobo! ¡Mierda! ¡Miel! ¡No me estoy enterando de nada! Nos atacan Necesito que entréis en el edificio que hay al lado de la presa Está todo lleno de... de... no quiero morir Nos ha llenado todo de niebla, tío ¡Ey, tengo una bengala! ¡Tengo una pistola de bengala! Úsala, úsala ¡Nos persigue el peor! ¡Oh, fuck! ¡Mierda, chicos! ¡Se ven el mapa! ¡Se ven el mapa! ¡Necito que vengáis ya! ¡Vale, me aglites! ¿Qué cojones? Voy a morir Salgado, ¿qué haces, tío? Sigue la carretera, no tan difícil Se desvía por la montaña ¡Sin ruedas! ¡Va a subir la montaña! ¡Joder! Es verdad, no tenemos ruedas de la derecha, ¿eh? Joder, salgado, tío ¿Qué te cuesta? Es que nos han reventado, tío ¿Quién es ese? Esos son... Tienen PCs que nos matan ¡Oye, oye, oye! ¡Que esta gente no quiere hacer el sexo! Tú tira, tú tira ¡Mierda! ¡Va a por el coche! ¡Va a por el coche! FURROS FURROS ¡FURROS! 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 ¡IFURROS! ¡FURROS! ¡FAZ! ¡FURROS! ¡FURROS! Tomad Pillad eso ¡MASO! Tengo pez Grieta ¡Lo usamos! He sueltado uno ahí ¡Píllalo! ¡Pillalo! Tenemos dos Lo he cogido Lo he cogido Vale, vale Joder, con estos tíos Vamos a cargarnoslo, tío Nos cagamos a esta gente A ver qué nos dan Venga, va Sí, sí Pero, Matías, ¿qué tienes tú? Un motor, quiero verlo Tengo, tengo un motor Tengo un motor Toma, mira What? What? Ahí vas Hostia, te rellena Se te coce el inventario Que flipas Sí Muerto uno Vale, voy, voy, voy Adiós A tu puta casa Fuck Que no os den Porque la comida es muy escasa Ya me he dado cuenta Bueno, yo tengo pececillos Yo llevo la pieza Bye, bye, hijo de puta Tierra Vale, perfecto Ah, yo estoy arriba Esta gente que suelta Vale, le da el suelo Ah, no, la carne no es Hostia Eh, plataforma de impacto, tío ¿Listo? En verdad Venga, a casa Suelan todo lo mismo Pescado nevado Eso lo he dejado yo Porque no sé Para qué lo quiero, la verdad ¿Lo habéis probado alguna vez? ¿Está bueno? Sí O sea, a ver Eso creo que te pone lo del hielo Claro, te pone hielo en los pies Tengo un montón de piezas De estas para mejorar armas Pero solo sirven para eso ¿No? Este modo no es que Aquí del hostia Aquí un cabrón Eh, un payaso Acabo de spawnear un jabalí aquí Eh, eh, pali, pali Ya entiendo Mira, aquí está la pieza El motor Del helicóptero Sí, pero tenemos uno ya de esos Tenemos una pieza de estas Pero no tenemos la misma ¿Qué? Es que ocupa un huevo de espacio A lo mejor es porque es la primera A lo mejor tenemos que ir a ponerla antes Necesitan cuatro Mirar, abrir el mapa Y mirar abajo a la izquierda Sí Sí, sí Eh, vamos a Vamos al dos Al helicóptero dos Vale No tengo balas Aquí hay un vehículo ¡Lubo! Deberíamos Deberíamos pasar por aquí Para ver qué coño es eso Gracias De puta casa, hermano Vamos nadando ¿Vamos nadando esto? Hostia ¿Qué te coches es que está hecho polvo, no? Vamos nadando Aquí hay una colchoneta, eh Hostia, es verdad ¿Esto lo habéis puesto a vosotros? A Matías, a lo mejor Eh, yo no he puesto nada Yo no he puesto nada Ah, sí, sí, sí Lo había puesto yo antes Toma, ahí está Toma Toma Me ha quitado todo el escudo Soy gilipollas Come, come Soy literalmente imbécil Vamos, chicos ¿Sabes eso que me he puesto esto? A cárcel, tío Del Black Ops 2 Que tienes que construir un avión Hostia, es verdad Tío, es verdad No me espérate Eh A la delta, tío Hay redespliegue No jodas ¿Esto para qué? Yo ya sé para qué, tío Es una parte de la caída Claro, ya lo sé Para eso existe, pero Hay niebla Quiero seguir Bueno, voy a ver si puedo hablar Con quien sea De la torre Sube a la torre Para revelar Los activos cercanos ¿Cómo? Ah ¿Cómo en el...? Ah, esto es como... Como en el Far Cry Ah Que desbloqueas zona Cuando hablas de una torre Algo así Torre de control Sí, mira Mapa actualizado A ver ¿Qué me ha dado? Me sale un... Me han salido... Me han salido cosas Una garra de raptor No pasa actualizado A mí también me hace lo de la garra No me sale un cofre blanco ahí abajo Eso que es un cofre Que estaba ahí Vale, ya está haciendo de día Let's fucking Claro, supongo que lo pondrán más escaso A ver, hay una escopeta aquí, Miguel Día, lo he dejado Ya tengo una como esa Oye, pues ya lo voy a coger Que alguien coja el pez El pez este grieta, ¿no? Yo tengo un pez grieta Lo puedo llevar Toma Venga Te lo tiro Lo tiro Lo tiro ahí Y se ha dado He quedado Hay un lobo aquí nadando, tío Sí, ¿verdad? Hay un lobo aquí nadando Yo creo que voy a pasar un poco de los animales, en verdad Porque salen todo el rato Y no tengo munición, tío No hay bala Es como para estar matando a todo el mundo, tampoco Es verdad, ¿eh? Vale, entonces vamos al helicóptero número 2, ¿no? ¡Hostia! Mierda, tío, un puto lobo Tenéis flechas de sobra No, ¿verdad? No, que va Sí, tengo yo Toma ¿Qué es? 30 Consigue un lobito ¿Qué es esto? Aquí hay alguien con quien podemos hablar, ¿eh? Te has llevado todas las flechas, ¿eh? Dios, no tenía ni una Toma, toma No, no, si da igual, si yo no tengo arco Pero... Ah, vale, vale Esa escopetilla azul 17 minutos ¿Saben qué era algo de esto, chicos? ¿Qué he dejado aquí? Ok ¿Esto o esto? Creo que no tengo espacio Es el de base 3 Se lo va a comer el lobo Da un poco igual ¿Qué cojones? No, pero 20 Son tiros Llego contra un lobo, tonto ¿Has pillado la pampa azul esa, Matías? No, porque tengo una Vení a cogerla La quiero yo En verdad no me da pereza Es que quiero... Se va a terminar esto, tío Vamos a ver cómo va el helicóptero 2 O vemos el este de... Lo que sea... Tío, el bocadillo este Que hay a la izquierda nuestro Vale, sí, sí, sí Me parece guay Vale Somos gilipollas ¿Por qué no hemos pillado un coche? Y está, tío Vamos andando Es que no hay Había uno reventado Había otro más reventadísimo En el que he llegado yo Cuidado que en la gasolinera Hay tíos, eh En la que hay cerquilla de aquí Se revientan, se revientan, eh No pasa nada Claro, tío Vale, ¿de dónde está el pibe Con quien podemos hablar? Creo que está aquí delante Pero yo no veo a nadie Hay que ir por ahí Ojo Maestro de la caza Para encontrar piezas del chopa Ey Suena peligrosa, eh Cuidadito La cosa es que sí Ah, mira El helicóptero 1 Tiene dos piezas puestas ya Pero es el que nos pilla más lejos No sé por qué está mi cara Está mi cara en medio Pero... Es esta de aquí, ¿no? A ver, buenos días Tío, si el helicóptero Está lleno de gente ¿A cuál vamos? ¿A el que está lleno de tu, Matías? ¿Qué está pasando? Está bugadísimo esto Ah, pero allí hay un helicóptero Aquí ¡Eh, Dios, Dios! ¡Hay diálogo! Buah, Miguel Haces tú tú A ver ¿Tú qué es? ¡Hola! Parece que te has perdido Igual podemos ayudarnos mutuamente ¿Qué te parece? Está muy bugueado Ya, sí, 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 sí Dale a la E Y mueve un poco el ratoncillo Y te sale ¿Tienes algún consejo de supervivencia útil? Pues claro, siempre ¿Cómo? Siempre supe que este es el manual de supervivencia Las fogatas señalan tu posición al resto de supervivientes Uy Casi le meto un sablazo Está muy bugueado ¿Qué? Tengo una garra cazando velociraptores ¿Quién ha puesto eso? He visto algunos chocos por aquí cerca Pero tendré que encontrar las piezas que faltan para repararlos Vale O sea, lo sabemos Si metes una garra Te diré dónde encontrarla Vale, eso es lo que has dado tú, ¿no? Sí ¿Nos merece la pena hacer eso? Sí, ¿no? A ver, tenemos una pieza Podemos ponerla en el helicóptero En el 2 Yo diría de ir al helicóptero Poner la pieza Porque hay 4 piezas Entonces a lo mejor no es la misma No, no, son 4 piezas Y además ocupa un montón de espacios las piezas O sea, no podemos llevarlas todas a la vez Vení, vení aquí Yummy Matías Ha muerto, chicos Que jodan Falleció Vamos por aquí Vamos en grieta Para ir más rápido Vale Tengo lanzadera Tengo lanzadera Vamos a donde el chopa Y de ahí al helicóptero O sea, y de ahí a las carritas Qué guapo, en verdad, esto, tío Sí, sí Matías, ven Fornit de moda historia Quiero tirar el helicóptero Que Matías está empanado Seguro que no quieres utilizar La lanzadera Da igual He puesto yo una ahí antes Me acuerdo atrás, sí Me he perdido Tuve la marca mora ¿Sagado se quedó la pieza? Eh, sí Vale Cuidado que la zona está rodeada de gente Hay enemigos Uy, hay un cabrón Vamos a caer en el tejado Cuidado, chicos Y le hacemos la emboscada Vale ¡Sexo! Vamos Otro que se lleva sexo Yo es que no tengo Yo solo tengo una escopeta Y un subfusil Muerto otro Dios, pero qué paliza, ¿no? Sí, sí Reventada Venga, baja, baja, baja Hay un NPC ahí Ah, pero creo que Pon la pieza sacada Pon la pieza casi hecho Vale Ahí está Ya está Vale Ok Nos quedan tres Pues vamos a por una garra, ¿no? Estos sueltan pimiento picantes O sea, nosotros podemos construir un helicóptero Y que se vaya Otro grupo Claro, es lo que yo creo Si viene alguien Con la pieza que falta La ponen Se piran Seguramente Pero arriba hay un helicóptero ya Que tiene Claro, si te fijas Oye, quedan ocho personas Se ha muerto la mitad la gente Se han escapado ya No, no, no se han escapado Matías Los helicópteros están los tres Han morido Se han quemados Tías Han estirado la pata Pero cuando mueres Mueres para siempre, ¿o? ¿Dónde están? Si no te reviven, probablemente No, no sé La verdad es que no tengo ni idea Hola, señora Sigue los iconos dorados del mapa Para encontrar más piezas Pues sí, ya está Hay que ir a por la garra Para la garra La morra Sí, este tío me atacó antes Hostia, no sé si vamos a tener tiempo, ¿no? A conseguir todo Nos esparcimos Pida tiempo, sí, átimo Pero hay que moverse Tenemos que ir a por la garra ya Es verdad Yo estoy yendo ya Tal tarde, haciendo otra vez El máximo de madera es 100 No me lo puedo creer ¿Tienes otra cámara? No, rompa Déjalo ahí, déjalo ahí Y lo Podríamos haber usado la vuelta Mira, Salgado Si quieres, sube tú A la garra Para sacar Ah, no, espérate No tenemos que ir los dos, ¿verdad? Hostia Pero ¿a dónde habéis ido? Habéis ido una torre de estas, ¿no? Sí Guay Let's go ¿Y qué pasa cuando se acaba el tiempo? ¿Perdemos sin más? Sí Morimos La tormenta Supongo que vendrá la tormenta o algo así Sí ¡Ay, Dios! ¡Eh, mirad esto! Bueno, ya no lo tenemos para nada, ¿no? No, ya no hace falta Tenemos 10 minutos Al menos tú no nos traiciona Buah, es que nos falta medio mapa, tío Vale, estoy con el dinosaurio Le mato o espero Si alguien ve un coche, no lo dejéis otra vez, tío Nos va a hacer falta, seguro La posición del jugador No sé qué significa eso cuando sale, tío Es que un jugador ha salido en el mapa Porque un jugador, en plan, ahora tira una bengala o algo así ¡Ah, sí! Dios, están en muelles, tío Están en muelles Seguramente seamos dos equipos O a lo mejor los otros cuatro van dos y dos Os vete tú a saber ¡Pachacham! Aquí hay raptores Ahí hay uno Creo Sí, los he oído Los estoy escuchando ¿Los ves, Salgado? No Me acuerdo que antes uno me atacó por aquí ¿Dónde está? Aún va a estar en... ¡Aquí hay uno! ¡Ah, hay uno, hay uno! No tengo... No tengo balas, tío ¡Al suelo! ¡Lsgob! Mira, aquí está Una garra Mítico Solo una, ¿no? Solo una La tenemos que dar Y solo una Vamos rápido Tengo dos lanzaderas, eh Yo tengo dos grietas Se ha hecho de noche, por cierto Pues tirad, tirad, tirad O lanzaderas, lo que queráis Vale, venid Let's go Vamos con la piba No se ve ni nada La pibarra, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Sí, aquí Ahí No se ve un huevo, tío No se ve ni nada Dios ¿No nos dará tiempo? Yo creo que no nos va a dar tiempo, chicos Eso Nos faltan tres piezas, eh A lo mejor ahora nos dicen ahí Una Si hacemos esto Vale, ¿qué haces? Se espirran No, esta tica se supone Que nos iba a decir Donde había la pieza Si le llevábamos una garra Se supone que será el trato Tía Pues venga, dársela No puede estafar, tío Ahora nos dicen Donde hay un motor, ¿sabes? Yo me jodería Hola Aquí la tengo, bro Buen trabajo He marcado unas cuantas piezas Unas cuantas A ver el mapa Hostia Hostia Vale Dios, ¿qué dices? Miradla de parque, tío Dos y tres Se va rápido Mira, tenemos que pillar esa Esa Que cada uno vaya a una Sí, sí Yo cada uno iría a una Vale, pues yo voy a ir Yo voy a ir a como cabello Que queráis Voy a por la de parque yo ¿Seguro? Si llegas Venga, voy Vamos a parque Porque está más lejos Vale, pues yo voy a esta Tienes que ir dos a parque Miguel, tenemos que pillar esta Y luego esta Vale, pues yo voy a parque Entonces yo voy contigo, Matías Rápido, rápido 8 minutos Sí, sí, venga, vamos Pero... Dios, la luna Vale, yo tengo dos lanzaderas Tenemos que ir al pin amarillo Vaya Venga No se ve una pija, eh No se ve nada, tío Vamos, vamos, vamos Espiran Miguel, protege el chopa Pero ¿cómo queréis que lo haga todo? Es imposible Me acabo de quedar en un árbol ¿Dónde estás, Miguel? No veo nada Me he quedado en un árbol Tú sigue corriendo en el punto amarillo Vale, vale, vale ¿Qué es todo esto? No se ve nada Pero nada Joder, tío, estamos jodidos Bien Estamos putos jodidos Tenemos 8 minutos para salir de aquí Vale, vale, gigante Fran, tengo lanzadera Buah ¿Dónde estás? Joder, puta Muerto ¿O no? O no, aquí no, aquí no, aquí no Uff, espérate, espérate Tío, madre mía Pon algo, pon algo Ahora que estamos ya en plano Espera, este ¿Dónde estamos yendo, tío? ¿Man? Aparqué Eh, la marca morada Vale, sí, sí, sí Es que irte Me pone la niebla más espesa Y te asfixias, tío No se ve nada ¿Tienes otra lanzadera o ya no? Tengo otra Pero no sé si charla, en verdad No, 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 no Mira, voy a hacer yo una cosilla Madre mía, aquí el hilo de la niebla ¿Por qué recojo madera y me da? ¿Me ha dado 3 de madera un árbol? ¿O soy yo? Ah, también está esto Si encontráis un coche estaría pillolísima Tengo grietas de impacto de estas, tío Fran, tú eres el que va Tienes que ir más lejos No sé cómo lo vas a hacer, la verdad No me lo puedo creer Pues supongo que nos encontraríamos un coche Quiero pensar Si no, estamos bien jodidos Mierda Confío en ti, Fran Vale, hay una pieza aquí Está aquí, está aquí ¡Un tío! ¡Coño! ¡Cuidado! ¡Hostia! He tirado una de estas sin querer ¿Tiene la pieza? No, no la pilla Pero la pido yo si quieres A mí me da igual Yo puedo soltar un puñado de cosas Yo puedo soltar Todo esto Pídate la pama si quieres Vale Venga, vámonos Vamos a por la siguiente Esa está Hostia, un camión Un camión sin ruedas, tío No me jodas Tengo esto, Miguel Tengo esto Hostia, Miguel Pon una rampa Que voy a poner lanzadera Tengo yo lanzadera Duna Ah, vale, vale, vale ¿Por qué no? Ah, ya no tengo más materiales Pon un suelo No, no tengo materiales Espera, tío Somos un equipazo, tío Somos literalmente los mejores Salgado, ¿la pillas? ¿Tienes madera, Miguel? Aquí está la pieza Sí, 10 Tengo 10 Vale, un segundo ¡Ay, tíos! Mierda Píllala, tío Sí, es que hay NPC protegiendo las piezas, tío Let's go Voy a pillarla No da tiempo, eh Nos quedan 5 minutos Nos da tiempo En verdad yo creo que sí No sé No sé No sé Corre, Frank Aquí en el parque no hay nada Yo tengo que ver un coche, tío Yo tengo una lanzadera, Miguel Y podemos ir utilizando todas las que hemos ido cogiendo antes Sí Hay gente aquí No sé, un pingo Tengo un arco Los reviento Mira, mira, mira Mira ese, tío Por aquí, por aquí, por aquí Aquí, 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 aquí ¡Uf! Hay coche No huyas, cabrón No hace falta que nos peleemos con ellos Tenemos calidad Tenemos que ¿La tenéis, gente? ¿La tenéis? Nosotros no tenemos coche Pero sí tenemos piezas Estamos pillando la otra Vale, vamos Ahí me hacen el sexo Mierda Nos repientan, tío Hostia, no puedes construir con las piezas Vale, vámonos, Matías Vámonos Todos muertos Todos muertos Vámonos de aquí Espérate Voy a dejar su fusil, creo Como tú veas Sí ¿Me llevo la disparando, Miguel? Joder, sí, Matías Todos muertos me fusilan Joder Cuatro minutos No vamos Tengo, Matías No te molestes No te molestes Hay una De robar el helicóptero Tal cual, ¿eh? Deberíamos probar el helicóptero Tengo yo otra, ¿eh, Miguel? Pongo un suelo Pongo un suelo y ponla Tío, Matías Pilla madera, joder Tengo una pared Lo podemos ir más rápido nosotros Vale, vale, vale Nosotros vamos bien, en verdad Hacemos mierda Tengo que matar Aquí nada, tío Equipo, tenemos cuatro minutos Para llegar al helicóptero Tenemos a las piezas Pero hay que correr O si no, vamos a por el helicóptero Ah, el tres no tiene Mierda Cada vez que me choque Es perder segundos Funt motivado Mierda Realmente está más cerca el uno, ¿eh? De nosotros ¿Qué, Matías? El helicóptero uno está más cerca No me esperaba eso Eh, chavales Hola, chicos Bueno, está Estáis aquí Let's go Hola Vamos, vamos, rápido Aquí hay un helicóptero, tío Se robamos Tenemos ya todas las piezas Tenemos todas las piezas en el inventario El helicóptero está en la mierda Si le faltan todas las piezas Pero espera, Matías Te quedas quieto, Fran Creía que Matías estaba adentro, tío ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, claro Este helicóptero está vacío No tiene ninguna de las piezas, Fran Este helicóptero no tiene ninguna Tú ve aquí Vamos, vamos Vamos, rápido, vamos, rápido Que nos vamos Tres minutos, Fran, ¿eh? Vale, vale Joder, tío Qué presión ¿Qué es, tío? Three minutes To the motherfucking moment ¿Tenéis lanzadera? Sí Podríamos aprovechar la altura de la montaña Pues sí, en verdad, sí Fran, eh, sube arriba de la montaña Vale, vamos Vale, subimos a la montaña Y nos mandamos volando Dos minutos, tío Vamos, Fran Fran, por favor Fran, por favor Que me quede aquí No moriríamos, tíos No, subir arriba de la montaña En verdad lo da un poco mal Pero bueno Aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo Aquí, aquí, aquí está bien Aquí Pongo yo, pongo yo No tengo, no tengo materiales Poned un suelo aquí delante Yo tampoco Un poquito más Un poquito más Aquí vamos Let's go Vamos, vamos Ahí está el objetivo Ahí está el objetivo, equipo Chicos, lo vamos a conseguir Como que de ahí un árbol Y os caigáis Y os trae que revivir Ahora bien las otras Te lo roban, ¿sabes? Te imaginas un equipo entero ahí saludando Nada, que va Nos matamos todos Si quedan tres personas vivas Aparte de nosotros, tío Vamos, chicos Tenemos todo, tenemos todo Ponerlas Venga, venga, venga Construye, Salgado Construye Ahí está ¿Sí? ¿Cómo yo estoy aquí? Sí, el crafteito A dos sonores Oh, let's go Let's go He subido We got it We got it, boys Uh Hay que ir aquí ¿Recarga combustible? ¿Cómo? Veo un morado ¿Qué es lo morado? ¿Qué es la? Miguel, hay una meta Tenemos que ir a la meta Hay la meta, la meta Buah, está todo mal por culo, tío Oh, mierda Tenemos que ir a la meta, Miguel Matías, está muy lejos Falta un minuto y medio Y no tengo gasolina No puedo usar el turbo Hay una gasolina aquí Puedo usar esta gasolina Yo tengo esta gasolina Dios, qué mala idea ha sido eso Sí, sí, Fran Fran, mirad si puedes darle Churrele, churrele Fran, churrele Es que no sé si va así Sí, 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 va Sí va Mételo, Frank, mételo Vamos Rápido, rápido, rápido Oh, mierda Miguel, no pierdas de vista el objetivo Fran, por favor No quiero morir Todavía queda un poco Joder Si llegamos, eh Yo creo que si llegamos Tío, vamos a llegar Con 10 segundos o algo así Miguel, gana más altura ¿Para qué? Está arriba El punto no lo ves Ah, coño, es eso Vale, vale 40 segundos No, no, no 40 segundos Si, llegamos, llegamos Dios, menos mal que Frank llevaba la lata Tío Dios Menos mal que Frank llevaba la lata Tío, 20 segundos O sea, media hora y ha sido 20 segundos lo que nos ha sobrado Uff Lo hemos conseguido, chicos Caballeros, buen trabajo Ha sido increíble, misión cumplida Escapamos de Latinoamérica Escapada magistral Nos metemos, pero ahora en PvP Más difícil Hostia Anda que no, tío Eso tiene que molar el doble ¿Cómo es en PvP? Pues que es lo mismo, pero sí Pero te pueden matar con otros jugadores Si te lo encuentras Dios Joder Para hacer equipo va a estar complicado Bueno, nosotros sí Fijo que salgado me dispara 7000 tiros Uy Hostia, te da un fondo cuando ganas Épico ¿Cómo? Taquilla, no me deja ir Ah, es que la vida de todo salisto Y yo me he salido, ¿verdad? Claro, porque tengo que cambiar el modo ¿Para qué la de salir? Yo me he salido Paraguas moment Nada, pero no te dan un paraguas Yo pensaba que te... A lo mejor en el otro modo si ganas te dan un paraguas El paraguas te lo dan en el otro Ah, que me he hecho la bonita Hostia, pues tenemos que ganar entonces Hay que ganar Va a ser el doble difícil, tío A ver, ahora sabemos cómo es Ya sabemos Sí Y lo bueno es que podemos ratear y robar helicópteros Yo creo que ahora hay que priorizar Que flipas lo de la pibiña Porque si te... Es que te dicen dónde están todas las piezas Literal Vamos directamente a ella Podemos quedar en ella De hecho Uh, de locos También es que hemos salido en la... En cada punta, tío Nadie Épico ¡Épico! ¡Qué locura, eh! ¡Sierd! Muchas gracias por los 10 bits, Miguel Hemos llegado a 1.013 espectadores ¿Ah, sí? 1K Me lo estoy poniendo ahora Estoy muy empanado, tío Somos mil Por algún motivo hay mil Hay mil personas viendo cómo escapamos de Latinoamérica Sí ¿Sabes lo que pasa? Que como no suelo hacer directos de persona normal y ahora normal No suelo llegar a mil, pero... Bueno, gracias a todos los que estáis en el directo, chicos ¡Sí! Bueno, Sierd, ya veo que te has cambiado el nombre Te has quitado 2X Más fino, más fachero Gracias por los bits, bro, como siempre Gracias por la suscripción, tío 6 mesazos ¿GH tiene sexo? Se confirma ¿Qué? Ah, me acaba de mandar Chef un regalo Literalmente ¿Qué me has comprado ahora, tío? ¡Deja de gastarte tu dinero! Este baile es el baile... ¡Uy! El baile extraño ¡Uy! El baile del... ¡Uy! ¡Uy! Este baile también me lo has regalado tú Simplemente dos días ¿Sabes? O sea, imagínate Pero bueno, Caspersito Muchas gracias por los 20 bits También, a tu nombre me lo sé Porque eres muy donador Te gusta darme dinero y yo lo aprecio Gracias A ver Jugador contra jugador ahora, ¿no? Sí Lo he puesto en jugador contra jugador ¿Por qué se me marca el otro? Está, ahora vale Ya está ¿Cómo se consiguen bits gratis? Había una época que se podía hacer una mierda De cambiarte con un VPN Y meterte en Estados Unidos Y en el Twitch americano Había una promo De que si veía no sé cuántos streamings Te va a dar un bit O algo de eso Pero vamos, que sinceramente No me da la pena para un bit Eh... Bastic, muchas gracias por los 10 bits, tío Fran, ¿le das? O no No sé, como quieras Yo siempre le doy Y siempre se me quita Sí, es que creo que he cambiado Creo que lo habías dado Y he cambiado el modo Pero lo que yo entiendo Es por qué no os dais cuenta O sea, si os estáis mirando el fornite Y veis que si os ha quitado el listo Pues le das a la vez y ya está, ¿no? No sé A ver, no sé Yo mientras esperamos Vengo con el móvil o algo Ah, vale Tiene sentido Es que lo que he pensado antes Es que he visto Alas de... He visto alas de redespliegue He visto... La niebla Y he dicho Uff, imagínate hacer un Skybase Pero realmente, ¿para qué? ¿Para caerle encima a un equipo? Rollo, que alguien tiene una bengala Haces... Vas justo a joderlos O sea... O sea... Dos ratas Están a punto de poner las piezas del helicóptero Y las matan Hostia Oye, oye Eso se puede hacer ¿El qué? Campeamos un helicóptero Cuando tenga una pieza Bueno, pero que va Y luego les matamos Con las piezas que traigan O ir a por otros en medio Te imaginas Batalla de helicópteros Puede ser muy épico, tío He aparecido en la isla de al lado de Setos Vamos, estoy cerca de Setos Joder Yo también Estoy a la izquierda de Arenas ¿Tú estás cerca de Arenas? Joder Bueno, más o menos Más o menos A ver, estoy cerquísima de Setos Yo estoy en la base esta del este De la acumulaciones airadas Ah, ¿por qué? Buah, Fran, está... Adiós Cerquilla, eh Vale, pibes Situación ¿Dónde estáis? Joder, Matías Lo acabo de decir Deja de silenciarte, tío Que no te enteras de nada Acumulaciones y Setos Estamos por ahí repartidos Flipas Estoy en un Turned Land ¿Qué? ¿Patata? A ver Hostia, pero es un Turned, tío ¿Era? ¿Patata? ¿Sabes lo que me haría Hacer un speedrun de esto? En plan Sin parar Dios, te imaginas Ver cómo derrapes Es fácil, eh Vale, quedamos en Seto Sacado Y, bueno De hecho, no Quedamos en... ¿Ves? Alameda afligida ¿Dónde están los primáticos? Yo diría de ir ahí directamente, tío Vale, vale No pone el personaje a todo esto La tía de antes No, porque ese lo hemos visto Subiendo unos primáticos A una torre Oye, ¿qué pasa si me encuentro a alguien? Ah, es verdad, claro Tiene sentido ¿Qué dice, Matías? Si me encuentro a alguien, me mata Sí Sí Claramente O te pide Tim O te pide Tim Si te pide Tim, te haces loco Porque en primer momento O si no O si no, puede coger el Tim Y ir con nosotros Y quitarle el Tim Como hizo Fran antes Para que no lo mate Claro Es verdad, es verdad, es verdad Buah, eso es una buena idea Te haces Tim nada más que para que no te puedas matar Re cero Claro, claro, claro Pero igual te mata, ¿sabes? En plan, no sé cómo lo habrán hecho Oye, ¿quién ha tirado...? Venga, ¿la veis vosotros? Yo no Yo no Pues en arena salió a alguien Tengo literalmente una pieza al lado La voy a pillar ¿Qué pieza? Bueno, sí, píllala Oye, ¿por qué solo hay un helicóptero? Dios, este modo es mucho más difícil Hostia, no jodas Solo pueden armar a un equipo, tío Esto es de verdad un supervivencia, tío Battle Royale Vale, pues hay gente en arenas Están encima de tuya, Salgado Tenemos que reunirnos lo antes posible, ¿no crees? Uh, tengo minas ¿Te imaginas poner al helicóptero? Yo también, tío A ver, lo que podemos hacer es armarnos y esperar al helicóptero Es jugársela Pero poderse puede, ¿sabes? Vale, tengo la pieza Campeamos el helicóptero y que vayan construyendo Y cuando lo construyen lo matamos rápido y nos metemos Yo diría que esto esté bien, ¿eh? Vale Aunque sería... A ver, yo estoy yendo a la... ¿Ves mi marca? No, porque no estamos en el mismo equipo todavía Eh, estoy yendo a la meda Vale, yo también A la primática y a la meda Uy, yo voy a ir armadísimo, ¿eh? He pillado la pieza y me están disparando Tú, este modo da mal rollo, tío No me jodas Da un mal rollo O sea, solo somos 16 Y tengo la constante sensación de que me va a aparecer alguien Vale, ¿a dónde voy, gente? Estamos yendo nosotros a los prismáticos de la meda Vale, está bien, me parece guapísimo ¿Tú dónde estás? Yo estoy... Eh... Abajo del campo calígene Ah, bueno, no estás tan lejos Voy para allá, chavales Nos reencontraremos algún día Vamos allá Creo que no hay nadie por aquí ¿Os salen armas por ahí? Porque yo me he encontrado un montón Y antes no han aparecido tantas No, no, yo siempre tengo muy mala suerte con las armas Tengo solo una escopeta verde Sí, mejor nada Vale, pues si queréis ahora Puedo complacer De hecho, creo que no hay ni rifles, ¿verdad? Yo no he visto ningún... Yo tengo uno Vaya por Dios Yo soy un arbusto, tío Mi suerte, tío Ah, también hay arbustos Sí Eres otra chetada, en verdad Si vas tú solo Y no tienes equipo Hostia, velocidad, todo es más manada ¡Un tío de arriba! ¡Oh, oh! ¿Un tío dónde? Se están pelando los dinosaurios con él Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Vale, mantiense Estoy en la meda Veo un coche Voy a ir al coche directamente, creo yo Vale, estoy a punto de llegar ¡Eh, escucho gente viniendo! Salgado, tú Gente, tengo una garra ¡Tengo una garra! ¡Ay, me está ahí poniendo un tío! ¡Me está ahí poniendo un tío! ¿Dónde estás, Miguel? ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡What up! Acabo de hacer un trickshot Estoy en la torre ¡Arriba! Sí, sí, pero es que he visto... Perfecto He visto... Ah, sí, mira Se veo las piezas Cuando coges una pieza Se te ve en el mapa ¡Qué cojidas, Salgado! Te ve todo el mundo entonces Ven, ven, tú ¡Muerto un tío! ¡Tengo una pieza! Esto es como lo de las joyas Pero a veces es más hardcore ¡Me largo de aquí! Monkey, monkey Vale, estoy aquí arriba ¿Dónde estás tú? Ah, tú baja, Salgado Estoy abajo, aquí Salgado, pues Ah, vale Ah, vale Me imagina Me lagueo Ven, ven, ven Es que he visto un coche He desbloqueado un coche No sé dónde hay una BB Ah, no, sí, que es en pantano Pues está en el mismo sitio El team, primero Ah, vale Gente, ¿me estás escuchando? Que sí, Matías Sí, Matías se ha cargado Que salgo el mapa entero, creo, ¿no? ¿O no salgo? A ver, yo no te veo Es que nosotros no tenemos el mapa desbloqueado Solo tenemos Vale, pues tengo una pieza Y tengo una garra de velocidad Vale, creo que te sale Creo que te sale a alguien Cuando tienes una pieza cerca O sea, si estás cerca de él ¿Sabes? Vale, tengo un coche ¿Dónde estabais? Tío, ¿y el coche? ¿Has sacado? Eh, debajo de Alameda Nosotros, Miguel y yo Debajo de Alameda, vale Voy para allá Pero pitando leche Aquí está sacado Ven, ven, ven Mira, ven Voy Tiene combustible al máximo ¡Hostia! Eh, mira a ver si ¡Eh! ¡Cuidado! Ah, vale ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Madre mía! Las venganas funcionan para... No, no, no No lo uses para eso No lo uses para eso Que sale nuestra localización, tío No Habéis visto la vuestra... Mierda Sí, la andé en verontera Pensé que solo funcionaba para arriba Que va, que va Anda que no, chul Vale Le has puesto las ruedas Pues hay que irse No hay ruedas de estas, ¿no? No hay ruedas tuneadas Eh, creo que no Un momento, son... Solamente hay una pieza de cada No creo Y si es así, pues Tenemos dos nosotros ya A ver, sería lógico que hubiera una de cada... Bueno, en realidad no lo sé, mantienes Vamos, sacado ¿A dónde vamos? Ve, déjame que conducir a mí Salgado, no te cambies el sitio otra vez Madre mía, soy tonto, tío Recogedme, porfa, que estés muy cerca mía Vale Estamos yendo... ¿Dónde están, Matías? Estoy justo debajo de Alameda En la carretera de debajo Ah, pues entonces estás al lado nuestra Escucho tiros No, porque estoy yendo para otro lado Estoy yendo a pantano a hablar con la pibiña Para que me diga dónde están las piezas Ah, estás dando toda la vuelta Vale, 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 vale ¿Cómo va la... La atropella ¿Te imaginas? La atropella, la lía que flipas, en verdad, eh ¿Cómo que una pieza el helicóptero? Hola, señora ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Por qué pone un uno? ¡Oh! No, es porque es el helicóptero número uno Sí, por si acaso Si me traes una garra... Vale, ¿dónde coño está la garra? En setos, tío Vale, vamos Yo tengo garra ¿Cómo que tienes garra? Que sí, que tengo una garra No habéis escuchado Vale, pues Matías ¿Dónde estás? En la puerta de pantano En la otra puerta No la que hacéis vosotros Vosotros estáis en el otro extremo Ah, aquí, más adelante O sea, ¿dónde nos encontramos? En el camino de vida Madre mía, os veo medio mal Sí, de hecho estoy con esta Estoy con la otra Es que Frank está en la otra punta, tío Da igual, ven Vamos a mediar a para entrar ¿No merece la pena curarnos de escudo aquí? No tenemos escudo ninguno, tío ¿Matías? Ya está Vente, vente Ah, vale, coño No te veía con la marca Te vayas con Matías Y nos mata Hola ¿Tú crees exactamente? Sí, venga Unita al equipo Hola Vale, tomad Miguel, toma Ah, no, no puedo daros la garra La tengo que usar yo Vamos a usarla con esta de aquí, ¿no? Eh, un coche Un coche, un coche, un coche Soy yo, soy yo Ah, vale, Dios Me he cagado Hola, cabrón Es un montón de lechugas He visto de todo, tío Oh, la niebla Vale, vamos a hablar con la... Vale, pues Matías Si tienes una garra Sí Si tienes una garra Vamos a hablar directamente con... Me voy a comer esta Espera, primero vamos al bidón de vida este No, pero primero vamos a hablar con Miguel y luego nos curamos Ay, 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 ay Ay, qué coñazo Todos los perros Venga, rápido, venga, rápido Súbete Todo el mundo fuera de aquí Matías, está yendo en la dirección contraria Dios Dios, todo el mundo ¿Cómo que hay? Salgado, está yendo en la dirección Ah, no, no, está yendo bien Nada, no he hecho nada Que no, Miguel Que ahí hay otra, ahí hay otra Cuidado Tenemos que hablar con la misma, Matías Tenemos que hablar con la misma, creo Y esto ha rotísimo el coche Yo creo que da igual Solamente una pieza de cada Vale, venga, vamos Hola, buenos días ¿Me puede decidir dónde están las Me estoy mareando, ¿dónde? ¿Qué ha pasado? Estoy volando Vale, sí, si hay varias Si hay varias piezas de cada Sí se pueden ir sin nosotros Vale A ver, Matías, ¿tú cuál tienes? Suéltala Yo tengo this bitch Vale, son distintas El rotor No, Matías, no hay varias piezas de acá Ah, no, sí Sí Sí, porque aquí hay un propulsor Y ya tenemos un propulsor ¿Tenemos dos? Esta no la tenemos Sí Esta, esta de aquí Esta de aquí no la tenemos Exacto, tenemos que coger Esta es la que está debajo de ciudad Y la que está debajo de arena Podemos coger esa Y ya nos vamos en el helicóptero Con lo que tenemos, tío Frank, cuidado con la gasolina No la malgaces Que es por el helicóptero Vale Tenemos dos coches Tenemos que ir a arena Sí o sí, ¿no? Sí Y a ciudad Vale Vamos a pillar el coche ese Que el vuestro está hecho mierda Todos muertos de los lobos De los cojones, tío Oye, merece la pena curarse aquí Con los barriles, sí, ¿no? Como si no te matan los lobos Bueno, o te metes en el agua Te da un bañito Mierda Puto lobo ¿Qué cojones? Me revienta, tío Que te ha echado, salgado ¿Qué dices? Se me ha salido de la aplicación Se te acaba de salir el juego Por la cara Cosas épicas Sí, se ha salido Cosas épicas que nos pasan A los jugadores épicos ¿Quién dispara tanto? ¿Eh? ¿Eh? Esto es alguien, ¿eh? Se me ha ido muerto, tío Se me ha ido muerto, tío No, son bots, son bots Si no se ve nada ¿Cómo me...? Joder Qué cocina de modo Y se acababa muerto Pilladme la pieza Voy Sí podéis, claro No me jodas No, puto lobo, tío Me tenía que dar el furro De los cojones, tío Pesado, tío No Vale, entonces ¿Cuál es el plan? ¿Qué cojones hacemos? Eh... Es que estoy esperando A que Salgado se muera de verdad Para poder pillarle la pieza Porque no puedo Me cago Hasta que no le echen de la partida No puedo coger la pieza Que se lo coman los lobos, ¿no? Porque van a... No sé, no sé, tío Eh, mira, le están atacando No, tío, le dejan entrar Ah, mira, Miguel Que está aquí la pieza Puedes cogerla No estaba antes Eso soy ciego La verdad es que no lo sé Vale Dios mío ¡Guau! ¡Dios! Me han pulverizado Pero hay muchísimos Hay muchísimos Hay muchísimos Joder, tío Vámonos aquí ya Tenemos que coger estas dos, tío Estas dos piezas Tío, Miguel Tío, Miguel ¡Ah! Tío, lobo de mierda Frank, espera Ven, dale, 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 dale Dale, a ver Voy, voy, voy Vale, a ver Ahora tenemos A lo de la... ¿A dónde? Sí, a por la pieza de arenas, ¿no? Vamos a ver Vamos a ir ahora Arenas, arenas, arenas Vale Pero, tío No podemos llevar todas las piezas a la vez Somos tres Tú, hay que cargar la gasolina de esta mierda, tío Hay que ir, no Hay que coger esta Vamos a ir al helicóptero Y yo que sé Y rezar Joder, Frank Le faltan ruedas ¿Qué has hecho? ¿Qué cojones? Le estoy llenando Tío, acércalo un poco más No me jodas Miguel, vámonos ¿Por qué? No, pero hay que llenar lo de gasolina Frank, necesitamos coche Pero vienen lobos Los matamos, los matamos Necesitamos gasolina, tío Es que son un montón, tío Esto es un follón, eh Ya, cubridme Yo estoy yo cargo del coche Nada, ni de coña Adiós, coche Dí adiós Mierda No Tío Encima Se me buguea todo el inventario, tío He tirado una De impacto sin tenerla Va bien, eh Dios Va bien el wifi, tío Va fino A la mierda el coche, tío He tirado una Plataforma de impacto Sin tenerla en el inventario, tío Cierra la puerta, hombre Vamos a por la pierna Va fatal el puto internet ¿Qué pasa ahora, tío? No, después lo juego Porque hay dos mil lobos Entonces va fatal Se han colado con los lobos, ¿no? Hermano, se han tomado 50 de pibes Encima Acabo de comerme una seta Y no ha desaparecido el inventario No me la he comido, tío Esto es una cocida, eh ¿Tú qué le pasa a nuestro coche? Todavía va Creo que todavía va ¡Funciona! Mira, corre, sube, sube Yo estoy yendo ya Yo estoy yendo ya por la pieza Pero vosotros vengan Tira Dale, Fran Todo piola el coche Todo piola Qué pesado Los lobos Me siguen desde Pero desde Pekín Desde Perú Corre, hijo de allá ¡Dejadme en paz! ¡Que parezco a la Blancanieva! ¡Me sigue todo el bosque! Todo con cierto modo, tío Mira qué coche llevamos Piolísima Se está rompiendo solo, por cierto Jabalí, esto no le hagan nada Que no... Lobos peleándose con... ¡Fran! ¡Que joden! ¡Recogedme, hijo de puta! Este... ¿Qué le pasa al coche? ¡Ah, no! ¡Ida! Vale, ¿a dónde vamos? Marcármelo A la amarilla, a la amarilla Marca amarilla Marca amarilla Espérate que esta mierda no gira Oye, esa rueda mola, eh Encima, hemos dejado un coche por ahí detrás, tío En partida es lo que te he dicho antes No te puedes parar con los animales Nos han jodido la partida Que flipas También es que hasta el grado se ha ido el wifi Bueno Y ha empezado a ir fatal Realmente es un mejor con los lobos Sí, no, no, no Le queda muy poca vida Le queda muy poca vida al coche Vale, para, para, para Que va a haber NPCs por aquí, ¿no? Estamos ahora ahí Anda que no Y he dejado el arco, tío Chicos Yo no puedo llevar más piezas Espera, vamos a una... Los matas, Matías, sí, ¿no? Tienen munición Sí tengo, sí tengo ¿Tienes materiales, tío? Muy poco Espérate Dejadme las balas Que esta gente ha soltado las de rifle Sí, sí Pide tú las balas si quieres Voy a pillar las piezas, eh Tío, un montón de oro, ¿sabes? Pero, Matías, no podemos llevarlas todas Sí, sí Vamos con esto al... Hay una aquí Con esto vamos al... Que pilles a alguien Al otro y rezamos Frank, Frank, te coge esto ¿El qué? Esto tienes que llevarlo Es que no podemos... No se pueden llevar dos piezas Ocupa tres Pues hay que llevar cositas importantes Pues se hace cuatro, ¿qué dices? Eh, joder, cosillas A ver, ¿para dónde tenemos que ir ahora? ¿Al helicóptero? Yo creo que sí, no hay otra No hay otra Vale, pues mira lo que voy a hacer, chicos ¿A esta la llamo? Pito grande Let's fucking go Hostia ¿Y eso? Cosas que aprende bueno Eh, un tío aquí Vamos, chicos Da igual, Matías Pero hay un tiempo, ¿no? Let's go No está disparando Me he saltado una, tío Es que quería que cogele su fusil Porque tengo dos balas de escopeta Matías Ah, vale, no Escucho tiros y digo Se estará peleando todavía Que no, que no Que son en el PC que nos están disparando Aquí hay que asolirnos Por si no habéis cogido todavía ¡Ah, chicos! Tenemos vehículo Nos vamos todo piola ¿Qué me viene, tío? ¡Pum, pum! He empezado a 3.000 metros, tío Cero ruedas Cero ruedas Nada, nada, igual No se puede, no se puede ¿Qué hace un jabalí volando? Como estén esperándonos Y tengan todas las piezas menos una ¡Dios! Pero los NPCs de dónde han salido Me acabo de pulverizar Desde 200 kilómetros Ese tío es un pesado Vamos a colar a la salante Vamos a colar a la salante Furros Me muero, me muero, me muero Miguel, tú ve corriendo Miguel, Miguel, Miguel Que no llegan, que no llegan los furros Y corres Que no llegan, no llegan Coge el filete Ya va todo lag Ya va todo lag Ya veo el ejército de lobos viniendo Subiós de aquí A la colchoneta de esta ¿Qué colchoneta? ¿Tienes una lanzadera? Sí, pero no Ponla, ponla, ponla Dios, se me buguea Que flipa el personaje Para de correr solo Del lag que hay Va todo laggeado, tío Sí, sí Es una cosa increíble De modo va como el orto ¡Ah! Te he visto saltar encima Y no hacer nada Sí, sí Ha pasado algo más raro Hay un taxi ahí, eh Mec, mec Pues a Frank, ¿qué me haces? Tío, ¿alguien me explica Cómo se quita el abusto? No, te tienen que hacer daño Para que se te quite Pero si me llaman No paran de hacerme daño, tío Me van a matar, de hecho Matías, voy a cambiar Voy a cambiar la escopeta Porque no tengo balas, tío Yo paso de pelearme con esta gente Que le den por culo Me van a matar, tío Matías, tienes un lobo Ah, no, no, es un lobo ¿Qué coño es eso? Son NPCs Pero, ¿por qué se va a ir metido aquí En un primer momento? ¡No! ¡Fran, vamos a morir! Por mi culpa Soy gilipollas Tontísimos, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Quería abrir la caja de frutas ¡Fran, me va a morir! ¡Fran, me muero, eh! Me muero, me muero Es que hay fuego aquí Matías, porque pensaba que tenía ruedas, tío Necesitamos coches No nos da tiempo ¿Tenemos que ir a por otra pizza más? No nos da tiempo Está en el helicóptero al lado Y luego lo que tenemos que hacer Es campearlo y ya está Bueno Mierda, nos hemos quedado sin bitón Joder Soy un puto inútil, tío Es que quería abrir la caja de frutas, tío ¡Es que va fatal! Cuanto más difícil, mejor, chavales Maravillosa jugada Más fuerte te haces No reyeron de mí, tío Esta gente que suelta Si sueltan curas Miguel, vamos a... Ya por el helicóptero Ya está Si cogerá el taxi este ¿No tiene ruedas? Ningún... ¡Uh! Espérate, 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 espérate Me jodas, ¿qué se puede hacer? Mierda Con esas no, pero con otras ruedas sí se puede Tengo una puta idea que flipas Tengo una puta idea que flipas Tengo una idea que flipas Esconder las piezas en este arbusto Y vamos por la última Pero no se ven las piezas Tengo arbusto, tío Tío, que alguien me pierda Tengo un arbusto, creo que no No, verdad Solo se ven si la lleva un jugador Ah, te repiesa por el mapa, ¿no? Es que está aquí de helicóptero Y el helicóptero está sin ninguna pieza Y con los NPCs vigilándolo No ha venido nadie todavía A ver, quedan otras tres personas en la partida Y no han puesto ni una pieza en el helicóptero Vaya putos paquetes ¿Qué están haciendo, tío? ¡Eh, gente aquí! ¡Miguel, ayuda! Estoy corriendo Tengo 50 de vidas Vamos a morir ¡Eh! ¡Me quieren sacar, amigo! ¡Disparales por la espalda! ¡Disparales por la espalda! ¡Rápido! Vale, sí, hazte loco, Matías Hazte loco No tengo rifles Sí, pero rápido Asomalo ya, asomalo ya Matías, te has ido tú solo Te esperas ahora Le veo, le veo hasta aquí Son dos Son dos ¿Hay uno en el coche? No Te la van ¡Muerto uno, muerto uno! Matías, son malísimos ¿Está blanco? Lo matas, lo matas, lo matas Llego, 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 llego ¿Cuántas vidas tiene? Ya está, ya está, ya está Vale, queda solo un tío más Eran malísimos estos, ¿eh? ¿Y este coche? Me han dado pena, me han dado pena Me han dado pena Ha sido bullying, en verdad, ¿eh? Me han dado arbusto, tío Vale, venid Venid, 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 venid Fran, síguele Porque si no te sigues Se va a hacer juego solo, tío Es que estáis muy... Estáis con horchata en las venas Matías, tengo 60 de vida Y tres balas Y yo 70 Yo tengo 70 Pongo mi pieza, ¿eh? Pongo mi pieza Yo os atropello a mí Como el único tío que quede Nos la líe Me cago encima Bueno, a lo mejor vamos a ver Porque tenemos que ir a por la última Esta gente hay que matarlos, Matías Porque ya has visto lo que pasa A 200 kilómetros Te están dando todavía Me he quedado sin balas, tío Vale, ya está fuera Solo queda una, ¿no? Que es esta Sí, yo también podemos buscarla Más cerca en alguna de las torres Si vamos a alguna de las torres Yo tengo, yo tengo materiales Yo tengo muy poco, tío Escúchame, haz una torre hacia arriba Hacia el cielo La verdad es que me han dado pena A los chavales estos, tío En verdad no deberíamos irnos todos, tío Queda un tío Si viene ese tío Con la única pieza que queda Se va Que se vaya solo uno No creo que el tío Justo tenga esa pieza Sinceramente Deberíamos A ver, ¿qué pieza es? Es la parte de detrás El rotor Que es lo que está marcado, ¿no? Que hay marcado vosotros Claro Sí Escúchame, podéis ir solamente uno Y ya está Igual no se está espiando el tío Vale Voy yo, pero si me construís Una torre al cielo Vale Yo tengo nueve Tengo nueve de estas De salir volando Vale, dame Toma Llévate solo dos armas Porque igualmente Vas a tener que dejarlo todo No te sirve Ya verás como Ya verás como No tengo nada Matías No tengo nada en el inventario Pero escúchame Tienes que cargártelo A los NPCs, Frank Hostia puta Plan, tienes armas, ¿no? Sí, sí, sí Me voy yo con él, Matías Miguel, si me quedo yo Solo con veintinueve De vida, viene el tío Y me mata Luego no te quejes Vale No me voy a quejar Venga ya Se supone que Tendría que haber sido yo El que hubiese ido Estoy grabando, Matías Vale, pues ya está Dale, dale Para hacer lo épico Venite, perotudo ¿Cómo es esto que has hecho, Miguel? Ahí los tiras Y no, pero Tienen que caer encima de Tienen que Yo voy a preparar una trampa Tienen que tirarlos todos En el mismo sitio ¿Sabes, Frank? Si es que Van cayendo uno encima del otro Este Delicu no sé yo, ¿eh? Está empantado ¿Qué es eso? Ah, vale, que se ha hecho de noche Ay, está sin gasolina Va bugueadísimo Hostia, tío Va bugueadísimo Ah, no Quedamos solo nosotros tres El otro último ha muerto Vale, chicos Ganamos solo con llevar la pieza Pues ya está Escucha, un coche Es tú, ¿no, Matías? Salga, no, Frank Adiós Tú siempre atorpellándome Hola, cabrón Vamos ¡Frank! ¿Pero qué haces, tío? Tío Que no sé qué pasa, tío No me dejas subir Me salgo volando En cuanto rozo el coche Ya está Sigue el bug este De que el coche ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, Matías? No me jodas, tío Me han metido un puto Esqueria Por un fantasma ¡Hay fantasma! ¡Sí! ¡No! Tengo cuatro de vida, Miguel Estoy solo Tengo cuatro de vida ¡Hay que venir otro! Corre, corre, corre Matías va a fallecer Creo, ¿eh? Oh, mierda Matías, vete del helicóptero Da igual Si no puede ir nadie por él Tú sálvate Tú huye Hostia, todo lo que hay aquí, Miguel Fuck No, 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 Fran No te metas ¡Melander, melander! He muerto Matías, me cojo una pieza de mirar Vale, yo te cubro Yo te cubro con mi Con el culo te cubro Con el sexo anal Vamos a morir Fran, vamos a morir Vamos a perder ¿Tienes la pieza o no, Fran? La tengo, la tengo Corre, corre, corre No puedo ir para adelante No puedo ver que sea tan malo Es que, tío, nos han pulverizado Fran, te he dicho No te metas Te metes en medio con el coche Y que siempre Conduce fatal, tío Totalmente Totalmente Que asco, tío No puede ser que tengamos tan mala suerte, tío Dios, creo que se llama No, otra vez no Otra vez no Es que, encima Como ha salido todo de mal, eh En el último minuto O sea, parece que los fantasmas Matan a Matías Esto nos pasa por el reino de toda la gente Que se ha muerto por NPCs Estoy llorando, tío Es que, no se puede ir por ahí Con 30 de vida, tío Estás pidiendo que te Estás pidiendo que te disparen, tío Os he invitado a todos Es que, no Me he tenido que salir Porque como he salgado hasta afuera, ¿sabes? No podemos No me vuelvo a enfrentar a un lobo en mi vida No, pero escúchame Cuando se hace de noche Salen 200 lobos Va al juego a 2 FPS Explota NPCs Encima, o sea Un tío me ha quitado Rollo 60 de vida A 200 metros Con un rifle Que cocida, tío Está demasiado Y, Matías Tú no habrías O sea, no nos habría dado Tiempo de salvarte Aunque hubiéramos pillado la pieza ¿Sabes lo que ha pasado, Fran? Que cuando te has subido al coche Y le he dado para adelante El coche no iba para adelante Porque había un cadáver delante O sea, un tío muerto Delante No me dejaba ir para adelante Y dijo, estás muerto Me he bajado para intentar salvarte Y ya, pues han explotado el coche Y nos hemos ido a tomar por culo Encima, el coche ha explotado instantáneo Putos NPCs, tío ¿Y por qué solamente me encuentro Una escopeta en su fusil Y tres balas en toda la partida? Es un desgraciado No pasa nada Quiero el paraguas Se me ha cerrado el fornite Joder ¿Qué pasa, tío? Me pasa ¿Qué pasa, tío? Se me ha cerrado el fornite Depresión Que cocida de modo, tío No me gustan los modos En los que hay que andar tanto, tío Me da pereza Ahora para acá Ahora para allá Ahora aquí Encima siempre coge Venga, lo hacemos en coche Un minuto con el coche Y ya está roto Hay que cuidar los coches Como si fuera Un hijo, eh Es lo más cheto que hay, tío Tío, la gente es malísima Lo peor que no se nos ha puesto La partida ha sido los lobos Sí, nos hemos encontrado Dos personas Le han dicho a Matías Tío, colegas Matías le ha traicionado Y ha matado a los dos Eso ha sido lo que no hemos encontrado De jugadores Los pobres Lo demás ha sido todo Sexo La verdad Típico de Sagitario Típico de Capricornio Recuerda que las fogatas curan autos Vale Buen consejo, en verdad La cosa es que siempre pasa lo mismo Cuando tienes un coche con poca vida Sabes donde hay de todo Menos una fogata Pero bueno, puedes mirarla En el mapa, en verdad, ¿no? Ay Bueno, con ustedes me avisas Voy a poner el mapa este de Fornite Qué lamentable, tío Ha sido lamentable esto Ahora, este modo nos va a llenar Nos va a meter la partida Solo con subetis Aquí, fogatas Si en esta partida hubiéramos dicho Hacer lo de campeón helicóptero Nos habríamos quedado ahí como gilipollas Porque nadie ha llevado Ni una pieza, tío Nos ha salido una lobby de 16 Que eran todos inútiles ¿Fran? Qué, qué decís Me estoy iniciando el Fornite Ah, vale, vale Estoy escuchando el audio este de Iker Todo turbio Ah, Iker ha dicho que casi muere, ¿no? O algo de eso Lo típico que dices por el grupo de WhatsApp Sí Cuando estéis deprimidos pensad en esto He servido la polla Que suena tanto Se ve, ¿no? He flipado Y digo Voy a mirar el filtro del aire ¿Qué? A ver ¿Qué cojones? ¿Cuál es mi sorpresa? ¿Qué? Hijos de puta Putas ardillas Sonatocitos ¿Qué? 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 Un tío que tiene el filtro del aire del coche lleno de... ¿Qué son? ¿Nueces? No ¿Qué son? Joder No sé hablar español, tío Porque las ardillas se lo han llenado ¿Qué son? ¿Avellanas? ¿Cómo se llama esa mierda? Sí, sé lo que dices ¿Cómo se llama, tío? Es lo de la... Es lo de la ardilla de Ice Age Te da de hielo ¿Qué se llama eso? Bellota Bellota ¿Seguro? Seguro, seguro ¿Pero dónde? ¿Pero cuánto tiempo lleva sin mover el coche Para que les haya dado tiempo De meter tantas bellotas, tío? Mira Bueno, ya sé por qué suena tanto Pero eso es porque había un nido ahí Pero un nido no Que guardan ahí Porque las ardillas tienen el ansio de guardar cosas todo el rato, tío Tienen síndrome de diógenes Sí, tal cual Y gracias a eso salen árboles Porque se le olvidan de la gente raro y crecen Qué maquinosa ¿Qué tío? Se va a cargar el coche, también te digo Vaya forma de menear el filtro de aire, tío Pero esto es una bañada Bueno, bellota gratis, ¿no? Yo qué sé Joder Putas retoncitos Frank, ¿estás ya? Te envío una petición, pero... Invitar algo, tío Ahora puedo enviar la petición para que tenga una semana Sí, es lo que te he dicho En plan, por favor, ¿puedes invitarme para que pueda unirme? Próximamente podrás enviar una petición para que te pueda enviar una petición Para que pueda inviarte una petición para que te puedas unir Próximamente Mira, a ver, ha preguntado a Luis ¿Esos son castañas o qué es eso? Yo creo que eran avellanas O sea, bellotas, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo farmear bellotas? Ya ves, granja de bellota automática, tío Hay que pasárselo a... El Rich Para que se haga un modelito Cuatro meses ya, Miguel Cuatro meses? ¡Me juega! Habría que ir pensando en casarse, eh, Bastic ¿Eh? ¿Para cuándo la boda? Bastic, muchas gracias por el premio, tío Gracias, Bastic CL, por el premio Cuatro meses Y los bits antes, muchas gracias, tío StrangerMC, gracias por los diez bits A ti también Me suenan todos los nombres de los que donáis Todo, porque sois siempre los mismos Sois unos putos cracks Eh, hola, Miguel ¿Nos puedes mandar unos saluditos a Abraham y a Tobal, please? Eh, por supuesto A Abraham y Tobal, un saludito Eh... Siempre fuertes, bro Siempre fuertes No sé qué coño decían los saludos, tío A ver Oh, qué rechazo Gracias, Stranger Y gracias JuanitoGamerHDXX Por los... ¡100 bits, Juanito! Eh... Sexo, muchas veces, tío ¡Qué resaca! Vaya nochecita, ¿no? Y Bastián333 por los diez bits Gracias a todos, gracias a todos Nos pasamos con... Como en los cubatas, tío Ya ves, resaca, resaca ¡Coño! Abel 3, 4, 8 ¿Te imaginas? Espirran Gracias, Abel Gracias, Abel 10 bits Ay, que no empiezo Chicos, ¿dónde estáis? Yo estoy a la izquierda de Setos Vale, ya está Eh... Un pico de acumulaciones Que vamos a ir Vale, me parece un buen plan Let's fucking go Ahí, seguro A ver, acumulaciones Yo puedo ir volando Yo puedo ir incluso un poquillo más lejos Porque como puedo meterme en el tubo Y hacer... ¿Quedamos en el helicóptero? Yo estoy al lado del helicóptero Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Quiero el paraguas Es la mentalidad de un chaval Un super espirran Vale, aquí dentro no hay absolutamente nada ¿Qué es eso? Está guapo el modo este ¡Ruedas! Me la voy a llevar Porque sabiendo lo que pasa Me encontré unas ruedas ¡Sexo! ¿Habéis hecho una... Una votación de puntos? ¿De qué? ¿De que vamos a ganar o de que no vamos a ganar? Sexo sustantivo Recemos ¡Hay un tío! ¿Quién es este? No me jodas que es streamer sniper O sea, me he encontrado un tío que es streamer sniper Sustantivo masculino en singular Joder, me han dado las copitas Ha gastado toda la para que había para decirme... Bueno, pues somos cinco El Hamsheg El Hamsheg Que nunca sé cómo coño decir su nombre Que he estado... He grabado con él y todo Y nunca sé cómo decir su nombre, tío ¿Hamsheg? Hamsheg Hamsheg Es Mekma No Hamsheg Estoy decepcionado No No ¿Qué dijiste? No 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 ¿Dónde caemos? Se ha revelado la posición de alguien ¿Soy vosotros no, verdad? Bueno, está a la otra punta del mapa Me da un poco igual Quizás soy yo, pero todo Pero lo voy a hacer Voy a revelar mi posición Vale Qué cerca de mi torre Soy alto, inteligente Tú estás en arenas Estás en arenas Frank, tienes un tío al lado ¿Qué dices? Mira el mapa Tengo una puta escara O sea, que se acerque si quiere Pero va a durar poquillo Bueno, está lejos Está lejos el tío Está lejos Le voy a partir las putas piernas ¿Quién se ven, eh? ¿Se le ponen las piernas? Yo, yo, yo Voy a poner minas, tío Voy a poner minitas Yo me vengo Esta de la minita Se monta un campamento Solo para matar al tío Eso te lo puedes, claro El pobre quiere ir pacífico Madre mía, esto ni en The Walking Dead, chaval Estoy dejando fino El pie pacífico Bueno, eso ya estoy en la torre, casi Pero tú, Garracho, también Pero has pillado armas ¿Todo tiempo de lutear algo? No Claro, es que A ver, yo también puedo ir full Como un loco, ¿sabes? Pero... Que le sabe una cosa graciosa Para variar tengo su fusil y escopeta Vaya a ser que me encuentre Otra cosa Funny guy Dime, entías ¿Entías? Se ha muerto, chico Un segundo Un segundo Un segundo Matías, tío Un segundo Matías Matías Que os calléis Hermanos, se ha muerto 7 veces hoy En lo que queda de tarde Pocas Creo que más, es verdad Vamos a intentar Gente, tengo una pieza ¿Qué dices? Matías Sí Joder, deja de hacer pirran ¿Cómo lo hace? No, en plan, he encontrado una pieza Ha sido justo en el spawn Pero está llena de putos Espera, te voy a intentar chingarla Ahora, ya estoy Me he metido en el equipo Como... De mientras Vale, chicos Podría matarle Ah, pero es a Migardo Ah, hostia Ahora me escucha y todo Qué guapo Oh, no me ve No me ve No me ve No me ve Me ha matado un tío Ah, bueno Eso dicen las antiguas lenguas Han matado El único que ha muerto en la partida Se lo ha cargado a Fran Es todo un asesino, tío Literal ¿Cómo? Espérate, somos gilipollas ¿Por qué no vamos andando, tío? Espera, me dejo de cebarte Me acabo de cargar a Midas, tío Y estoy extorsionando a Peña ¿Dónde estáis? Miguel, puedo matarle Vete con ti Pibes, la misión ha sido un éxito Tengo una pieza ¿Pero de dónde la has sacado? ¿Te la he encontrado de puta chiripa? Te las he robado a los tontos estos Sin que se enterasen Me he escapado con un pequereta ¿A dónde voy? Eh, nosotros estamos en acumulaciones Salgado, tú sigues aquí Salgado Tú sigues ahí, Salgado Eh, yo estoy yendo de la torre a acumulaciones ¿Dónde estás tú? Estoy yendo para allá, estoy yendo para allá Mira, aquí hay un tío ¿Y Fran, Fran, ¿dónde está? Fran, Fran, ¿tú dónde estás? Estoy en arena ardiente ¿Puedo matarle? Ah, es Hans Hostia, Fran, tú y yo juntos Tú y yo juntos ¿Tú dónde estás? Yo estoy... En Ciudadela Calavera Voy a ir a la carretera entre arenas y Ciudadela Vamos, que voy... Voy a escapar como una rata con el pecho Que te esclava, en verdad sí Porque al final, quedarte así Para que te revienten entre siete Los pederías de manera están chetados, tío Los tiras hasta la próxima Otra lanzadera, tío Tengo tres Gracias a los donativos Hostia, Salgado Te han fichado ya Ni me he enterado ¿Cuándo has ido? Mateardo, ¿dónde estás? Hace nada Una cosa Hans Tendrá que morir en algún momento Más que morir Eh... Salirse del equipo y ya está ¿Sabes? Bueno, podemos matarla de paso ¿Este eres tú, Matías? Te veo como como... No, muchas ganas Mierda, gente Yo subí, eh ¡Soy un cabrón! ¿Qué has hecho? ¡Franc ha matado a otro! Un tío me ha ofrecido tiempo Joder La gente me lo he cargado Justo cuando le iba a aplaudir Con razón, muere la gente En este juego Se matan entre ellos Y luego ninguno gana, tío Como antes Épico Hola, te unes a mi equipo No No Joder, yo te lo hago la cabeza No Vale, hay un coche aquí abajo Y hay alguna pibiña por aquí Joder, me lleva a la otra punta Qué mala suerte, tío Matías, ¿por qué me mientes? ¿Dónde estás? Estoy en la entrada de Ciudadela ¡Eh, veo un coche rojo! ¿Eres tú? ¿Qué? Me da que no ¿Eres tú del coche rojo? ¿Qué coche? Eres tú, joder, puta Te he visto la cara Es él, es él, es él Ese es porque se hace loco que flipas Oye Frank, ¿qué habría pasado si tuviese metido un escopetazo en toda la cabeza En vez de hacer el equipo? Pues igual me hubiera... Había dicho broma, tígate, pasas Te habría muerto de golpe, ¿eh? Porque no tiene equipo Tal cual, ¿eh? Vale Frank, tienes 9% de batería Digo, de gasolina, no creo que vaya a ningún lado Ah, mira, aquí hay gasolinera ¿Me estás subestimando? Yo tengo un coche lleno Bueno, no lleno, pero... ¿Te gusta cómo matías? Sí, la verdad que sí ¿Te gusta mi Scar? ¿Te gustaría tenerla? No Vale, Salgado A ver, tengo una idea Vamos a cultivos Matamos al rastor de ahí, pillamos la garra Y luego nos vamos a ver con la chica de acumulaciones Para que nos digan dónde están las piezas De golpe Va Una grita, Frank, pilla eso ¿Vosotros dónde estáis, por cierto? En Ciudadera Calavera, en el helicóptero Tenemos la primera pieza Ah ¿Se la suelto para quitarme la de encima? ¿O me la guardo? La puede... No sé La verdad es que no tengo ni idea Mira el coche que hay ahí, Matías Es el tío que me ha ofrecido Tim ¿Cómo? Con ruedas Térame que guardas y todo Ay, es el tío que me ha matado Uy, espérate, yo también tengo ruedas Soy imbécil Ahí está Faltan todas las piezas en el helicóptero Del helicóptero y todo Vale, ya está, ya está el motor puesto No sé por qué estoy bordeando por aquí Si puedo ir recto con este coche Bueno Puede cargar este coche Espaladeadísimo, tío Se va a hacer de noche, cuidado Ya, ya Fran, hazme caso Saca gasolina para el coche Sí, sí, ya veo un lobo Vamos a tener que salir por pato Para hacer el sexo Ay, que vienen Tengo una idea Matías, rápido La idea es no parar de moverse Joder, hay un montón Por eso mata el lag, tío Mierda Corre No veo nada, tío No veo nada, no veo nada Me voy a chocar Conduce ¿Cómo que lo toca? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Conduce, nos vamos Yo te cojo el mapa No, no, no Acumulaciones Vete a acumulaciones Que están ellos, ¿no? Pero si no veo nada No, no, no Bueno, a ver, no Pero vamos a ir en algún momento A ver A ver, por aquí tienen que haber reactores, chicos ¿Los veis? Oye, te la cuenta de que había gente detrás nuestra ¡Ah, mira, hay una garra aquí! ¿What? Pues bueno, gratis Falleció Suba así ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vamos, vamos, vamos Eh, tú, eh, aquí Aquí, aquí Fran, tenemos que controlar el equipo Vamos allá Tengo una idea, Matías Frena un momento Vale Hola Uy, ¿qué crees que esto va a funcionar? Véntete, véntete No, pero eso, eso Fran, vamos a caer directamente para abajo Vámonos Es verdad, es verdad ¿Acumulaciones a iras? Lo sube, lo sube A ver, estamos yendo a acumulaciones No hace falta que vengáis realmente Escuchad, no, no vengáis Vamos a ver primero dónde salen las piezas Y te digo, ¿vale? Vale Vamos a ver con la pibiña Que nos va a decir dónde están las piezas Vale, pues yo voy a ir de pronto aquí Quedan un, hace, somos cinco Quedan, quedan, quedan siete No, sí Nos quedan seis Vamos, lutea ¿Matamos a alguien, Fran? Tiramos una bengalilla para que venga alguien Le hacemos team y le metemos un tiro en la boca Sí, sí, le tendremos una trampa Pero no, le escondemos Mira, aquí siempre En el sitio que he marcado, Fran Siempre hay Eh, gasolina La tiramos y cuando venga alguien le metemos el tiro Me quedo atascado en el coche, tío Vale, pues vamos a hacerlo, tío Vale, venga, venga, subete, subete Eh, viene un lobos Fran, subete, corre Van, corre, van, corre Dale, caña No, ahora le he hecho gasolina, no te preocupes Capricornio Uh Uh Pico de Capricornio Eh, como llegue la noche ¡No me jodas! ¿Quién ha sido? Salgado Salgado, tío ¿Qué haces, bro? Eso ha sido lo peor que me puede hacer en ese momento, tío Lo has hecho a puesta Iba a romper con el coche ¿A quién se le ocurre? Que el coche empuja a la gente muy fuerte, tío ¿Pero queréis ayudar? Mierda, me he equivocado Se ha quedado la lata encima, ¿verdad? ¡Joder! Se ha quedado la lata en tu culo, tío ¿Pero de dónde miras tan, Fran? Yo no tengo ni puta idea Espera, la coja Estamos al lado suyo Vale, no, no la cojo Joder de puta, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está? Se ha quedado en tu asiento, tío Puedo, puedo Lo recogí, lo recogí Ah, ya está, gracias Bien hecho, bien hecho Vale, gracias Todo mal, tío Gracias Todo mal Venga, vamos Me encanta mi escudo Yeah Andamos, Fran, no hay ni una puta pistola de gala aquí Olvídate Matías ¿Qué? Deberíamos largarnos Sí, venga, vámonos, vámonos ¿Dónde estáis, Salgado y Miguel? Acumulaciones ¿Pero que lleváis eso todo el rato? ¿Que lleváis toda la partida sin moveros o qué? Matías No, es que fuimos a... Te me relajas que te meto un puño Estamos yendo a hablar con la pibiña para que nos diga dónde están Pero hemos tenido que dar todas las vueltas, tío Vale, pues yo me he dejado una pieza en el helicóptero, eh En todas las partidas me atropelláis, eh, chicos No sabéis conducir, tío Estás de quieto Es que he sacado... No conduzcan más, tío, de verdad Me sacas el carnet Ya está Es un NPC normal y corriente A ver, ¿dónde? A ver, ¿qué pieza lo habéis puesto vosotros? Yo le he puesto el motor Vale ¿Y hay dos? ¿Habéis puesto dos? No, solo una No, solo una Vale, pues mira, hay... A ver cómo te lo digo, tío Mira, en Cultivos Colosal a la derecha de Cultivos Pues hay una Y abajo hay otra Muy cerca una de la otra Y la otra está... Y la otra está... A ver, Fran, ve a por Miguel Vamos a meterle en el escuadrón Vamos todos juntos Que hay un coñazo Que no nos entran en nadie Que encima nos hagan una pieza con la niebla Allí no hay nadie Es ahí al fondo No, no, es al fondo ¿Ves que hay un coche moviéndose? Son ellos Ah, vale, con dos de tú Hijo de puta eres, eh A la toma, por gilipollas O sea, han pinchado una rueda por hijo de puta Por cambiarte de coche tú rápido sin avisar Oh, Dios, Fran No veo nada Va a pilar el coche Me cago en la hostia Joder, esto es una mierda No se ve nada, tío Me ha pinchado una rueda Puto lobo de mierda ¿Dónde vas? Tío, que le den, que le den Que le den, que le den al coche ¿Qué haces? Los pibes Yo me voy a para la pieza de estar aquí, tío Esto no son, esto no son Matale ¿Qué cojones? No Hostia, qué susto Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha muerto? ¿Qué cojones? Ah, qué susto, amigo Eres imbecil, Matías Pero, tío, no he visto Bueno, que diga ¿Qué? No, no Uy No, esto es muy guarro No, no, no le maten No le maten Lo he echado del equipo y ya está Me hace el loco para que le matara Matarlo, eso es literalmente matarlo ¿A quién? No me dispares, no me dispares ¿Le digo que sí? No, no, no Claro, no Es tontería Espérate, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo me saliste? ¿Cómo te saliste, Frank? Ah, sí Ah, con... Abajo, abajo En abandonar el escuadrón ¿Qué? Invítame O te mate Gracias Matémosle ¿Lo habéis echado? No, nos hemos ido todos menos él Y se ha ido corriendo ¿Qué matamos? No, no le matéis ¿Qué sí? Ah, pues entonces... Ahora ya no nos va a escuchar ¿Qué por qué te ponen C4? Porque Salgado está loco Me está poniendo nervios Últimamente se ha requirido un puto segundo ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? A ver, ya tenemos la localización Oye, pero nos podemos ir con el Strip Sniper Porque caben más de... ¿No? Si se puede subir al coche Hostia, lo podemos probar Ah, que... Sí, es verdad El Strip Sniper se puede escapar El Strip Sniper se escapa Creo que si no es de tu team No, podemos probar Pero no creo que le deje Hostia, pero se puede poner en la meta ¿Sabes? Pues... Imposible A ver ¿Veis las piezas? Sí, yo voy ya Yo voy a ir... Yo voy a ir... No, no, no A la que han marcado voy yo Bueno, eso bueno Vale, pues yo voy a ir Lo digo porque iba a ir yo a esa antes Cuando había escuchado a... Me dejé morir Yo que mal voy a la de parque voy yo Por ejemplo Mira, no, no, no Esa ya la tenemos Tienes que ir a esta ¿A cuál? A la amarilla Marca amarilla En cultivos Hay dos Una muy cerca de la otra Pues esas dos Hostia, me van a hacer el sexo esta gente Encima esta mirilla no se cierra Nada, el ridículo ¿Cuál queda? Para que me lleves a parque ¿Qué hago, tío? A ver ¿Dónde estás, Frank? No me quieres llevar a parque? Bueno, que te joden Vale, adiós Esta es la tercera partida que hacemos, ¿verdad? Hemos jugado La del PvP La del PvP Que hemos muerto Y esta ¿No? Vamos, tío Nos vemos Gracias Nooo Nooo Sexo No me haces ni puto casi, de verdad Me cago en todo Dios Vale, vale Madre mía Esto es peor que arenas He muerto No jodas, Miguel Pero que me ha Escúchame Es increíble, tío Tengo una pieza No puedo ir más rápido Chicos, tengo una pieza Tengo el coche discapacitado ¿Este quién es? Ah, ese es Steven Ever Hola, amigo No me jodas Tenemos que ir rápido porque Miguel ha puto muerto Nada, estoy aquí al lado Me están disparando todo el mundo ¿Qué? ¿Qué, Miguel? Si estamos a punto de llegar Hemos perdido Se han pirado Se han pirado los otros ¿Quién? Nosotros, se han pirado Han hecho todo Me han salido al motor mío Ah, quería que Miguel se había salido Por culo gordo Yo también Soy uno culo gordo Matías, ¿qué dices culo gordo, tío? ¿Por qué se han pirado sin nosotros? Pero, ¿y eso qué tiene que ver con culo gordo? O sea, he estado toda la persona dando vueltas ¿Os habéis paranoillado? Que flipas, tío Es que os he ido a entrar a ver Es que os he ido a paranoia Y hay un huevo, tío Y luego os quejáis de mí Porque se pasa el juego solo ¡Se pasa el juego solo! ¡Qué tío! Y encima Es que encima también te digo Dejas una pieza en el helicóptero Y te vas Pues claro, realmente Claro, porque no voy a ir Toda la partida Dándome vuelta a la isla Dos, dos, cientos millones de kilómetros Haciendo todas las cosas Que tenéis que hacer Yo con tres slots De inventaros Sin poder usarlo Es que no paso, tío No voy a hacer eso Ay Dios mío Qué difícil, tío Es que, Matías Llevamos mucho rato Que sé dónde están todas las piezas Pero como no veníais Y es como No, pero espérate que estemos juntos Para que la podáis ver en el mapa Vale, pues esperamos que vengan Ha venido Le mata el streamer sniper No, pero ¿qué hacemos con el streamer sniper? Que no hemos cogido, tío ¿Qué estás pensando, tío? Por pensar las cosas Espirra Invítame Ah, estoy yo solo Vale, muere Spirra Claro, si le das a listo Aquí no puedes darle a listo Desde la lobby, ¿no? Porque te meten en partida Random Qué asco Entra en una partida solo Y me ha matado en la primera Que me... Tapo un dime ¿Hola? Sí, sí Hola Hola La cocida extrema Bueno En fin Frank, ya te... Venga Eh... Si tuvierais que cambiaros el nombre Eh... Eh... ¿Qué nombre os pondría? Me estoy silenciando porque Me importa hacer lo que están hablando Lo mismo, la verdad Duki300 Muchas gracias por el Prime Los cuatro meses Duki, espectacular Gracias por el apoyo Durante tus cuatro meses Increíble Bastic Gracias por los 10 bits Y las sub de antes y todo Bastic Muchas gracias, tío Miguel Estos son mis últimos bits Y quería decirte que me haces feliz Gracias y almóndigas Almóndigas Con tomate Muy buenas Gracias, Bastic Eh... Marshadow Control Gracias por los 100 bits Para control El control player del NPC Chaval, me ha destrozado Es que, tío O sea, que qué sé También yo me he liado Me he liado Me he liado Me he intentado cubrirme Y en lo que he tardado en cubrirme Tenía 14 de vida Pero bueno Marshadow Control Gracias por los 100 bits, tío Miguel ¿Me afirmas? ¿Me afirmas el culo? Creo que es ilegal Sí, es menor de la verdad No estoy muy seguro Y Abel 348 Que está por los 200 bits Muchas gracias por hacerme feliz En momentos difíciles Con tus vídeos Y gracias a los demás Miembros de Random Life Abel era un grande, tío Gracias Ha salido el tren del hype Y lo he visto, eh Lo he visto Pero es que Soy un streamer de mierda Se me da muy mal Estar pendiente del chat Y hacer lo que sea Que esté haciendo La verdad Pero bueno Gracias, chicos Por el apoyo extremo Anal Por ponerle un adjetivo Y un saludo A todos los que han perdido los puntos Porque somos unos putos mancos Un saludo a todos Eh... Lo que hay La vida suena, tómala A ver ¿A quién le están llamando? ¿Hola? Afram ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? 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 Es aparecido en Castillo Coral Vaya cocida Vamos, chicos ¡Cling! Espirran Espirran Espirran, chicos Venga, venga, venga Vale, que cada uno vaya Es un problemático Yo tengo una pieza, eh No va, coña Chicos, yo ya tengo El helicóptero completo Oye, los espadones De la pieza No son fijos, ¿verdad? No Ojalá Tío, es que asco Suetear en este modo, tío Me siento como un castroso La morra castrosa Es que los otros Han dicho Un helicóptero ¡Ah! Tiene una pieza ¡Oh! Se han hecho Una Han hecho un poco de sexo Y se han ido volando Han copulado Seguro que han hecho sexo amorfo, tío Si es que ¿Qué haces? A ver, si sois Si sois Si es un equipo de cuatro Pues puedes llevar Una pieza cada uno Y las pones todas de golpe Pero igualmente Tienes que tener todas las piezas No sé A ver, pero que llama Clare ¿Con quién hay que hablar? Con cualquier NPC Con cualquier NPC Pero para saber dónde hay uno A no ser que el troncuente De casualidad Tienes que subir una torre de estas Porque te bloquea el mapa Como en el Far Cry Y entonces te sale Un NPC Hablas con él Y te dice Dame una garra de raptor Duva la garra Se la llevas Y te dicen Estas las piezas Fornite modo historia Ya lo uso Ya ves, tío ¿Quién decía eso? Era como el... El profesor, ¿no? Eh, posición revelada de jugador Vamos a ponerlo ¡Ah, al lado mía! ¡Sexo! Bueno, no sabe que yo estoy aquí, está en feudo Voy a matarle Es mala idea ir a matarle, ¿verdad? Si es bueno me va a follar, fijo Confirmado, tengo solo un rifle verde Pero si es malo Ha tirado una bengala, así que espera a encontrarse con alguien Le traiciono Sí, 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 anda que no Pero es que no le puedo matar rápido Predicción, moderadores Si hay un moderador vivo y puedo hacer una predicción estaría bien Me he cargado un tonto Ha salido, ¿verdad? He muerto Chicos, he fallecido Tenía una escopeta Y me ha matado instantáneo No he intentado negociar ¿Y dónde estás? Voy con un Ferrari No, 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 he muerto de golpe Porque no tengo equipo Super mega jodas ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! Esto le pasa por hacerme el graciosete Dime dónde ha muerto, venga, hay tu muerte ¿Dónde ha muerto? ¿Dónde ha muerto? ¿Dónde ha muerto? En feudo furtivo Venga, se jode Sí, sí, está Miguel, creo que te llaman No, no me llaman Que no, que no me llaman Te llaman por jugar también, Miguel El circo Voy a 190.000 por hora, Miguel Voy a venir con su muerte Y me voy a follar su cadáver ¿Quién te llama? Encontesta ya, tío Voy Y... ¡Vamos! Sí, lo he cogido ¿Sí? Ya, ¿por qué tengo cantadas notificaciones? Sí, ya lo sé, ya No... No hace falta que me insultes Vale ¿Qué te ha dicho? Se ha quedado un poco en muertos, creo Dice que es un... ¿Sabes qué? Pues que es un gilipollas ¿Qué es lo que entraba en otra? ¡Es un payaso! Pero está muerto entonces, ¿no? Sí, claro Voy a venir con su muerte y entrar en otra, ¿vale? Es que... Frank, ¿dónde has caído? Está el de un feudo furtivo Está en la... Estoy ahí ya He llegado a un... Pero se ha ido de feudo Estaba ya... Estaba en la torre, casi Me ha matado ¿Dónde estás, Frank? ¿Que le mato? Me vas a vengar la muerte Es que encima me acerco El tío está quieto Y digo Es default Está quieto Está quieto Es default Ha tirado bengala Todas las señales eran buenas Se gira ¡Pum! Me mata de un tiro No sé Es lo que tiene, ¿no? La vida Encima me ha matado un tiro sin querer Porque me estaba agachando y levantando Para... En señal de amigos, ¿no? Te agachas y te levantas Él me ha disparado Y ahora la casualidad Que yo me ha agachado y me ha dado la cabeza Ha sido todo lo peor que podía salir Todo mal Todo mal Instantáneo O sea, ha sido Estar vivo y al siguiente segundo Estaba en la lobby Frank, ¿dónde moriste? En campo Galigne ¿Eso existe? ¿Cómo que? ¿Eso existe? A ver, veo a dos tíos ahí Les voy a intentar matar Bueno, no Voy a intentar ser su amigo Y después los mato Voy a marcar un... Tío, qué guapo Ahora lo que me tiráis de uniros Yo solo tengo que darle a aceptar Y ya aparecéis en mi lobby Qué épico Aquí sí, let's go a barrer Aquí sí, let's go a barrer Tú, el suelo está brillante Está brillante Es verdad, ¿eh? El suelo de la lobby siempre brillan Qué brillante, ¿no? Don Limpio Muy brillante Don Limpio Calvo Hemos ganado la primera partida Y desde ahí ha sido todo cuesta abajo, ¿eh? Hay que ver Eh, la suerte del principiante Sí Oye... No estaba aquí salgado ¿Qué ha pasado? Nada, que está vengando mi muerte En campo Galigne ¿Está me matando a ti? Frank No, yo me he muerto No sé cómo ¿Te mató una banana? No Iba en un coche y he muerto Me están ruiseando bananas ¡Mierda! Yo creo que te ha matado al tío Que me ha matado a mí Ay Me encanta hacer este gesto En la vida real Qué asco La mayoría de gestos De Furnito De bastante asco En la vida real Denunciable Pero esto lo cogen De alguien que lo hace, ¿no? Vale, he rematado a uno Mira a este ¿Quién me ha matado? Qué asco, tío ¡Qué helado de él, muerto! El alien es de fumeta, tío Es verdad Es de gestura de eso Se me había olvidado Ese alien es famoso En sitios de Pakistán Te lo juro El único alien Que habita el planeta Si escribes Un punto En el buscador de YouTube Un punto Te aparecen videos árabes Más raras Oye, ¿por qué no me deja Iniciar la predicción? Punto ¿Qué cojones? Literalmente Voy a pasar lo primero Que me ha aparecido Al buscar punto Hoy salió un video De la rana esta ¿La rana, Gustavo? No sé La rana esta No, la de Gustavo no, tío Esas cosas, tío ¿Qué es eso? ¿Qué cojones, tío? Literalmente las tendencias De Marruecos Dios, qué cocida, tío Hostia, el video de esponja Ese es la polla, tío ¿Cómo que es la polla? ¿Qué cojones? Ese video Turbio Es una animación súper turbia De la esponja, tío He entrado y me pone Que este video Tiene contenido De restricción de edad Vale, por Dios ¿En serio? ¿Pero has salgado tú Que te has puesto a la cuenta? ¡Franca, dale, porfa! ¡Franca, no por la cuenta! Si salgado es menor de edad De verdad ¿En serio? Claro, joder Él no puede Se supone que no puede Mejor de esos videos Es que ahora ¿Qué dices? ¿Tú no es menor de edad Salgado? Ahora te piden Te piden movidas Te piden Que le pase una foto El DNI Cosas de esas, ¿sabes? Para poder ver un video Es verdad Es verdad A mí piden una foto polla, tío Frank, creo que no era una foto polla Lo que te pedían, eh Pues yo le mandé una Ya, ya An, creo que te están llamando No, no Frank, dale, esto, tío Espero que no, eh Porque la verdad Te imaginas Te llama YouTube Y te pone Ay, a ver si A ver si puede Te imaginas ¿Qué coño? No jodas, tío ¿Hola? ¿Qué te ha dicho? Te va Enrico Lovato ¿Qué? Miguel, confiaré otra vez en que vas a ganar Pierde otra vez Chicos Soy uno No voy a insultar No voy a insultar Porque también te digo Hemos perdido tres seguidas Es lógico, ¿no? Desconfiar, ¿no? ¿Pero qué te han dicho, tío? Nada, nada No me han dicho nada ¿Te han insultado? Entre Hansberg Ni te acerques Que nos rayamos y somos cinco, tío Se me cortocircuita el cerebro Tú intenta que no roben el helicóptero Haces Tú campea el helicóptero Y... Y si vemos que podemos subirnos cinco Pues te subes tú también Ya está Bueno Lipen 1975 Muchas gracias por el Prime Lipen Lipen Creo lo he leído bien, vamos Lipen o Lipen No lo sé Gracias por el Prime Y Marshadow Control Gracias por los otros 100 bits Y los de antes también Gracias, tío Casi le doy a detener transmisión sin querer Ahora leo tu mensaje Marsha Vale, he aparecido En arenas Este que intento es el 27, por ahí Por ahí Damos bastante pena, en verdad He aparecido en acantilados arenosos Arenosos? No Muriendo Yo tu janeiro Acantilados del Sac Vale, voy a ver si puedo No morir Por traición Esta partida Dior Esta se hace, gente Esta se hace Tío, Matías ¿Qué? Joder, tío Va, tío No para, tío Tío, Matías Si es que Yo ya te lo he dicho Un puñada vez, tío Pero me da igual No para, tío ¿Dónde andas? Eh, norte de la isla Encima de parque Encima de parque Joder Aparezco yo al otro lado del mapa Un tío ha puesto Su localización ¿Lo matamos? Eh, seguramente sea Han Han, por favor Deja de matar Pero venga Yo voy a matar a ese tío Escúchame Es que yo digo Bueno, yo estoy grabando Esta gente no para de matar gente Si voy yo y mato a alguien Para el video Queda bien Insta muerto Ya no lo voy a intentar Ah, pero es que ¿Cómo? Miguel, ¿dónde estás? En arenas Texto Vamos todos juntos A matar a la gente Ya, tío A ver si nos evitamos Problems ¿Dónde deberíamos Entrarnos a vivir? Uy, el tío Este no está como Un poco cerca mío Deberíamos derrasear piezas Ya está Frank, no estás Ah, está yendo El tío que ha tirado La bengala Está yendo a la Está yendo a la torre En la que tengo yo más cerca Vale, pues voy a matar a ese tío Mira, os voy a dar Mi localización Uy, veo un coche ¿La veis? No Gente, veo un coche Veo un coche a lo lejos Alguien va con una furgoneta verde No, Matías ¿Dónde lo ves? Yo, yo, yo Yo voy con una furgoneta verde ¿Dónde estás, Matías? Está cerca de una gasolinera Sí, literal En el puente que hay cerca del parque En el puente Vale, sí Hostia, sí Eres tú, eres tú ¿Dónde estás? Voy volando para allá Voy directamente volando ¿Me ves? Tío, no tengo ni un arma Vale, sacado Sígueme, sígueme Sígueme Que hay una pieza aquí Oye, yo tengo ¡Hay un tío aquí! Me piro Tengo un coche Tengo un coche Con ruedas tuneadas Pero no tengo ni un arma Yo solo tengo un arma Oye, hay dos Hay alguien en arenas No, pero estamos cerca Bueno, no No estamos cerca A ver, que cada uno diga su ubicación, por favor Tenemos un motor Sacado y yo estamos juntos, eh Yo sigo en arenas Hay uno en el chat Que se llama Tira una pengala Tira una pengala ¿Y dónde estamos? No, no, no No tire pengala No tire pengala No tire pengala Mejor no Vale Mateo y salgaba Estamos arriba derecha de parque Arriba derecha de parque Uno fuera Bueno Y se están peleando además Joder, tío Ha aparecido en la otra esquina, tío Literal Otro fuera Buenísimo No tengo ni un arma Son un montón Vamos a morir, Miguel No tengo Yo voy a intentar llegar Tengo el motor Vale Ah, espérate Me lo cargo yo Me lo cargo yo Hombre, mi otro Puedo ir al lado, tío Chicos, voy para parque, ¿vale? ¿Puedo ir? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros también vamos a parque ¿Habéis matado a alguien? No, pero volvemos las piezas Tip Ah, vale NPCs Vámonos, vámonos, vámonos Super mega Vámonos de aquí Había un tío por aquí cerca, ¿eh? Porque ha ido a la torre Supongo que a ver Dónde estaba la pibiña Mira, aquí hay una pibiña Con la que podemos Salgar Vamos a la gasolinera Va Tío, oye, ni un arma Bueno, podemos ir a la de parque Que está más cerca Porque hay como un cofre Ah, claro Por eso Da igual Madre mía Entra el otro, entra el otro Coge el otro, coge el otro Ah, vale Tirran No No, 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 no Hay un tío en esta casa No, no me rushes No me rushes No me jodas Va con el pico en la mano, tío Aletim, Miguel, aletim Son dos, son dos ¿Dónde estás, Miguel? Son dos, se van a pelear, tío Yo me piro ¿Dónde estás, Miguel? En una torre Quería subirla Pero hay aquí dos personas ¡Una escopeta! Miguel, si vienes en una torre Comprende que no te podemos ayudar Estás a la derecha de arenas, Miguel ¿Qué cojones? Sí, estoy yendo para el parque Soy estúpido Esa es la torre del deslagrado Vamos a... Escucha, que estoy yendo para vosotros Voy en un coche rojo Con las ruedas tuneas Vale Como mola, ¿eh? Las ruedas tuneadas Está guapísimo Eh, veo ¿Me lleváis una pieza vosotros? Es este, es este, es este, es este, Miguel Es ese, es ese Hola Timing, Timing Mira lo que tengo Ti, ti Hola Ah, sí Fíchame, fíchame Bueno, le voy a matar Imagínate Muero instantáneo Vamos chicos Vamos a matar a los de aquí Son muy malos Venga Yo tengo un arco, eh Da igual Son malísimos Tiene escopeta con trispos Son malísimos Nos revientan No, no Son... Además, no sé si se iban a pelear O si son novios Estaban como muy perdidos los dos Yo iba solo con pico Era un roga, llegó un morado Y una... Creo que era una skin femenina Esperamos Ya no está nada aquí Si nos ven que somos dos Si son dos Y aparecemos dos No van a querer pelear Porque a lo mejor mueren Usted, déjame esas flechas, por favor No, déjame esas flechas Por lo que más querían Joder O jodeis Porque hijo de puta Matías Las armas para ti todas, ¿no? ¿Por qué me atropellan Todas las partidas, Salgado, tío? Para ya Pero... Esto fue sin querer Que no conduzcas Te he dicho que está prohibido Que tú no puedes conducir más Que te lo he prohibido Que no, que te bajes Salgado Que te bajes Tío Es que sería fatal conducir Encima me atropellan todo el rato Me pongo nerviosísimo Nadie, cuando te subes Encima de la silla Ven, Salgado Sube, sube a la torre Porque yo soy el esclavo Porque si me bajo del coche Me quitas el sitio Bien pensado también Juan, ¿tú dónde estás? Yo... Soy nómada, tío Voy sin... Estoy en todos lados Y en ningún lado Al mismo tiempo Eso fue un monporro Soy gilipollas ¿Por qué? Y esta gente no está aquí Eh, pero ¿dónde os vais, cabrones? Gasolina Fran, eh... ¿Estás al lado del helicóptero? ¿Pues a ver qué coño pasa? Fran, ¿estás al lado del helicóptero? Eh... Sí Tú... No, que... Pues vamos para el helicóptero Tú has tirado una... Tú has tirado una... Una bengala No Había un tío... Hay un tío en el helicóptero Hay un tío en el helicóptero Que había tenido una bengala, eh ¿Qué hago? Nada, lo digo porque Seguramente habrá ido para allá Con alguna pieza Digo yo Estoy jodido, chavales Me he quitado la mitad de la vida con fuego Vamos con Fran Fuego Pues voy a ir, eh Vamos a salir todavía Un segundo Mira, aquí está el tío Hijo de puta Ven aquí, cabrón Escúchame, si son los de antes No son buenos ¿Dónde estás, Fran? ¿Tú estás en el helicóptero? Estoy... Sí, sí Estoy en el helicóptero Pero creo que voy a perseguir al tío Vamos a por el morado, Miguel A por el pibe morado Ya no lo veo, Matías No, en plan La marca morada Ah, sí Espera, espera Ahora estoy en batalla A ver, yo creo que deberíamos ir a ayudar a Fran Porque es que además No sabemos qué piezas hay ya en el helicóptero Ni cuáles tienen Deberíamos ir a mirar ¿Dónde está, Fran? Aquí, en el helicóptero Sí, veniros Porque me estoy peleando ¡Métela el turbo! ¡El turbo! ¡El turbo! Rápido, Fran, aguanta Vamos a llegar ya, ¿eh? ¡Qué rayo! Mierda, la niebla Aguanta, aguanta Que esto se hace Fran, ¿has visto qué skin llevaba? No, tío Es que no se ve nada Hostia, acabó a tropear Había un perro Pero estoy al lado del tío Escucho que hay una Una No, se ha pinchado Mira, se están pinchando Estos de ¿Se oye vosotros? Sí ¿Qué es esto? Que es Fran, que es Fran Id para adelante Id para adelante El tío está ahí Dejadme unirme a vuestro equipo Ah, sí, es verdad Fíchalo Corre Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Está ahí delante Vamos Ven aquí, cabrón Fran, te seguimos ¿Cuántas piezas tenemos? Yo no veo nada, ¿eh? No lo Aquí, lo he visto El tío se puede quedar agachado Luego de una parada Y no lo vemos He metido la pieza, ¿eh? Vale ¡Eh, no! ¡Eh, lo escucho, lo escucho, lo escucho! Cagada por tu parte, amigo Uh, le he quitado 46, Miguel Es todo tuyo Va con muy lag esto, ¿eh? ¿Qué está pasando? Se ha pirado Se ha pirado Se va, se va, se va Está huyendo Ven aquí, cabrón Sigue, 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 sigue No, mi coche Hijo de puta Sigue, sigue, sigue Que le ha robado el coche a Fran Le ha robado el coche a Fran Está aquí, está aquí Joder, salgado Qué mal se te da conducir Qué mal Está aquí, está aquí Está aquí Madre mía, está jugando bien, ¿eh? Pero si aquí abajo hay un tío ¿Cómo le voy a disparar? Aquí abajo hay otro tío ¿Qué está pasando? Me ha metido una grieta Me ha secuestrado Está bajado, está bajado Me he cargado uno No, me ha matado uno Me he cargado uno Y me ha matado uno Fuck Me matan Ha caído en este árbol el tío Salgado, salgado Oh, qué buena Salgado, ¿qué haces con pico? No me quedan palas ¿Qué está pasando? Lobos encima ahora también Otro tío Atrás, salgado, atrás, atrás Atrás Hay mucha gente aquí, tío Hay mucha gente, hay mucha gente Qué cojones Tío, los putos perros Dios, todos los perros que hay Amigo, tú Hostia Me muero Escucha, matad a todo el mundo, tío Hay más de mil Que hay mucha gente Que hay mucha gente Yo me he peleado contra tres distintos Muertos Pero que no están mal todos los perros que hay Adiós No, no, no Y lobos hay infinitos Lobos hay infinitos Mira, los perros me tienen hasta la pija, eh Tío, vamos de aquí ya Y salgado, se ha quedado feca también ¿Qué está pasando, tío? Ay, Dios Tengo gasofa Tengo gasofa Mierda, Matías No, qué piso Tengo una vengala En verdad no quiero la vengala Prefiero la gasolina Ah, la he pillado a Fran Puede estar perfecta para Fran Da igual No, otro lobo aquí, tío Joder, se han motivado con los lobos Que flipas Fran, te quedas aquí No, no, no Están cinco juegos jugables Vamos, tío Número uno, Minecraft Número dos, Roost Número de la tarjeta cinco Va a explotar el coche, eh No me va, joder No quiero saber nada Otra vez no ¡Oh! ¡Oh! Pero Pero ¿Cuántos hay? Los voy a atropellar a todos ¡Que follen! A ver, chicos ¿Sabemos dónde están las piezas? No, ¿verdad? Vamos al punto amarillo Vamos a dar con la pieza Y ya está Oye, ¿tenéis el coche? El bueno, no el que tiene franqueza Es el ocho polvo Mi puta idea, tío Se ha quedado en el... Creo que lo he dejado yo en el agua Lo veo Sí, está aquí Lo llena de gasolina Joder, con los logos Sí, sí Llénalo, llénalo Estoy yendo para allá Pero es que yo Me he empezado a pelear Con el que esté pegando a vosotros Luego he visto a otro Y luego he visto a otro Vamos, Fran, dale, dale, dale Dios, 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 Dios 800 perros, tío Madre mía, tío Fran, no te pares Que te pinchan las ruedas Tú ve el punto amarillo Hay un montón de marcas Yo estoy todo el rato acelerando O sea, no quito la mano en ningún momento Crafté una capa Hostia, crafté una capa Oye, es verdad Puede ser muy buena idea Con la capa no te ven Una capa Con una capa no te ven los lobos Solo necesitan huesos y piel Joder, Fran, como las busca el coche Conduce, tío Moin Deberían crear un sopleto o algo Para arreglar Vale Ah, la fogata, ¿no? Sí Vale Vamos a poner la garra directamente Sí No tenemos ninguna garra, ¿no? Oye, se ha quedado super feca Por cierto Para variar Igual Saludado a piola Adelantado vosotros, vale Y obviamente te has conseguido Un coche en parque Escuchame, tío A lo mejor si no merece la pena Hacernos una capa, ¿eh? Yo lo digo porque Me lo ha dicho Hamsky Puede ser muy buena idea Porque es que lo de los lobos Es un coñazo, tío El helicóptero tiene una pieza ya, ¿verdad? Puta madre Sí, la mía No nos podemos empanar No nos pasa lo mismo de antes No Me queda poca gasolina Me voy a lanzar de aquí ¡Ay! ¡Me está disparando! Los NPCs Los NPCs seguramente, ¿no? ¿O no? Dios, Matías No, no, no Es un suerte Pero, Matías, ¿dónde estás? Parque Sí, nosotros hemos ido a la garra Estamos aquí ya No me jodas ¿Qué hacemos? Seguid vosotros, tío Esta es la puta polla ¿Se podrá revivir? Que va Se ha muerto del golpe Ha desaparecido No tiene ni tarjeta ni nada Es que Matías está solo, tío, también Mira, el raptor aquí Bueno, uno Bueno, Jurassic Park Mira si puedo darle desde el coche Dejo el coche parado Hasta que lleguen Pero, ¿qué pasa? ¿Te dan algo aquí? Necesitamos una garra Ah, no me jodas ¿Por qué no le da el coche, tío? Estoy pasando por encima Madre mía, me están vacilando Están muertos ya Están muertos, están muertos Se le queda un punto, tío Ahí está ¡No suelta la garra! Y se comen a su amigo Tío Lo tomas por culo ¿Dónde están? ¿El otro? Mátalo, mátalo ¿El otro? Vale, ya está Vale, voy a probar a hacerme una capa Aquí está la garra A ver Capita, capita, capita Me falta, me falta Eh, me faltan ¿Qué me faltan? Huesos, creo ¡No, carne! Me falta Carne Tengo carne Sí, pero justo se necesitaba Cuatro No pasa nada Dios, te pide cuatro de carne Y cinco huesos, tío Para hacértela Si encontramos una gallina o algo La matamos y ya está Estamos tuyos nada más, eh Contra el mundo Porque se ha dado esta FK Y Matías ha fallecido Aparte de nosotros Bueno, hay cuatro más Sí, no, me refiero del equipo Ay ¿Por qué estoy yendo a parques? Sí, sé que en parques hay gente Aquí hay carne, eh ¿Dónde? Hay un jabalí Ah, pues está Sí, lo veo Y gallinas Y aquí ¿Qué ha pensado? Salgado ¿Qué has hecho, tío? Se ha muerto Matías ¿Dónde estabas, Salgado? Eh, me tuve que ir un momento ¿Y sigues vivo? No sé ni cómo Me quedé debajo de un puente Como un vagabundo No te puedes imaginar La que se ha liado ahí Salgado No, si yo me fui con Fran Gritando ¿Sofor? Vale, bien Me he puesto la capa ya Vale, pues Salgado Matías ha muerto Nos tenemos que dar una prisa Que flipas Escúchame, están en el helicóptero ¿Ya lo ves, Fran? Fran No me jodas Salgado Corre para allá Que tú estás al lado Vale Vamos, vamos Me están disparando todos los bots Tío, corre que está Hay dos personas diferentes Llegando allí, tío Se van a ir, se van a ir No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas No me jodas Es que hemos sido muy lento Hemos sido muy lento Joder Un bot Un bot encima Es que me están disparando dos No, uno se ha ido Pero otro se ha quedado en el helicóptero, eh Ahora se están pegando con unos huevos No tengo materiales, Fran No podemos hacerles nada, tío Hay un coche delante, ¿no veis? Verde Se están pirando Se están pirando los tíos No sé, Miguel Hay que centrarse en el helicóptero, tío Claro, pero es que por eso estamos yendo Si tienen ya las piezas, se van No me jodas, no me jodas, no me jodas Combustible bajo, ahora no Me está rusheando un tío Déjame en paz Me va a pillar Tiene las ruedas buenas, tío Vale, no hay nadie por aquí Hay bots Fran, tú me revieras salgado Dios, te persiguen 800 lobos Dios Yo te salgo Dios Son muchísimos Por favor, por favor Arriba Atropellaos Cuidado con el del coche verde Cuidado con el del coche verde El del coche verde es un hijo de puta, eh Claro, no Si no, no te quito vida Matale, matale, matale Me ha matado, tío Mata a este tío Sacado Matadlo, matadlo Os viene, os viene Y los dos por detrás ¿Qué? Tira una, pam Nada, nada, estoy muerto Un lobo, maté a un lobo Los bots le mataron Ah, no, un lobo Miguel, te puedes librar No, 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 no puedo Mata ese lobo Espérate Es buena Sí, que buena Puto lobo, tío Ese lobo tienes que matarlo Sí, sí, matale Un pesado Media hora Qué pesado, tío Qué castroso que es Ven aquí La morra, el lobo castroso Yo estoy muerto, creo No, no, no Es que los putos NPCs tienen muy buena puntería, tío Estoy a un tiro, eh 3, 2 Miguel te va a matar Miguel te va a matar Pero no digas 3, 2, 1 Di que viene un tío Yo pensaba que venía un lobo No, era un tío Ah, ¿no le ves? No, no lo había escuchado No lo había escuchado No lo había escuchado pasos, tío Es más chungo de lo que pensaba Fuck Es difícil, eh Sí, sí Joder Ha venido un tío con vida Escudo y una pan morada ¿Me explicas? ¿Qué cojones es eso? Yo es que veo un tío verde Y pensé que era el que ver a Miguel No, no, si lo he dicho varias veces Porque me persigue un coche Me persigue un coche O sea, venía un tío detrás mío todo el rato Además, Fran, si te atropello Yo no te quito vida Ya, es que me he rayado Qué asco, tío Encima Buah, vaya puta cocida Esto está siendo imposible Matías, ¿estás? Sí Fuck A ver, Fran, si estábamos yendo por las piezas Estábamos haciendo lo de la garra y todo eso Pero es que he visto dos He visto dos personas que habían tirado bengalas Ya en el helicóptero Y digo Como tenga las piezas Se van O sea, es por eso he dicho de ir para allá Había que ir Había que ir Y digo Venga, vamos Se acabó Encima Pero me están persiguiendo dos lobos y dos bots No, pero escúchame Escúchame Que ya Que no era de noches Era de día Y había 17 lobos persiguiendo a Fran Y si Espera Me pone a revirse Y se ve A lo lejos Una sombra enorme Viniendo Tenemos que tener un plan, eh Que vamos muy a la bartolilla Pues el plan es El mismo de siempre Como si juega el modo este Ya está Podemos reunirnos Hacer pirra Hacer lo de esto Y ir a cada uno por una pieza Y vamos a por el helicóptero Rapidísimo Joder Que puta mierda Tío También es que Todas las partidas se nos cuecen Porque vienen 4 NPC 27 lobos 7 tíos Esto es como que ya Hay que Si quieres ganar Si o si Tienes que olvidarte de todo Ir a Por las cosas Y ya está Los puntos Es verdad Es que tengo que hacerlo todo Yo, ¿sabes? Oh, qué jica Bueno Hemos fallecido otra vez Oye, yo me cargué uno a pico No sé ni cómo Literalmente En medio de las peleas No tenía balas Y mató a uno a Frank Fui a por él Le dio dos picazos Y lo maté Y los putos NPC de mierda Tío, ¿cómo revientan? Ya van dos partidas Que me matan los NPC de mierda ¿Qué común? ¿Qué más? Mi jules Bibi Hay gente que me está invitando Que no sé quién es Mátales a todos No, names Qué mala suerte, tío Bueno Estamos haciendo lo que se puede, chicos Shirt Muchas gracias por los 10 bits, tío Gracias, Shirt Miguel En la guerra Acabo de hacer tres estrellas Vamos ganando Yo he hecho tres estrellas antes también A mi espejo Le he reventado Puede ser esta la guerra que ganemos Puede ser, ¿eh? Kevin Skrill Muchas gracias por los 10 bits Uy, hay que atacar, ¿eh? Ah Yo me estoy guardando el ataque que me queda Para cuando vea que se va a terminar Al que no le hayan hecho voy yo, ¿sabes? Tengo ya el ejército preparado O sea En 0,5 Yo le hice fatal esta guerra No pasa nada, pero No vamos a ganar en la vida No vamos a ganar en la vida, tío En la guerra Pues sí Optimismo Es que... Uy, 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 uy Nos remontan 35-34 Vamos, ¿eh? Nada Entre que nos vamos a la cama Nos despertamos mañana Llevamos 65-30 Y llevan dos ataques menos que nosotros Bueno Mejor no pensad mucho Ataco, Triwiz Pues tú sabrás Si quieres no ataque Mira, esta es la buenísima Esta es en la que cuando se saca Termina Esta es la buena Esta es la buena onda Esta es la mejor que va a haber en nuestra vida Es que además Vamos a tener mala suerte Pero vamos a hacer súper rápido Un profeta Vale Yo estoy Eh... A tomar por el culo Yo estoy en... ¡Hostia, ha salgado! ¡Se ha bugueado! ¡Salgado, se ha bugueado! ¡Hostia! ¡Estamos en el mismo equipo! ¡Lol! ¡Se nos ha bugueado que flipas! Mismo equipo y los dos en una punta Os lo he dicho, tío No, pero tampoco nos sirve de mucho Porque estamos todos lejos Pero en verdad, sí Porque si tú... ¡Oh! Escúchame Si tú te metes en una torre Y yo en otra ¡Dios, Dios, Dios! Coito Vamos a ver ¿Vosotros dónde estáis, Matías y Frank? Bueno, feudo furtivo En la base está la SCAR, sí Pero para conseguir la SCAR No hay que matar a la tía esa No tengo nada, tío Me va a matar ¿Tanto renta en la SCAR? A ver, sí que renta, en verdad, pero... Renta más hacer... He visto a una tía ahí Las construcciones del helicóptero ¿Qué va? Bueno, da igual Ya no... Chicos, ¿puedes poner una...? Triwiz, pon predicción, bro Pon una predi Es barra predi Y ya te sales Te lo autocompletaste Esto es fácil O Timmy, da igual Que la gente está dando predicción Predicción, predicción Todos los obsesos del juego ¿En serio? Lusópatas Lusópatía extrema Es, pero te puedes forrar basto con eso, eh Si 90% de la gente vota en una cosa, ¿no? Ya Y tú votas en otro y ganas Como los caballos, tío Igual He sido un hijo de puta Acabo de hacer la de prank ¿Traicionar a alguien? Tío, a mí... A mí siempre me salen Mega pros de... Vamos a enfrentarme yo, tío Una pam... Let's go ¿Hace falta garras o algo? A ver ¿Cómo que garras? Ah, de esas Pero la garra creo que solo te sale Si has aceptado la misión Si no, matas a los raptores Y no te sueltan nada No me jodas, tío Es que me están atacando un puto leproso Mátale, a ver si funciona, no sé Matías lo tenía, creo Uff No ha matado No ha matado porque el destino quiere que siga vivo, pero... Mátale por si acaso Bueno, si puede estar Elimina el... Elimina el... Elimina el... Para conseguir una carna ¿Ah? Ah Ah Sí, el que está más lejos de cualquier torre, tío ¿Dónde estáis? Por cierto, no lo habéis dicho Se ha dado esto al lado de arenas Y yo estoy al lado de campo Cada uno una punta Al lado de arenas Y al lado de campo Madre mía, estamos cada uno en una esquina Madre, ya coge el este Hay en parque Al lado de arenas y al lado de campo Hola, viajero Voy a arenas Voy a la torre que está en la de arenas Gente, gente Voy a la torre que está en la de arenas Yo estoy en la torre de arenas ya ¿Dónde estás, Matías? En parque, matando unos bots Vale, pues ven para arenas, sí Tío, están todos los jugadores diciendo dónde están Hay un cultivo y un acantilados No me jodas que no hay un acantilados Sí Estoy ahí Sí, cuando abres el mapa se ve Mierda, tío Voy a morir, chicos Vamos a morir, hombre Fran, te has cargado un montón de gente La gente que he tirado en gana me pone nervioso Porque ya Puede ser que quieran un colega O puede ser que estén haciendo la trampita Para que vayas y te pegan un tiro Tío Tú no te juntes con nadie, por si acaso Hay un puto anime Que es este juego, tío Que es este modo de juego Se llama Batum O Betum No sé cómo se llama Esto es un poco en realidad como Juegos del hambre Hay un tío conmigo Me quiere matar Pues venga, chúpame la polla Ha durado mucho, bro Para que vuelvas La traición es el amigo de las... Joder Ha venido pero como un loco, eh Es que ni han intentado dialogar Me he cagado, tío Me he cagado Están matando a mierda Sigo sin tener... Ahí es un arbusto La pieza ¿Qué pieza? La pieza Tenía una pieza Soy ciego No me jodas Ah, sí Hay una pieza aquí al lado Pero no es del tío que he matado, no Sí Vale, chicos Ya voy, ya voy No os preocupéis Mierda, no tengo ni... A ver, Miguel ¿Dónde estás? En campo ¿Y Saga? ¿Dónde está? Voy, chico Estoy en la izquierda de Castillo Correa Hablando con una tía De la isla de las piezas Voy a por ti Tengo un coche y no pieza Vale Voy, 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 chicos Me he dado cuenta, me he dado cuenta Me he dado cuenta No es verdad que me lo digáis más No estoy dentro de Castillo Estoy a la izquierda Estoy en pelea, gente Estos peces no dan escudo, tío Me están dando lagazos Se va a hacer de noche ya, de verdad A mí también, tío Es que estoy hablando con la tía No sé si es por eso Es probable Yo voy doblado Vale, ya hable con la tía ¿Lo ves, Miguel? No, no, sí No, tío Vale, tenemos una aquí al lado En verdad En verdad Voy a hacerlo La playa, te voy a recoger Estoy a punto de morir, chavales Quiero que lo sepáis O sea, no mueres, tío Es por aquí ¿Dónde estás, Salgado? No te encuentro Ah, te veo, te veo Mira, te disparo Vale, sí, sí, sí Pues hay que ir Bueno, te cojo el equipo Y ya, ya ves ¡Mío! Ah, mira, te veo No Let's fucking go Bueno, espera Que aquí no te puedo coger el equipo Venga, usted ¿No? Espérate, encima del coche Si se puede Bueno, da igual Pero cuando me haga la del control player otra vez Me tiro por un puente, tío ¿Pagado? ¡No! ¿Ha muerto Fran? Sí Joder Yo tengo una pieza, tío ¿Fran? ¿Quién te ha matado, Fran? ¿Qué ha pasado? Un arbusto y la cantidad de dos Venga Joder No vamos a ganar todos en la puta vida, tío Es que Si no nos juntamos y hacemos equipo Estás todo el rato en un riesgo de que te Oye, ¿Has salgado muerto también? No, tengo salgado Ah, pues ahora yo estoy solo, claro Porque se ha salido de mi equipo Ah, porque no me ha invitado él Le he invitado yo y el tío me ha aceptado, cabrón Es el cerebro pequeño Ahora si me matan a mí me muero del todo Oye, ¿Por qué ya no se me abre el mapa? Se me acaba de buguear el mapa No, este es modo va como una mierda, eh No me jodas Que el mapa lo te lo he usado todo el rato para todo, tío Si no me sé ni dónde están las puras ciudades Y encima se ha salgado se queda FK ¿Qué es esto? No puedo abrir el mapa No me sé el mapa, tío ¿Qué es esto? La experiencia sobreviviente es extrema Que ya, que ya Hemos tenido suerte al principio con un bug Y ahora tengo mala suerte con otro No puedo abrir el mapa Me he comido un pimiento picante Y ya no puedo abrir el mapa ¿Para qué me va a dar escudo? Cerdo Ahora hay que irse al lado Ten cuidado Yo solo tengo un arco y una escopeta, eh Matías, ¿Dónde estáis? En el faro Dios En el faro ¿Para qué se salen los raptores? Sacado, deja de irte, tío Tío, deja de irte, tío Perdón, perdón, perdón No, de noche estoy solo Agarrámonos, anda Me van a dar el sexo, tío Sacado, que ya tengo garra Escucha, Matías Tengo una pieza Tengo el rotor Yo también Ah, yo también tengo el rotor Ah, pues te lo dejo, ¿no? Que le den por culo ¿A dónde vamos? No, 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 guárdalo, guárdalo Por si muero yo o algo Espérate que nos juntemos ¿A dónde vamos? Pues hay que darle la garra a la tía, ¿no? Aquí Ah, sí, sí He controlado a un tío solo Para que se entretenga con los lobos Y pueda huir, tío Como un tío de abajo Tiene gasolina Ah Ah Que hay un tío aquí Grefg Ficha, ficha, bro Cuidado Grefg que me da a mí Cuidado que me da a mí, eh No veo nada Grefg, por favor Grefg, 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 por favor Dios, no se ve nada Dale, dale Vale, ven, 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 ven Joder Corre Corre, tío Grefg Este tío es imbécil Nada Es totalmente gilipollas Este tío es totalmente gilipollas ¿Crees que llegas? Andando, sí Le ha costado, eh Le ha costado Le ha costado Vale, Nacho Este tío ¿Qué dices? ¿Por qué no dispara la escopeta? Nah ¿Esto qué es? Aquí está Cuéntrenos el camino Vale Hay una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Fran, ¿dónde está? Gracias, Nacho ¿Fran ha muerto? En el bachala No Vale, Miguel, ¿dónde está? He hecho teaming con un extreme sniper Porque iba para el mar Vale Un buen señor Un buen caballero Vale Eh, pues Nos repartimos, Matías ¿Me va a hacer todo por eso Y yo voy a por otra? Es que yo tengo ya pieza Hostia, tengo un rabastrera igual, tío Ah, no, Miguel Tú dices el rotor, ¿no? Sí Yo voy a por la de delante Matías, decime Decime qué hago yo, tío Es que no tengo mapa Entonces no sé ni dónde está la piba Vale, creo Si no me equivoco A la izquierda De los prismáticos de Arameda Puta madre, tío Me quedo aquí todos segundos Vienen 200 Vale, escúchame Estoy en Alameda ¿Estoy en Alameda? Vale, pues Ve al prismático Y más o menos por la izquierda está Que no sé dónde está el prismático Y son tele Y son Bueno, da igual La torre, la torre Que no lo sé Porque no tengo mapa Y no veo un huevo Con la niebla Que no tengo mapa Que se me ha jugado Le doy a la M Y no me abre el mapa No tengo mapa Ah, bueno Acá, me puedes ayudar Un segundo ¿Puedes cubrirme un segundo De los lobos? Estoy a 100 metros de ti Voy A ver, chicos En Alameda ¿Estáis cerca de Alameda? Venía por mí Eh, no Estamos directamente en arenas ¿Y para qué me dices Que vaya a Alameda? Porque hay una pieza mecánica Dijiste que querías hacer algo Sí, pero ¿dónde? Y La posición del jugador revelada Me parece muy bien Pero no puedo verlo Así que me da igual Dios Me voy a matar A lo mejor Si subo a la torre Y se me desbloquean Cosa que me mapa Bueno, tengo la pieza Y estoy huyendo Has muerto Se ha acabado Se ha acabado muerto Sí, pero me he revido Matías Sí, ¿no? Claro, con 200 lobos Estás todo subiendo mucho Grefg, escúchame Bueno, Grefg Nacho Ve a la torre Que hay aquí cerca Yo te sigo Es que no tengo mapa No me estoy de nada Que tenemos que subir a la torre Pero no te quedes quieto Vale, yo te sigo Yo te sigo Me he puesto una capa A ver si me dejan los lobos La verdad es que no lo sé Ah, pues hay un tío aquí Sí, sí En teoría te deberían dejar Quítate de en medio Eso es lo que pasa Cuando no te quito de en medio Ah, mira, ahora sí sale Literalmente no he tenido Ni un segundo Vuelve a poner la tecla A lo mejor funciona Nada, nada, nada Ya está Van a por mí los lobos Eso ya lo hice Y no funciona Estoy literalmente en el océano Con un arco Doscientos lobos a mi alrededor Trecio te estoy disparándome No veo nada No, no Hay muerto los dos Lo que pasa es que uno se queda FK Que el otro se muera Con una Se tropice con una piedra Y que luego te haga hacerlo yo Es que no puedo Es imposible Yo sigo sin poder abrir el mapa Claro, está Luego se buguea Es que tío Que le den por culo, tío Bueno, Nacho Vamos a morir Dios ¡Qué coñazo, tío! Tío Imposible, tío Me estoy volviendo un poco loco Aquí nuestra falla ha sido no juntarnos Nuestra falla ha sido no juntarnos Pero también si salimos cada uno A una esquina del mapa Complicado, ¿no? Todo piola Porque Fran ha muerto Y él se ha muerto de golpe Como me ha pasado a mí en la anterior Lo mismo Y Y luego vosotros dos Habéis muerto vosotros dos Que Matías Es karma Porque te han muerto Es exactamente igual que no han muerto Fran y yo Por reírte ¿Por qué? Nada, nada Para que me insulten, nada ¿Dónde está Aquí? Fran, métete O te fuiste Fran se ha salido Voy a ir a invitarme Me parece que estás fuera ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Se ha bugueado Me ponía que estaba literalmente Con el juego cerrado A ver A ver ¿Maldías? ¿Qué? ¿Entendés, no? Voy, voy, voy A casa platita Le quito el espejo Ahí, ¿qué eres? Triwiz ¿Quieres atacar a tu espejo? Pesado ¿Por qué te encuentras tanto? No ha atacado a tu espejo Y quiere robar los espejos A los demás Me estás preguntando Si le robo a uno O le robo al otro ¿Ataca al tuyo, tío? ¿Está? No está difícil ¿No? Ya he hecho Ya he ¿Cómo? Ya he tachado A mi espejo ¿Qué tachado? Está jugando al bingo No entiendo nada A ver, Triwiz Tú eres el 14, ¿no? ¿Qué pasa con el 14 tuyo? Ah Ah Vale, ya lo he entendido Que ya has hecho el ataque Vale Pues no sé A ver, faltan 12 horas Yo estoy igual que tú En verdad te puedes esperar Para ver a quién rascar puntos Es que si ahora decides Y quiere atacar al final Y ve que ya no tiene espejo Pues ya, ¿sabes? No sé, tío No sé, no sé En verdad En verdad Yo creo que lo suyo es esperarse Salgado ¿Qué? ¿Te acuerdas lo que te dije Que me salió el anuncio En un vídeo tuyo? Sí Vale Es una nueva regala Que ha puesto YouTube Puedes monetizar Todos los vídeos Aunque tú no ganes Puedes monetizar Todos los vídeos Entonces están ganando dinero Me ha puesto a mejorar La reina arquera De todo Bueno, Triwin Espérate, no hay prisa Faltan un tú Tú ganas dinero Pero se lo queda a YouTube Hijos de puta ¿Para qué coño vas a hacer eso? Es una guarrada ¿Cómo? ¿Para qué coño vas a hacer eso? Que eso lo hace YouTube Lo hace él Ah, claro Aunque tú no monetices los vídeos Los monetiza él Y cuando tú los monetices Pues ya te dan tu parte Pero hasta entonces Hostia Se queda YouTube todo O sea, que tú no pones el anuncio Igualmente los ponen Sí, sí Qué guay Eso es lo que ha llegado hoy De nuevo a normativo Sí Y lo de Impuestos de Estados Unidos Mierda Ahora vamos a cobrar menos Sí Bueno, no habrá que irse a Andorra La vida es guay Andorra 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 Todo allí Todo allí O sea, evidentemente vamos a llegar Y nos van a hacer una fiesta de bienvenida Sí Vamos a ser los últimos Imagínate ir por ahí andando Y cruzarte a Yo qué sé A Peter Hola Le hace un choque a los cinco Como el tiktok ese americano Que cuando estoy sentando Y hacen Se choca a los cinco Y luego hacen algo homosexual ¿Sabes lo que digo, Frank? Si no lo has visto no lo entiendes ¿Cómo? A ver ¿Y se empieza a comer la polla o...? Claro, no Es que no sé cómo explicarlo A lo mejor se chocan la mano Luego la chocan abajo ¿No? Y el final es que como que Se agarra del brazo todo rápido Y uno se pone de culo Y hace pum Y le da un toque ¿Sabes? Ah Y luego O sea, un saludo Saludo homosexual Es que claro Si no habéis visto el tiktok No, se parece que me he vuelto loco Tendría que buscarlo Podéis imaginármelo Bueno, Frank Cuando tú quieras Le Das al botoncito ¡Fajilillo! A ver ¿Qué priorizamos? Buscar las piezas O juntarnos Es que si nos matan Hemos muerto Buscarnos Juntarnos Juntarnos ya 100 por 100 Es que también en la partida de adelante Juntarnos y coche Cada uno una punta O sea, yo he salido del mismo equipo Que he salgado Pero hemos quedado Literalmente Puntas opuestas O sea Bueno, pues todos nos moráis No sé, yo no me he muerto He sido lo único que nos ha muerto Yo sí Porque me he encontrado Un 3 streamer niver Y lo he fichado Al vuelo del ancho Soy más malos Soy más malos Vamos tú el primero A ver, Frank No se puede regañar No se puede regañar a la gente Por morirse Tío, Frank ¿Puedes volver a sacártela En esta partida? Porfa Nadie se quiere morir Lea Chicos, chicos Que resaca Chicos, que resaca Chicos, hacemos espirran No puedo más Chicos, espirran Chicos, esta es la buena He aparecido debajo de campo Con quien hay que hablar Para que te diga Donde están las piezas Chicos, espirran Se me ha pinchado la rueda Nueva partidita Salgado, tío Deja atropellar No, fuera de pantalla Como se ha dado un tropez Otra vez Le pego una paliza A la pantalla, tío Imagínate Follarte a tu pantalla Por dónde, tío ¿Cómo? No sé por No sé Bueno, yo estoy apurado He dicho No, he dicho He dicho ¿Por dónde? Sí, ¿no? En plan Sí, bueno ¿Por dónde? Sí Espérame, ¿qué vas? Oye Arena Sardientes No estaba al principio En la temporada 5 Del capítulo 1 Eso era Sí No, no Eso es ¿Cómo se llamaba ese sitio? Sí Oasis sustentoso Eso Ah, pero Pero mola más Oasis, ¿no? Sí, mucho más ¿Qué me pasa con pescar, tío? Tengo un problema A ver Voy a buscarlo en Google Mira, un arma A ver A ver Ajá 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 Vale 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 Hay numerables motivos Para argumentar el porqué La pesca Engancha tanto Pues sí A verlos Tienes que verlos Eso que yo estoy loco Vamos Que no os voy a mentir A ver si lo dicen ya Coño Dice ¿Por qué crea tanta adicción? Dice Hay varios motivos Pero no hay otros motivos Para que atascale el artículo entero Y bajeslo justo para Ver el anuncio ese que pone ¿Cómo perder grasa fácil? Sí Los dermatólogos no quieren que se pase Ese truco sencillo Tal cual Viejo cachondo Viejo cachondo En tu zona ¡Un arco! Yo voy full popping Soy gilipollas Huercos Es que Miguel Tío No puedes parar de tirar la caña Tío Literal No puedo parar de tirar la caña Va a ser eso en verdad Creo Sí, sí, sí Va por ahí la cosa Bueno Eh A ver ¿Dónde había aparecido vosotros? Que ni me lo habéis dicho Yo estoy en campo Isla de un turno Sur del mapa del todo No puedo más, tío Oye, pues en verdad, Matías Hemos salido relativamente cerca Tengo un tío al lado Me va a matar Capo Ven aquí Hostia, bobo Venga, vamos a juntarnos Oh, he visto He visto a alguien en campo Creo Yo estoy en acumulaciones Vamos ¿Sabes lo que me he hecho yo, Matías? Soy Big Brain Me he hecho una capa Yo me lo he hecho antes Y me han matado los lobos Eso no vale Ah, que no sirve para nada la capa No ¿En serio? Te lo juro Me han matado los lobos enteros Con la capa Es que igual sería Muy guarrada en este modo, ¿no? A ver, también También es verdad que sería guarrada Pero entonces ¿para qué coño ponen en la capa? Encima esto cara de hacer Joder, tío Qué locura ¿Por qué cuando salto no salto, tío? Vamos a bugar este juego de mierda, tío Hay un tío con un coche En la torre de... A ver, Matías Yo voy a ir a la torre de campo De la del lago ¿A dónde has dicho? A la torre Que hay en la islita En el lago de campo Te puedo esperar ahí si quieres Así por lo menos Si se muere uno o dos No se muere del todo Bueno, yo voy con vosotros ¿Tú dónde estás? En campo O sea, en campo En acumulaciones Vosotros en campo, ¿no? Sí Oye Acabo de ver una pieza desbloqueada Y ya no ¿Waterpark? No sé, este modo está bugadísimo, tío ¿Vosotros dónde estáis? Mira, Matías Hay una pibinha en campo O sea, que yo diría De ir a campo directamente Pero tú estás a la torre Que yo quiero sacar de escuadrón, Miguel Que nos morimos Vale Pues sí, pues te espero en la torre Si quieres Dios, me ha laggeadísimo Me ha laggeadme, tío Eso es que se va a ver de noche otra vez, tío Se empieza a laggear Que flipas Oh, oh Es el del coche, Miguel No, no, no El del coche Matías, te veo Estísima tuya Sí, sí, sí Voy, voy ¿Has dicho? Era el del coche Si vas tú en el coche Ah, que el del coche era otro tío Sí, era otro tío ¿No te has bajado tú en el coche? No, era otro Pues el tío ese El tío ese habría lo mismo que fusilarlo, ¿no? Mira, ¿lo ves? Sí, he saltado 23 23 Solo tengo un rifle O sea, un subfusilio Y un arc No sé si puedo Ahí, lo voy a intentar Es que, Matías Mira dónde está Mira dónde está la tía Con la que hay que hablar Está en campo Yo no la veo ¿Tú no la ves? Pues desbloquealo Ya, ya da igual ¡Ah! Ya no está Estaba ahí Ahora ha salido otra vez Veo una caja de texto ¿Lo ves? No Cuidado, se va el tío Ya Voy a saltar A ver si no me ve Sí, sí, Matías, sí ¡Ay! Me está disparando Le he dado, le he dado blanco Le he dado blanco ¿Sí? Sí, 65 blancos le he dado Tiene que estar hecho polvo No sé si tendrá curas ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho? Muerto Sí, para cuando llegue yo Somos lentísimo, tío Se ha ido a hacer el tontito Tenemos coche Guay Ha fallecido Estáis los demás vivos Vale Fran, no sé No sé nada La verdad Vivirte coleando ¿Qué, Matías? ¿Tú no ves un bocadillo amarillo aquí? Sí, ya, ya, ya Ya me salió Vale ¿Dónde estáis? Le he comprado un arco sin querer Me da igual Me sobró la pasta, bro Ah, no, claro Tenemos que ir por la garra No puedo hacer nada Mira, tengo un pegadillo ¿Lo usamos? Si quieres ¿A dónde vais? Pero espérate Habla, voy a dejar Habla, voy a dejar La garra Márcamela Tú, vamos a hacer team Ah, es que este no Este no Esta solo te da consejo Y te vende Fran, ¿tú dónde estás? Gracias por haberme ayudado Pero si no te ha ayudado Creo que es porque El tío que hemos matado Por eso ha desaparecido, Matías El tío que hemos matado Ya lo ha hecho Big chungus, eh Joder ¿Ahora qué hacemos? Nos tenemos que ir a otra torre Vale, Fran ¿Tú dónde estás? Estoy en En ciudad De la Calavera Vale ¿Y sacado tú dónde estás? Y me persigo un tío O sea, ciudad comercial A la izquierda de la torre De la torre Vale, vamos con Fran Que lo van a matar Vamos a esta torre, Miguel A la de Alameda ¡Mierda! Me merece la pena Llevarme el coche Fran, ¿estás en un team? Bueno, yo me la voy a llevar No tiene mucha gasolina tampoco, eh La verdad Joder de puta Vete a por el helicóptero Ya, si es que encima Hemos tardado mucho Hemos tardado mucho Pero porque cuando hemos ido a hablar con la tía Un gilipollas me la ha quitado Y es como Recójame, Miguel Recójame, recójame Estoy quieto Fran, ¿en qué parte de Ciudadela estás? Que yo estoy aquí Tú tengo una garra de estas Hay 20 tíos peleándose ¿Dónde estamos yendo, Matías? ¿A la torre o a ayudar a esta gente? A la torre También nos pide de camino para allá ¿Dónde estás, Fran? Estoy en la entrada Tendríamos que mirar el helicóptero, eh Voy Joder, es que no se ve nada Para que servía la garra La garra tienes que dársela Para dársela a la tía Tienes que dársela a la tía con la que ha hablado Para que te haya mandado la misión de ella por ella Y esa es la que te dice dónde están las piezas Vale, let's go Vale, le dejo un coche aquí, salgado Voy a hablar con la tía ¿Dónde estás? En la entrada de la gasolinera Justo Tú, chaval ¿Tú? Yo voy para allá Aquí, aquí ¿Me ves? No, Nicky, soy ciego Solo tengo un suco sin con 10 balas, tío No voy más cocido A ver En setos En setos está la pibiña O el pibiño Y hay un coche ahí también Yo me iría a setos directamente volando, eh Pasaría el coche este ¿Dónde está la piba? Creo que es esta Joder No, ese es un NPC Dios, la que nos toca estar lejísimos ¿Dónde, tío? Encima de Castillo Coral pone Oh, mierda Venga, vamos Podemos ir en coche, sí Cargamos y vamos ¿Tienes mucha gasolina? Esto no va a salir para nada Pero yo pruebo, suerte Sí Vamos Ve a la gasolinera Y cogemos una parte O sea, marmolín Me ha hecho una raid Y me enteré a marmolín Muchas gracias Es que no ha salido la notificación, creo Porque como... Vale Bueno, marmolín, muchas gracias, tío Dios, vienen putos labos, tío Besitos Dale, vamos a parque Omar Crack Perruno oficial, la virgen Omar Furro, vamos Básicamente, ¿no? Omar, muchas gracias por los 50 bits, tío Este coche está cocido, salgado Hay que intentarlo ¿Dónde lo de la garra, Matías? Joder En parque O sea, en parque Sí En pantano Cogamos una grieta, Miguel Vente Pillamos el coche de setos El coche de setos Ah, ok Sube Uf, qué coñazo de esta gente Ha salido volando el lobo también, creo Bueno, creo, tío ¿Tienes gasolina, Frank? No Vale, pues vamos a por gasolina Que si no, nos quedamos ahí atrancados He escuchado el lobo saltando, tío O algo saltando en el boti-boti Uf, ahí hay alguien, ¿eh? ¿En serio? Hay un bicho de estos, tío Oh, bien Hay de estos Buena Hay de todos, chaval, aquí Literal ¿Vosotros dónde estáis ahora mismo? En parque En parque En parque Yo he de hablar con la tía Vale Veo al lado del parque un... Alguien que ha tenido una bengala ¿Vais a vosotros? No, están al lado nuestra, Frank Nuestra, chavales Vale, aquí hay una... Toma, Frank Ruedas Para que quieras ¿Cómo las cojo? Mira si... ¿Ves ruedas? Al cuadrado ¡Hostias! Enboscada, enboscada Son NPCs, son NPCs, son NPCs Eso sí, hay una pieza aquí ¿No? ¿O no? Se la ponemos al lado No veo nada, tío Sí, sí Cogemos gasolina y nos ponemos las potitas Va Sube, sube Hay una aquí Vamos allá Es que, bueno, he dado algo que estaba delante suya No veo nada, tío Vosotros, ¿dónde estáis? Estos agrados a la izquierda Esto es una puta mierda Esto es un... Esto es una mierda, tío Somos mierda, tío Hay que hacer pisar Miguel, pero ¿de qué son los guardias? ¿Son como de lata o son los... Son de lata Son los buenos Pues entonces es que no empieza No, sí No veo nada Me he dado cuenta tarde Me va a hacer el sexo Vamos al coche, Miguel Vente al coche ¡Joder! Matías, tú lo has visto, tío Me ha volatizado en dos segundos Menos en medio Miguel, esto es que no... No puedo revivir, ¿no? Sí puedes ¡Dios! Aguanta, aguanta Sí puedes, sí puedes Son unos cocios No se enteran de nada Corre Corre, Miguel, corre Corre Dejadas de paranoia ya Sube al puto coche Vamos Hay gasolina aquí La pillas, no da igual Píllala, Matías, píllala Dame caso, no me hace falta No sé ni cómo hemos llegado Vale, Frank Aquí hay muchos bots, eh Corre, corre Lo vi antes Me mataron Por ahí en la arena Si no nos ven, salgado Espera, tía, ¿por qué estoy yendo aquí? Me he equivocado, ¿no? Mira, aquí está la tía Ah, bueno, no Es verdad que había porque había piezas Nada, nada ¿A dónde va, Matías? A la garra No hemos cogido ninguna pieza, ¿no? Claro No, vosotros tenéis Yo creo que debería Yo, escuchadme Id a ver el helicóptero vosotros dos, tío Es que ha pasado mucho tiempo Vale, Frank Podemos coger esta pieza Es que me, me, me Tengo un presente Esta y pasamos por el este Bueno, es que no somos No, vosotros ¿dónde estáis? Cogemos una cosa Nosotros estamos en la meda Id al helicóptero Estáis más cerca de vosotros Es que nosotros ya tenemos las cuatro O sea, podemos ver las cuatro piezas Entonces Si nos reunimos con vosotros Pero si vamos una a una Sería lo ideal Miguel, lo más inteligente es con ellos También, es verdad Sí, pero ya Ya que estamos aquí Voy a ir a la gasolinera Vale, pues Vosotros dijisteis que están Sus setos, ¿no? Oh, oh ¿Qué dices? Hay gente aquí, Matías Yo no sé si es buena idea esto, eh Vámonos, Miguel Tío, que esto que está dando vueltas Pero que quiero Que hay que echarle gasolina Échale, échale Vale, pues Vamos para setos Y Está lleno, Miguel Venga, 20 Vámonos Tío, no sería que estamos aquí ¿Dónde estáis? Vámonos, vámonos Mateo, Mateo Por Castillo Coral Pero que cojones, Miguel Que empezaba en el coche ¿Qué quieres que... ¿Qué digo? Miguel, pero si te has subido Y no ha dado tiempo ni a arrancar Y han muerto Pues son los NPCs, ¿no? Yo te lo he dicho Que están chetaos, tío Que es una puta locura Mirad ¿Lo ves como no es mi culpa? En dos segundos ¿Por qué vives para acá? ¿Por qué no vamos a por esta gente? Es que te pones a dar vueltas Porque no teníamos gasolina, tío Pero si estaba el coche a 84 Estaba el coche a 84 Miguel No sé, la verdad es que no me lo he mirado Pero he dicho Y ahora que estamos aquí No sabía que había gente, Matías No sabía que había gente en la gasolinera, tío ¿Verdad? Que he chetado los putos bots, tío Te matan en 0,2 segundos ¿Dónde vamos ahora? No sé ¿Vosotros moristeis? Sí ¿Sí, sí? Hemos morido dos ¿Qué hacemos? No sabía cuánta gasolinera tenía Pero he intentado ser previsor No sabía que había NPCs Y digo, bueno, está la gasolinera aquí Estamos a medio metro Lo llenamos en dos segundos ¿Por qué no me dices? Vale, pues nos vamos, ¿sabes? ¿Y por qué te metes? Sí, es que te meten peleas Pero luego Luego no Es que, ¿qué cojones? Matías, me has dicho O sea, te has puesto a llenarlos Y me has dicho Vale, tú matas Y he ido a matarlos He matado a uno de un headshot Y he ido a matar a los otros Y me han desintegrado Ya está Es que además no me ha dado tiempo Ni a verlos, Matías Estaban dentro de Estaban dentro del garaje Miguel, yo te he dicho Que tenemos que ir Y te has dicho No, pero vamos Y tú, bueno, vale Pues ya está Pero Es submarino Sí, luego encima Es que no Tenemos que haber ido Y ya está Tenemos que haber Una tarjeta y punto Vale, que sí, Matías Pero tú no has dicho Que no a echar gasolina Tampoco No te pongas A dar el listillo No, Miguel Miguel, Miguel Te he dicho que vale Pero porque es que No voy a decirte que no De hecho te he dicho Que no, no, no Da igual Tú querías ir Pues ya está Baby, let's go Go, go Se está haciendo un loco Que flipas Porque yo he dicho La gasolina Y no he dicho que no Mentira Yo que sé, tío He dicho ya Aprovecho No sabía que había Bueno, hemos aprendido Que los Hemos aprendido Que hay NPCs Que protegen las gasolineras Y los coches NPCs que protegen Las piezas Y luego están los lobos Ya está Entonces en todas las gasolineras Hay NPCs Que yo no lo sabía Y nos han pulverizado A los dos Me encanta que se queja Cuando él tiene rifle Yo tengo en su fusil Y un arco Y dice Joder, tío Es que te han matado Y lo han matado instantáneo A él, ¿sabes? Ah Rentamos el coche Rentacar Sube A ver, ¿qué caray Hacemos a todos? ¿Cuál es el plan? Pues no sé Ahora vamos a ir al helicóptero A matar a gente ¿Vosotros nos estáis viendo? Yo sí Ah Pero Pues hacemos lo que queráis A mí me da igual ya ¿Tenéis una pieza o dos? Una Una A ver, a lo mejor está construido ya, ¿no? Igual ganamos Sería bastante gracioso Lo ponen en mapa Oye, han instalado una pieza Yo quiero joder la partida de un tío ya Yo también Imagina Llegamos y robamos el helicóptero Y nos piramos Guau ¿Por qué hay gallinas? Pues si no me propuso A ver Voy a poner el otro Nos quedan dos Vamos a por las dos que quedan Bueno Algo me dice que tiene que haber algún bug, tío No sé A ver, si os quedan Si os faltan dos piezas Yo pasaría un poco Hostia, me ha metido una partida Cejo, muchas gracias Cejo Muchas gracias, tío Por la raid Espectacular Uh Dios, Cejo va a tope Let's go Let's go Miguel 61 Has tocado a Cejo Let's go Grande Cejo ¿Qué cojones Está pasando, tío? Nunca he hablado con Cejo Chicos Chicos, ¿qué pasa, tío? Sí Ah, digo Todavía me hago daño de caída Bueno Eh Cejo, me ha pillado un poco En modo de presión Porque llevábamos intentando Ganar en el modo este Toda la tarde, tío Y no paran de salirnos cosas mal Hemos ganado la primera partida En Sin Rollo Jugador contra Contra la máquina Y luego Todas las demás veces Hemos perdido Pero Igualmente jugando Jugador contra O sea, nos han ganado Los bots realmente Muy lamentable, tío ¿Qué coño es esto? Hostia, alpaca me ha Alpaca, muchas veces ¿Qué es esto? Para aplastar Un patata fracas Porque Porque Esperen bien Vamos a dejárselo fino No, si escondemos un arbusto Tío, ¿queréis salidos? Maricones Que estamos matando en depresión Bueno, yo menos Bye, bye Va Yo me tengo que ir a estudiar Vale ¿Tienes que estudiar, Matías? Filosofía para mañana Eh Solo sé que no sé nada Pones en el examen Ganas Ya sabes un puto comentario Descargates, tío Y toqueas Pero por un bú de cosas Ya Si no te saben nada Sería Voy a poner eso Ay Solo sé que no sé nada, profe Esa es buena idea Uy Shell, bro Patatas fritas Gracias, compadre Sherlock Holmes Hola En el año 1980 Los jóvenes disfrutaban de una buena plata Tengo el directo Te cuyo bajito Hola Te escucho, te escucho Pero bajito Miguel y yo la RL Bueno, voy a hacer ronda De agradecer cosas Eh Bueno, eso, Cejo Muchas gracias, tío Por la radio Por suscribirte, tío Un gran Gracias, Cejo Eh Omar Crack Perruno Muchas gracias por los 24 bits Eh Antes literalmente me he metido Con tu nombre Y me has dado bits igual Muchas gracias Eh Josuef FT Gracias por los 10 bits Luciano 0205 1306 Luciano y su número de teléfono Llamarle Es buena gente, tío Lo he dejado ahí Gracias por los 10 bits Luciano Santiago Flores Hola, Miguel Te chico desde que tienes 20k En Random Life Pues eso es muchísimo tiempo, eh Muchas gracias, Santiago Por los 20 bits Salgado Y Omar Crack Si ya lo he dicho Santux Muchas gracias por los 10 bits Bueno, es que Omar ha dado un montón Omar, muchas gracias, tío Gracias, gracias, gracias Jabalita, tío Necesito un socorro Yo también necesito un socorro La verdad Bueno Pues nos han hecho el sexo los bots ¿Cuántas veces? ¿26? ¿27? ¿30? A lo mejor 28.5 A ver, Mauricio A ver, Mauricio A ver, Mauricio A ver cómo te digo esto Un momentito Un momento, chicos Dejadme Dejadme Quiero enseñar una cosa Quiero enseñar una cosa De lo que Me encuentro yo Como streamer A diario Mientras que Fran se mete Si, consigo encontrarlo Dándome un segundo No lo encuentro, tío Vale Ahora no lo voy a encontrar Ahora no lo voy a encontrar Por gracioso ¿En serio, tío? Poggers ¿Quién ha puesto Poggers? ¿Hola? Lo he encontrado Hola, Fran Te he invitado ya, ¿no? Te he invitado ya, ¿no? Vale, chicos Mirad esto Tío, Fran, para Está Haruka jugando Hace mil años Que no oía el nombre de Haruka, tío Mira esto, chicos Es verdad ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Hola, Fran Este chico no se ve el nombre ¿Cómo? ¿Qué? Se pone loco Chavales, creo que oigo voces en mi cabeza Es el pescado de la lobby Este chico Lleva 15 mensajes Los ha puesto todo hoy Es su primer directo, ¿vale? Hola Hola Esta gente no se calla Mauricio FNXD Me he girado a leer el chat de vez en cuando Y he leído este mensaje 17 veces Y he dicho Seguro que es el mismo tío todo el rato Vale, pues entonces yo me meto Busco el comentario Aquí lo tenéis Ha puesto desde las Además literalmente En 7 minutos Lo ha puesto No sé cuántas veces Esto A ver Aquí estoy haciendo bullying A un chaval aleatorio Pero va para todos Cuando ponéis algo 3, 4, 5 veces Y las 3, 4, 5 veces No os he hecho caso Es porque no es gracioso Ya está Para ya No lo pongas más veces Es que hay gente que hasta que no lo leo Le hago caso No Hay gente que se puede tirar 5 días Pasando por el stream Y poniendo la misma cosa Dios, este chiste es buenísimo Hasta que Miguelio no me responda No paro Eres muy pesado, tío Seguro que eres buena gente Pero eres muy pesado Así que no lo hagan más ¿Vale? Solo quería decir eso Uff Brote odio no hate Ese es el chiste ¿Dónde está el chiste, tío? No lo entiendo Brote odio no hate Brote odio no hate Brote odio no hate ¿Qué pedo? Espera, espera que me está petando Ya está, ya me he caído, ¿sier? Eh... Bueno, eso Vamos a jugar Encanto Encanto Encantado Soy muy fan, ¿vale? Shirt es muy buena gente Es el chico gemido A ver, gememos todos, ¿no? Pero... Para allá, tío Para allá, por favor ¿De qué? Para allá, tío Salgado, para Salgado Para de moverme No hace registro, tío A ver Que estoy conociendo a Shirt6 ¿Por qué saben que Isama y Matías? Shirt6 Yo estoy aquí pero no estoy Si tú quieres estar aquí mal, tío Lo que tú quieres No hace cosa Estoy pero no estoy O sea, te voy a hacer la cosa Por eso Por eso lo decía Bueno, chicos Shirt6 ¿Ha estado viendo? Sí, sí, claro que ha estado viendo Eh... Depresión Sí ¿Le darán baneo? No, no le voy a banear ni nada Simplemente quería hacer el apunte O sea, no es... Para mí no es baneable Ponerlo muchas veces Bueno, depende Si eres un puto pesado Shirt6 ¿Tú eres el del vídeo de hoy? Sí Sí, sí, soy yo Ha salido unos cuantos ya Soy fan Sí Soy fan Sí, se caga encima Sí Soy fan ¿En qué mapas ha salido? ¿Tú te acuerdas? Eh... En el de volando Creo Sí, sí, volando Flying Hostia, es verdad, sí Ha salido en unos cuantos de suetear De sufrir Chicos, resaca Él y chicos, resaca Resaca Hostia, resaca Ja, ja, resaca Ja, ja, de resaquilla Ja, ja Resacon en las pedras, chicos Ja, ja, qué guapo Chicos, hacemos espirran Hacemos espirran Me he quedado sin voz ya, tío ¿Cómo consigo hablar con la tía Que nos dice dónde están todas las piezas? Hostia, antes lo has preguntado de coño Y yo te he respondido toda la explicación Soy gilipollas Me están llamando porque... Dios, no puedo parar A ver, ¿dónde estáis? Yo estoy abajo de la derecha del mapa Debajo de... No puedo escuchar a Surf Porque claro, no está en Discord Claro, no Ahora mismo no le puedo escuchar Hasta que Surf no esté Nuestro equipo no existe Joder, realísima, chicos Hostia, es verdad Surf ha muerto MMORPG Surf, te comunican por el chat Así... ¡Wow! Vaya mierda de idea Como yo leo tanto el chat Bueno, tú no te mueras Una rana No la mataré Me acaba de llamar mi hermano Le tengo que decir Espérate ¡Oh! ¿Dónde estáis? En campo carígne ¿Estás en campo? Pues voy para allá Tienes que estar en el lado Tío, que yo no me sé en ningún mapa No sé lo que hago ¿Me acabas de vacilar? Claro, tío Abre el mapa Todo piola A ver, hay mapa de Dora la exploradora Chame, putita ¿Dónde estás? ¿Sabías que Dora se metía a X así? ¿Sabías que Dora tenía peluca? Y que en el fondo tenía... Era caldo porque tenía cáncer Sí ¿Qué? ¿Sabes que el mono era el juguete sexual de Dora? Lo sospechaba ¿Y sabías que Swiper el zorro En realidad era chica? A ver, tampoco he visto tanto Dora, ¿eh? No te flipes con el... Dora modo historia Que yo soy... Yo soy fan de Dora No lo sabía Chicos, ¿lo veis? Está justo aquí El mapa, el mapa, el mapa, el mapa ¡Es el mapa! Dora visita al oculista Dora visita al médico Vuela abajo A un quirófano Para que despierta en un tumor Ah, pues tú no, epa Solo he olvidado lo de... ¡Epa! ¿Eso qué era, tío? Era de un vídeo Lo de Dolorito, ¿no? Lo de... No, no, no Epa Era de un vídeo Era de un vídeo que utilicía... ¡Oh! ¡No! ¡Opa! Eso, esto, sí, sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo De un vídeo De un streamer asiático A, literalmente, dos FPS O sea Dos frames No, ni FPS ni frames Eso es lo mismo Dos píxeles Se veía fatal Tiene una canasta Era un juego to-curset Toco, tío Se da la vuelta Y ahí creo que es otro jugador Y dice ¡Opa! Todo fuerte Y el tío se caga Ya está Es que el clip Fuera de contexto Fue graciosísimo ¡Opa! Voy con retraso, tío Por lo menos tú te has reído Tres minutos después Oye, una cosa Hello Kitty Era una puta serie ¿Qué? ¿Qué dices? O sea, Hello Kitty Lo conoce todo el mundo Pero también Era una serie de televisión ¿Pero qué coño era una serie? O sea ¿Qué serie era? O sea No lo sé ¿Qué hacían ahí? Mierda Yo que pensaba Que le podía comprar el arco Me disparan ¿Dónde estás? Es un tío Que me quiere hacer team Vamos a perder Pues aceptale Aceptale Firmate una mano Me acabo de matar cruelmente Bueno, da igual Un jabalí Trancado en una basura Chavales Espero que no fuera La vida del autónomo A ver, ¿dónde estáis? Chavales Seguro que te gustaría ser autónomo Sí, me encantaría Independencia Talia, bro Es el papel de Sama Claro A ver A ver Que hago con los guiones Andorra Le doy el puto guión, tío Lo hemos repasado Como 700 veces Antes de que Miguel abra directo, tío A ver Mira que Mira que Todo el rato Venga, ahora tú esto Sí, pim, pam Dice la línea de Sama, tío He muerto Esa también es la línea de Sama, ¿no? A ver, a ver Ha sido gracioso Siete sobre diez Me ha hecho gracia Una cosa Frank, una cosa ¿Me pasas el botiquín, por favor? Es que lo necesito Tú ¿Me pasas algo, tío? Sí, sí ¿Qué necesitas? ¿Varas? Tengo, tengo Toma Oye, tío Dime Escucho tiro de escopete cerca mía Me hago caca ¿Dónde estás, Miguel? Corriendo hacia Estoy en Parque Bracentero Para que me entiendas Adiós ¿Dónde estás tú? Campo Y Frank ha muerto ¡Frank ha muerto! ¡Sí! ¡Joder! Me he botado una manada Un guardia Lo vi ¿Qué cojones? Frank, empezamos de nuevo Se acabamos de empezar, tío ¿Qué haces loco? Se hace loco Como quieran Como quieran Un té, tío ¡Ehi! Sí, vamos a empezar de nuevo Sí, ¿no? Sí, sí Shirt, salte, tío Frank, no serás muy bueno tú ¡Ay, tío! Hace 10 minutos Un tío me ha dado 500 bits Me acabo de entrar Shirt, gracias Bueno, Shirt He leído tu donación Cuando la has puesto, ¿vale? Pero te digo ahora Gracias por los 10 bits No hemos dado cuenta Que no he estado en el Discord, la verdad Un poco tarde, quizás, ¿no? Pero bueno Gaelf Gracias por los 500 bits, tío Lo he leído Gaelf Porque es G43 Elf G43 Elf LF Gracias, tío ¡Sexo! Y gracias, Luciano Por los 20 bits No es mi número Si marcan van a llamar a un ruso Por ejemplo Yo qué sé Pues si no lo saben No pongan que va a llamar a un ruso Vaya Inven Ya, ya He supuesto que no era tu número Era un chiste, ¿vale? Luciano Que no estás Y él invita Voy Ah, de las escopetas eras tú Ah, eso tiene una explicación La verdad que sí Bueno Bueno, muchas gracias a Gaelf Por los 500 bits, tío Sacadita de pitorrillo, ¿no? Si toda la gente que me diera bits No me diera bits Sino que directamente me dieran el dinero Por Paypal Habría ganado Cinco veces lo que ganan Twitch No es broma Porque si las comisiones Que se queda Twitch cuando compras Y las comisiones que se queda Twitch Cuando me dan a mí los bits Si todo eso hubiera sido íntegro Para mi bolsillo Buah, chaval, increíble Pero no La gente prefiere comprar bits Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Falta aquí en Fran, sí Pero es que Fran Yo estoy en listo ya hace media hora Literalmente Literalmente Como un superhéroe Entra en listo del tirón, chaval Es piquísimo Yo creo que en listo antes de entrar En el... Ha sido Ha sido ¿Qué? ¿Y está aquí? Ahora no sabremos quién es Fran Es verdad, es verdad Me lo voy a combiármelo No, no, no Espérate ¿Qué dices? ¡No! Me lo voy a poner yo También no me ha dado tiempo Bueno, no me ha pasado nada Me lo voy a hacer Voy a morir Me lo voy a poner yo Y no me ha dado tiempo, tío Ha sido, literalmente ¿Y Fran? Fran no está Dice ¿Qué? Yo estoy listo Hace cinco minutos O sea, literalmente Entra pegándolo Le pata a la puerta, tío Está perfecto Y le ha listo Pone uno Predicción ¿Qué pasa con la predicción? Ah, que se nos ha olvidado la predicción de antes Pero esta predicción de cuándo es Si es la predicción de la partida de antes no nos cuentan porque nos hemos salido No, esa predicción la has puesto hace 30 horas, tío ¿En serio? Es verdad Hace cuatro partidas No, 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 no Yo he dicho una Pero es que los han... Tío ¿Qué resaca? Tico es un resacón, eh Ya veis Joder ¿Por qué? Dios Resacón en Las Vegas, tío No puedo más Una cosa ¿Sabéis dónde puedo hablar con la tía para que me diga dónde están todas las piezas? ¡SACORRIEN! Oye, oye, nos hacemos espirran Dios, espirran, eh Hostia, vamos a hacer espirran, pero en plan súper rápida, eh ¿Dónde habéis caído? Yo estoy muy... ¡SACADO! El mismo bug de antes, bro Estamos en el mismo equipo Es verdad Es la magia de Isney Chavales, estoy acantilados a un tío con un arbusto Me voy a matar Conclusión ¡SACSAP! ¡SAP! Bueno, pues yo no sé qué voy a hacer con mi vida, sinceramente Iré a Arenas, cogeré un coche, recogeré a Frank e iré con Miguel Hostia, pero es mucho más difícil, eh Mirar solo en el helicóptero Es verdad En estos modos es más difícil Me voy a comprar una escopeta de cañón de dos tubos Voy a meter un testículo en cada tubo y voy a disparar Así es Creo que nos mata la gente, que nos puede matar Lo que pasa es que desde la primera vez que dijimos eso, me estoy meando No te puedes imaginar cómo me estoy meando, tío Sufriendo a muerte Porque como ganamos la primera y dije Uy, tengo ganas de mear Bueno, ya me espero a que ganemos otra y voy a mear Y es como que ya es personal, ¿sabes? Ya hasta que no gane no voy a ir a mear y creo que me va a explotar la vejiga, tío Vale, venga, cuando ganes voy Te estás putomeando Literalmente voy a llegar a los 60 sin vejiga O sea, de maltratarla tanto Tío, no hay ningún modelador en el chat Deberíamos dar un niño random Nada más que ponga a cagar en la predicción, tío Porque me da pereza hacerla yo Pone uno, quien escriba es gay Y le responden, ok Literalmente le suda la polla ¡Guau! ¡Qué chistoso! Dijo que ser gay es malo ¡Guau! ¡Ríense! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Muy gracioso, la verdad Muy gracioso ¿Quién me ha dicho eso? Eh, bro Estamos en 2021 Ya está, ¿vale? O sea, no tiene gracia A ver, aquí hay que entender una cosa Yo creo que en Latinoamérica están En plan en 2015 No es coña Sí, 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 sí No, no En lo que se refiere a los... Pero nos pasa como nosotros con los americanos Claro Lo mismo Yo qué sé Las modas, las tendencias y todas esas Llegan un poquillo después Y también... En fin En Twitter es un poco... En Twitter en verdad En Twitter está todo el mundo al mismo nivel En plan, yo lo comprendo, tío Aquí en España dices cualquier mierda ¡Hostia! Tú mira cuando empezó el Rubius O sea, es que literalmente Hay un tío en mi domicilio ¿Intento matarlo? Eh... Bueno ¿Dónde está usted, Frank? Vale Que te follen No me hagas esto ¿Te ha quedado claro? ¡Así! Es como se tradiciona A una skin de fútbol Oye Fornite 3 ¿Cuándo sale? Mañana Si hubiera tenido un arma Me habría matado Y lo sabéis Yo el capítulo 3 Vale ¡Sexa! He matado Vale, vale ¿Cuánto sale el capítulo 3 de Fornite? El capítulo 3 de Fornite saldrá Si es igual que con el capítulo 2 Cuando lleguemos a la temporada 10 Estamos en la temporada 6 Pero aquí hay un momento Un momento donde se olvidaron del juego Dijeron ¿Cuánto dinero? Se olvidaron como 50 meses, ¿no? Así que quedaron 80 meses Eso fue la primera temporada de Fornite 2 ¿Cuántos años lleva este juego? 27 años Desde 2017, tío ¿Qué cojones? 4 años ya Tío Y llevamos jugando desde el día 2 No, a ver Realmente no Realmente no Pero realmente sí Es un poco extraño Porque al principio jugamos Cada mucho tiempo de chilling Pero Empezamos fuerte La temporada 6 Del Capítulo 1 Vamos O sea, justo hace 10 temporadas Sí, sí, sí Por ahí Porque el final de la temporada 5 Fue el vídeo ese que hiciste tú Del lago Eso fue el final de la temporada 5 Empecé yo haciendo los vídeos Esos una vez a la semana Todos raros En la temporada 5 Pero eso no cuenta, tío Ah, en verdad Sí Sí, no sé Como queráis verlo Justo nos perdimos Toda la época dorada, tío En la que subiste un vídeo de Un nuevo escopeta Tres millones de visitas En la que todo el mundo jugaba a Fornite Reacciona al mejor jugador de Fornite Que construyó un cubo Y ya era increíble 20 millones de visitas Nueva skin Dos millones La gracia, la gracia Porque en esa época Nosotros éramos en plan Fornite Eso es para SWEETI Bueno, para SWEETI no existía todavía Pero decíamos, no sé Eso es para Eso es muy casual No sé Era un puto motivado yo Cuando Bullittrex Había vida y todo No sé Puto formite, tío Porque hay un tío Haciendo el baile de la gallina Eres gilipollas Imagínate hacer un baile de una gallina Qué puto asco El pollito pío Me acuerdo cuando esa canción La ponían en la radio, tío Qué cocida de época Miguel, si en Latinoamérica Hacen chistes con la de gay Imagínate aquí en Marruecos Sí, no Allí tiene que ser Le disparan Le disparan Me pasa con otros pueblos Pero sí Es que el mundo no está Igual de evolucionado Cosas como son ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde es coño esto? He pasado por la onda de gasolina Y la he perdido ¿Dónde estáis? Estoy en helicóptero ¡Eh, eh! ¡Sagado! ¡Sagado! ¡Sagado, hay un tío aquí! ¿Quién es? ¡No, no, no! ¡Quietos, quietos! ¡Es cierto, es cierto! ¡Es cierto! Vale, le iba a matar Bueno, le he pegado un tiro Pero bueno, le he dado 8 No, no, no Espera, espera, espera Te tengo que fichar yo a ti Te tengo que fichar yo a ti, tío Mierda Bueno, da igual Salgado, no nos atropelles Cuidado Espera, eh, invítame Ah, no, espera Que yo tengo el este Creo que... Porque hice del lado de la torre, creo Vale, pues invítame tú a mí Y luego invito a Sirt Dame Ah, ya está Ya está Nos han metido Le han metido a los dos Es verdad ¿Qué has dicho de dónde venías, Sirt? Vengo de seto Un poco más lejos Desde aquí A ver, todavía no hemos hecho absolutamente nada en la partida Pero nos falta Fran, eh Fran, ¿tú dónde estás? Eh, tú estás en el eco Voy para allá, chicos Pero tú... ¿Tú estás ahí? ¿Pero tú dónde estás, Fran? Estoy yendo ¿Pero dónde? Yo estoy en cultivos con los aves Ah, pues estamos en cultivos con los aves Quietos, quietos Let's go En cualquier momento... Está por aquí, Fran Está por aquí Vamos en una jipeta, eh, Fran Arrebatado Dando vueltas en la jipeta Literal Con una rubia Cuidado Que tiene Muy grandes metas en la vida Claro Eh, Salgado Por allá Baja hasta la gasolina ¿Dónde andáis, chicas? Sí, Salgado Como de nuevo, insisto Me reafirmo en mi teoría No sabes conducir Y no sé por qué sigue siendo tú Que conduce en todas las partidas, tío ¿Dónde andáis, chicas? Vengo a ofrecer un poco de mi sexo En cultivo Es genial Eh, coche, coche, coche Cada vez que veo sacado en un coche Me asusto ¿Soy vosotros? Sí Hola, chicas Si pueden atropellarme Fíchalo Fichadísimo Let's go Vale, ya está Ya estamos los cuatro Vale, yo digo que lo ideal Es que fuéramos directamente Al helicóptero A ver si alguien Ya ha puesto alguna pieza Ya que estamos cerca Y luego ya decimos Mira, hay dos piezas ahí Vale, pues vamos Vale Vale, pues vamos Pero no las malgaces así Que ya el dibujo este ya no existe Vale, pues vamos Vamos, vamos Mira, voy a conducir ya Porque Me está persiando Hasta la pinga Hasta la pinga ya Ah, ya escuchaste Hasta la pinga Fernando, por favor ¿Frenad por qué? Si tú tienes coche ¿Pero por qué no has cogido el otro? No, no te digas unido Ah, vale Bueno, es verdad No me jodas Ay A ver, tío ¿Algún modelador puede banear A todos los que están Comiendo las reglas? Que parece que tienen cinco años Chicos, dais mucha pena, tío De verdad Dais mucha pena No tiene nada mejor que hacer Con vuestra vida, tío Hace una paja, vado Por favor Uy Miguel, ¿qué opinas de esa gente? No sé, hermano No sé qué se les pasa por la cabrón El hecho de que hay tanta gente Que se dedique a tocar los cojones en Twitch Y que tenga que haber 800 bots Y moderador y no sé qué Solo porque la gente es inútil Oye, nos están disparando NPCs, ¿verdad? Dicen mucho, ¿no? No, no, no No, no, no Estoy disparando a alguien Hostia Somos más Chicos, preparen las escopetas Aquí, aquí, aquí Les voy a atropellar ¡Muerto! Ha muerto el tirón Estaba solo Estaba solo No vayas a por los NPCs Que os follan ¿Seguro? Tú, hay que matarlos, tío No me jodas Bueno, sí, hay que matarlos Pero es que yo solo tengo una escopeta Para atropellar uno Están muertísimos, tú Me cago en ese Están contra los lobos Dios Muerto Muerto Ya Me ha entrado a un animal Me encanta Mi actividad favorita Se llamaba seguidor de la grasa No me jodas Se llamaba seguidor de la grasa, tío Oye, ¿este quién es? Chicos Muerto uno Espérate, espérate Matad al otro Está en el coche el otro Blanco Muerto Yo era en suetis Pero creo que se esperaban Creo que esperaban que fuéramos buena gente Por eso no han venido a tope, en verdad He pillado aquí uno Me matan No tengo balas Voy, voy, voy ¿Dónde hay? ¿Dónde hay lobos? Chavales, he cazado uno ahí Madre mía Es que os vais a costidiar los lobos Le he metido fuego al suelo Soy gilipollas Ha atropellado como ya Diez veces Hay que salir de aquí, chicos Hay que salir de aquí Bueno, a ver ¿Alguien ha visto el helicóptero? ¿Cómo está? Está literalmente aquí Ah, no, no Pero me refiero a que has visto las piezas No, no le han puesto ni una Todas Les faltan todas, tío Hay una cerca Hay una cerca Putos perros, tío Escucha, pasad de los lobos No da igual Si es que sí Luego vienen más Es una tontería Vamos a ir a por las piezas Y ya está Deja mi coche Deja mi coche Puto lobo de mierda Esta para los veganos Para los veganos Vale, hay gente cerca Hay gente cerca Mira el mapa En la aguja hay gente Eso seguramente Eso seguramente vengan con piezas Este coche no tiene gasolina Chicos, venid aquí Que tengo el camión Venid ¿Pero dónde estás? ¡Que viene gente! ¡Mirad el mapa! ¡Uy! ¿Los veis? Pero nos vengan nosotros también Porque yo he mirado Vale, ¿a dónde vamos? Estamos botando ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Y hay 20 lobos abajo ¿Los veis? ¡Están conmigo! ¡Están conmigo! Ah, hablamos con Picasso Nah, esto no es Fortnite Chicos, es un tío solo Es un tío solo ¡Guau! Shirt, Shirt ¿Qué hacemos, tío? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que quiero ser amigo Pero... ¡No! Venga, voy a estar Disparale, está ahí No lo veo Vale, voy Otropeñale Te voy a hacer él Rock en league Se ha intentado subir a mi coche Se ha comido un lobo Un lobo la ha comido los cojones Se ha muerto Vale, vámonos Escucha, vamos a por la pieza, va Pero, hacedlo de la cancioneta Que molo mucho Quedan tres y nadie ha puesto piezas Se ha subido a la gente Estoy yendo para el lado Contra el otro Soy absoluto su normal Carlos Un lobo la ha comido los cojones Lo primero que piensa Uno se ha comido sus cojones Federico García Lorca No, escucha Hemos masacrado Quedan tres, eh Hemos masacrado a todo el mundo Pero que Escúchame Si saltas con un coche así Chetao Saltas hasta el infinito Blanc Antes nos pasó por a mí Todo piola Vamos a hablar con alguien, ¿no? Para que... Ya habéis hablado Chicos, venid Tenemos que matar a los NPCs Que protegen esta pieza Vale A ver, quedan tres Seguramente sean equipo Me ha dado pena este hombre Venía toda buena gente Para hacer team Y le hemos fusilado Pero es que ¿Qué vamos a hacer? Somos cuatro A veces se gana A veces se pierde, tío Nosotros me hemos perdido Siete veces, así que A veces naces En el bando perdedor Claro Desciende Ahí había Si no me ayudáis Voy Voy pa' allá Muerto Where are you? Ah, vale, ahí ¿Muerto otro? Dios, no tengo balas Estoy seco Estoy seco Estoy seco No, mi hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Pop, eres salgado Uy No, si ya Oh, no, no, no Frank, mata al tío Que me está disparando Tengo miedo Oye, que guapetón V, V, entrando en la zona Tío Es que lo mato Y me da orgasmos, tío Oh Oh Vale Eh Oye, Miguel, te lo paso Sí Muy bien Smack that bitch With a fucking stick A ver Las piernas estas Ahora tenemos que ir Alguien me puede dar balas de escometa No me quitéis eso No me quitéis eso Todas las que tengo Literal todas las que tengo Vale, gracias, gracias ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado? Esto es la hostia, tío ¿Qué le has dado? ¿Balas de qué? Adiós Salgado, ¿qué haces? Mira, mira, mira Salgado Salgado, ¿qué haces? Hola Oye, yo también quiero balas de escometa Frank Yo tengo dos He tenido todo el mapa Salgado, ¿cómo subes tanto? No sé Es que si te pones las ruedas Y la colchoneta Para, yo me quiero subir Salta Es la polla, tío Vamos, vamos para arriba Venga, va Para Joder, que ray Me da como con tu salgado, tío Sube, sube Ponte la colchoneta Pero escúchame Que necesito Que necesito Munición Tío, ¿qué haces? ¿Me das balas? Sí Se va corriendo Se va corriendo, tío Hombre, es que estáis jugando A subir ¡Tengo dos balas! Se me ha apagado la pantalla Pero no te muevas, Frank Hermano, soy puto retrasado ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Ponte en ese suelo Que es liso Ponte en el suelo Que es liso Y así no sale ¿Qué suelo? ¿Qué dices? Todo se hace así, bro Que así no funciona Encima, o sea Me habéis quitado La camada de impulso Que tenía yo Y no me habéis dado Ninguna bala de escopeta Yo escopeta no tengo Te doy una escopeta Si quieres Pon una escalera, Salgado Pon una escalera Vale No tengo maría Que Miguel lo pide Que la atropellen, tío No, que me... Dios, que todavía se pueden hacerlos sin mí Estáis haciendo el ridículo Vamos a perder la partida Adiós No, 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 no Miguel, de aquí no te vas Chicos, soy el único Que está jugando serio Y está yendo a por las... Que te calles La de la escopeta Erróneo Miguel, te lo vas a perder, tío Adiós Miguel, mira Miguel, está a punto de salir, no sé Dios, ya Hazlo, hazlo Espera, vete ahí mejor, Frank Que esto se va a romper Vale, lo hacemos con esta gente delante Para que nos observen Y seamos el centro de atención Venga Si me muero en cualquier momento Es normal, ¿vale? Esta es mi última Chicos, y da por esta pieza La amarilla La que marco Miguel, esta pieza no funciona Porque ya no está puesta O sea, la única pieza que tengo Ya está puesta Pero no era que no estaba puesta ninguna Literalmente con cualquier cosa Parkour No fui yo Yo tampoco, de hecho No, no fue nadie En realidad Fue la inercia Adiós Esa gana de pulso que va a tirar Era mía, hijo de puta Hay tío, soy una manada de lobes Persiguiendoles Nos podemos saltar con el coche Ay, tío, ayuda Estoy muerto Que te den por culo Ladrón Depresión No, no, no Tío Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Esa es vuestra puta culpa Gilipones de mierda Chupapollas Imbéciles Vamos a matar por vuestra culpa Fran se ha salido ¿Dónde me está, tío? Me has matado Ah, me estás viendo Escribo Miguel, te has matado Me has matado Bueno, la tercera vara vencida Callaos la puta boca No tenéis vergüenza, tío Os podéis hacer gilipollas con el coche Y encima O sea, les das todas las manos de escopetas que tienes Cuando tengo yo dos Y mi única arma es una escopeta Y se va el tío corriendo Y dice Se ve lo que está haciendo el coche Se ve lo que está haciendo el coche ¿Para qué le ha servido el gilipollas? Ahora estamos todos muertos Encima Pillo una pieza y vence el chal Esa pieza ya está puesta O sea, la única pieza que hemos cogido En 20 minutos de partida Ya estaba puesta Quedaban tres personas Y nos han matado ¿Qué ha dicho Iker? A ver, Iker ¿Qué quieres decir? Hola, Miguel Adiós No tengo ganas Hola, Miguel Moder, tío Pero fuera, coño, Rocket League ¡Que quiero el puto paraguas! ¿Tú sabes lo que es Rocket League? Pero Miguel a la segunda hora vencida Callaos ya, que no tenéis vergüenza, tío Se puede hacer el ridículo O sea, habíamos matado Habíamos matado Escúchame, matábamos Matábamos a esos que estaban ahí Y ganábamos la partida Porque eran los últimos Pero quiero hacer conmigo, ¿no? Para carrilearos la partida Sheriff, si te vuelves a ir corriendo Con un inútil Te baneo Es que no, fuera coñas Fuera coñas Lo hace muchas veces El tío le entra el cohete en el culo Y se va corriendo el tío Él solo Juega solo Hombre Hombre Es que, escucho Bueno, chico Vamos a morir No sé No, porque es que encima Frank Se va volando con mis granadas de impulso Que me ha quitado Y aparte un truco bueno Mami dice Voy a morir No te jodes Porque ahora que vas a morir Yo puedo te quitar las granadas de impulso ¿En serio? Me las he cambiado Para hacer el truco De las estas de Para tirar un montón Una encima de otra Y cuando he vuelto Ya no estaba la granada de impulso Y luego Y sé que la has cogido tú Se me han caído en la mano Iker, estamos entre a cuatro, tío Si no, te... Lo mejor de esto es el Rocket League Yo me voy a tener que pirar ya, eh Me venía a saludar Joder Vale, vale Iker, hace... Se puede jugar de cinco Se puede jugar de cinco ¿Qué me dice? Si me va, que va No, que yo nada me tengo que ir Pues tengo un sueño He dormido cuatro horas Yo me tengo que ir ¡Salgao, tutos, de ningún sitio! Salgao, tú no te vas, eh Salgao, tú no te vas, eh Dios, que... Joder, puta Qué cobarde Qué cobarde O sea, se dedica a joderme la última partida Y dice Uy, es que me tengo que ir A ver En mi despensa iré Que el Rocket League está muy bien Joder Ni siquiera lo he visto Porque he dicho Venga, le voy a hacer caso Y ya ha estado media hora Y no te salía Bueno Una cosa, jugamos Un nuevo modo que han sacado este De que tenemos que escapar en el helicóptero Ah, vale, vale ¿Por qué no? Salgado, métete Que el Edge, que no Que se va, que se va Se ha ido ya Iker Dime Que no puedo yo Salgado, entra Que se ha ido Que tiene que irse Que es tarde ya Son las nueve y media, tío Llevamos toda la foto tarde De mi Ah, tienes que jugar Ah, sí Vale Este escuadrón suete Y lo hacemos Pero si no te vayas tú solo Que en este modo Si te separas están muertos No tú Si no tú El equipo Y siempre pasa lo mismo Encima Si te matan Y te rematan Luego no hay tarjeta O sea No sirve para nada Que te separe Porque luego Se muere todo el equipo Y te tienes que salir Y empezar otra vez Sí Que es lo que nos ha pasado antes Si realmente la culpa No ha sido tuya Tú estabas jugando bien Es que todos se han puesto A hacer el ridículo Hostia Muchas gracias Por todo te refieres a ti A Salgado y Fran Sí Todo el mundo tiene la culpa Menos yo Es el resumen Vaya culo tiene Si quiero Por favor Cállate Se ha ido ya Ya pero lo ha puesto en el chat Bueno Alpaca Alpaca A ver Miguel regalé una sub Miguel tilteado Por favor Miguel quiero jugar contigo Miguel No 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 Gracias por todos los bits y por la suscripción Que le ha tocado a Papo Wo Que seguramente es su primer directo y no va a haber nunca más Pero bueno la vida es una tómbola ¿no? Estoy súper tilteado ¿eh? Cómo se nota tío Gracias Alpaca por los bits y por ser tan buena persona y por regalarme cosas Pero deja de intentar comprar mi amistad porque no va a ocurrir ¿vale? No soy una whore de Twitch Marcos GS19 Muchas gracias por el Prime Marcos Espectacular Gracias Agradezco No tengo más que decir Muchas gracias Y Y ya está Eso es todo lo que tenía que decir Gracias La predicción Que te calles Puto payaso No es mi trabajo ¿vale? Tengo 700 moderadores Pues si me queda falta uno no están Porque es que Es que Timmy es el único moderador tío Que existe Espera que yo soy moderador ¡Oh! ¡Dios! Dios que resaca tío ¡Que te calles! Ni lo intentéis Estoy harto tío Luego seguro que se mete el Gref Fuelíper o cualquiera de estos O cualquiera de estos A este modo Ah está chévere Se encuentran todas las piezas Sin ni siquiera sabes que está pasando Ni como funciona el modo De puta chiripa Montan el anticostro y se van ellos solos Jugando sin ni siquiera Sin jugar en el escuadrón Y dicen Está guay pero muy fácil Es que soy Tenemos una suerte de mierda Bueno ¿Se ha metido Timmy? Sí Pero no nos escucha ahora mismo Porque no está en el Discord Dios salgado Chicos ¿Dónde estáis? Yo no he acumulaciones ¿Te hace gracia? ¡Voy a morir! No, no voy a morir Tim, tim, tim Venga, fichado Ya está Ya está Me he unido con un tío random Para que no haya conflicto ¿Vero te mueves? Vale Me voy a unir con un tío random Vale, hay posibilidades de que me mate ¿Va? Creo que era Timmy, eh Timmy Estoy en setos La he cagado El tío me ha escuchado hablar en español Y tiene micro Y me ha respondido en español Me ha dicho Te oigo, te oigo Ahora ya no le quiero aguantar Porque ya me da pena, tío No, no, no Te lo vas a cargar Escúchame Esto es una prueba Esto es una prueba, Miguel De si eres capaz de traicionar a alguien Pero algo más real, ¿sabes? Con voz y todo Pero es que encima es español, tío Algo sentimental Tú le dices Vale, tío Y te lo cargas Pues te... Es que encima me ha dicho Es que... En la vida tienes que aprender a ser cruel Mira, no voy a hablarle más Para el vídeo podría hablarle Hacer chistes y todo eso Pero es que ya estoy tan cocida Más, no Encima que le voy a traicionar Le voy a hablar No quiero O sea, no quiero que sepa Ni que existo Sí Tú Que le... Que no, que no voy a hablar con él Que no voy a hablar con él Cábele bien y luego le traicionas A joderle, ¿sabes? Joder ¿Qué te dice? Nada No ha dicho nada Me ha dicho de todo y de todo Y no ha vuelto a decir nada más Porque como yo no he dicho nada más Se habrá cortado, ¿sabes? Mi objetivo es que sea tan incómoda la situación Que no hable Así no tengo que soportar ninguna Crisis interna Si hay algo para que Le caigas mal En plan, para incomodarle Si es que encima Si es que encima El tío me ha visto Y automáticamente Ha levantado la mano ¿Sabes? Todo humilde El pibe ¿Puedes decir algo así como Idin? ¿De dónde eres? Frank Y luego Cuando te lo digas No me respondes En plan, me estás siguiendo Que no me sigas ¿De dónde estáis? Miguel, Miguel Dígame dónde estás Acumulaciones ¿Sabes lo que vas a hacer? Vienes tú Y digo, bro Aquí, aquí Hay un tío Y le matas Y así no, ¿sabes? Que no se me hace casi una atracción Simplemente mala suerte Sí, sí Mira, yo voy a hacer Como que voy a hacer team con él Y cuando me vaya a chocar Le voy a borrar la cabeza Esa, esa, esa Bueno, pero es que entonces Va a ver como luego Yo no te mato Así es Bueno Esa es la gracia del juego Pongo todo el team conmigo ¿Sabes? Dejad de seguirme, por favor Es nivel 232 Pero no tiene pinta de ser O sea, quiero decir Se mueve como un poco extraño Es porque no para de seguirme Estoy haciendo giro Hostia, una grieta portátil Es un hacker Me la voy a guardar En verdad, perfecto Joder Este tío dirá Este tío dirá Vaya saborío me ha tocado Escucho hablar y se silencia El chaval Yo de chilling Con mi compañero El compañero Ven y lo matas Y lo mandas a tomar por culo A ver Yo no he dicho tomar por culo Yo he dicho que lo maté Él y así, ¿sabes? Pero si voy a ir a tomar por culo Es que se le digo Sí, es que su YouTube Estoy grabando un vídeo No sé qué Le va a subir toda la polla Va a intentar matarme, ¿sabes? Como es lógico Oye, ¿estáis en el helicóptero Alguno de los dos? ¿Habéis tirado vengala Alguno de los dos? Veo un tío que viene volando ¿Quién es? Ah, es Shirt Vale Eh, Dios, Shirt Ahora el tío te va a escuchar hablar Vale Yo me encargo de la muerte Disimular Uf, si eso se está complicando La trama, ¿eh? Shirt, no No, Shirt Tú no sabes quién soy yo, tío Fija que no sabes quién soy yo No puedo hablarte por el juego Shirt, me tienes que escuchar En directo Va con delay, ya lo sé Está cantando Shirt está cantando, tío Shirt está cantando, tío La baleada Está cantando Porque sabe, tío, dice Miguel, ya estoy Mi culpa Lo que sí, ¿eh? Porque a mí Ay, Dios Que no es tu culpa, Shirt Que te escucho Pero no puedo decírtelo Porque me escucha el otro también No está viendo el streaming Está metiéndose los ajustes del Fornite Me va a ver loco Me está llamando todo el rato Mira, me hace loco Hola Hola, gracias Ve, ¿qué hacemos? Frank, tienes que venir tú y matarlo ya Sabemos dónde están todas las piezas Estoy a punto de llegar ¿Tú dónde estás? Nosotros estamos en cultivos Colosales Hostia, espérate que muero Espérate que muero No, no muero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Frank? ¿Dónde estás? Nada, que me ha petado un coche Pero ya estoy Voy para allá Escúchame Hay dos equipos yendo al helicóptero Porque he visto sus círculos allí Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, vale Shirt tiene el streaming puesto Me he escuchado mismo ¿Quién es este? ¡Timmy! Vale, Timmy Timmy Tienes que matar al... Timmy, tienes que matar al tío este Timmy, tienes que matar al tío este Sí, sí, sí Vale, vale Miguel no te escucha Te escucho yo Timmy, tienes que hacerlo Timmy, tienes que... Timmy, tienes arma Timmy, no le des... No entres en el equipo Timmy, no tienes ningún arma ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo estoy, estoy ya ¿Dónde estáis, Miguel? Estadte quieto Estadte quieto Estadte quieto Había que hacerlo Había que hacerlo Había que hacerlo Soy... Soy un hijo de puta Soy un cerdo Ha muerto Lo he matado yo Me he salido de aquí Para matarlo Porque estos dos son unos incompetentes Hostia, esto le ha tenido que doler Oh, Dios Eso ha sido traición por la espalda, tío Ha sido dura, eh Me siento fatal Me duele el estómago O sea, me siento muy mal ahora mismo, tío ¿Pero dónde estáis vosotros? Ser, que no podía decirte nada Bueno, lo has visto en el directo, ¿no? Porque el tío ese me escuchaba Y escribió a decir Bueno, sal y mátalo Pobrecito, tío Encima era súper buena gente Cada persona que veía era Venga, te ficho Te metes Uh, uh Se sale del equipo y le fusila, tío Soy un monstruo Soy un animal No me... Es que no me... Luego me voy a meter en... Le voy a enviar una petición de avista Soy capaz, después del directo Añadirle solo para explicárselo, tío Claro No, ya es de noche, tío No, no, no Estamos en cultivos ¿Qué cojones? Lo he dicho antes Creo que has dicho acumulaciones, eh Sí, no, pero acumulaciones Lo he dicho hace... Cuando estábamos ahí, ¿sabes? Dios, yo buscando aquí Yo me voy ahora buscando, tío Escucha, súbete a la turbina Y tira para cultivos Pero, no, 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 no Que hago una puta Dile a Fran, Guasalgado Que coja la pieza Que está ahí Que guapo se ve esto, ¿no? De noche Ah, bueno, es verdad Fran, hay una pieza allí ¿Puedes pillarla? ¿Dónde? Te puedo decir exactamente Dónde está Pero espérate que me están Cargando Lobos A ver Está En acumulaciones Detrás hay una playa, ¿no? Sí Pues ahí En el piquillo De la playa O sea, detrás de acumulaciones Te vas como... Mira, te vas como si quisieras ir a la islita esa Que hay detrás de acumulaciones Sí, la veo, la veo La tengo Pero tengo cuidado Que va a haber bots protegiéndola Me he cargado a los guardias Bueno, mira, Fran Voy a tener una bengala Para que sepas dónde estamos, ¿vale? Aunque bueno Estamos en cultivo Tampoco que... Hostia Vale, vamos a poner esta pieza, Miguel Vamos rápido ¿Ah, por cuál pieza? Ah, vale, sí Vale, vale Pero es que, tío Me da cosas... Ya verás que va a morir Fran, tío Se me ha encontrado con alguien Y se lo van a cargar Vale, vale Vamos con Fran Vamos con Fran No, no Podemos ir a por la pieza Si estamos al lado Vale Y luego nos reunimos rápido Con Fran y ya está Escucha, ya se ha hecho de noche Y no hemos hecho nada todavía Hasta ahora O sea que hay gente que se... Es muy probable que ya haya Alguna pieza puesta En el helicóptero Ah, se ve, ¿no? Soy gilipollas Ah, no No, pero no se ve Pone que no tiene ninguna Muchas gracias, compadre No, te sale un número Un número Debajo del helicóptero Esa es la parte que lleva Sí Vale A ver, no creo, ¿eh? Yo creo que simplemente Es que hay un helicóptero Miguel, nos estamos desviando del punto Soy gilipollas Yo creo que solamente Hay un helicóptero Y por eso es el helicóptero uno Y lo marca con uno Porque en el otro modo Hay tres Entonces lo marca con números Para que sepas cuál es cada uno ¿Sabes? Ah, sí, sí O sea que Yo creo que no sabe Si tiene piezas Hasta que... Hasta que... Estás cerca del helicóptero Que entonces te sale Estás sin cultivos, entonces Se nos ve en el mapa Ahora mismo, Frank Vengo de arena O sea, en el otro punto Voy para allá ¿Tienes el...? Sí, sí la tienes Te veo Te veo con la pieza Vale Los NPCs están peleando ¿Con quién? No son con nosotros, ¿eh? No, con Timmy Con Timmy Con Timmy No veo nada Creo que las granadas Son nuestras, eh Cuidado No Yo no tiro ninguna granada Vale, Timmy La lleva Yo llevo esto Bueno, vale Vamos a poner este bot Puto furro de mierda Vale Vale, tenemos ya dos piezas Eh... Sí Vamos al helicóptero Vamos al... No, vamos a reunirnos con Frank Vamos para cultivos Vale, para cultivos Para cultivos Vamos A ver cómo estoy Esa mierda la vi en un vídeo Y no se me olvide, tío Voy a vivo Vale Todavía no ganan Estas ganamos Estas ganamos, tío Si no... Si no están haciendo espirran En el helicóptero Porque realmente no lo sabemos Nos ha salido el helicóptero En la otra punta Pero si no han hecho espirran Con el helicóptero Nos da tiempo No, porque no tiene las piezas Así que... Por ahora vamos bien Frank, ¿tú dónde estás? ¿Estás en cultivos? Ah, sí, sí, te veo A Frank se ve porque llevo una pieza Vale, voy a hacerle el equipo Mierda, un lobo Bueno, uno Le toreo, le toreo Como se nos da Las raíces Tío Oye, tenéis alguno Camas elásticas Yo sí Vale, vale, vale Pues hacemos el truco ese Para salir todo rápido Que yo tengo granada de impulso Yo no tengo Yo no tengo granada de impulso Matías, ve O sea, Frank Ve hacia la otra pieza En el mapa No veo, eh Si nos veo en el mapa Tú no ves las dos piezas La que llevas tú Y la que llevamos nosotros Frank, ¿aquí, aquí? Eh, hay un tío Sí, es, es, es No le dispares Ah, coño Vale, ya está Pesado Vale Eh, venid, venid Tenemos dos piezas Vamos para el helicóptero Que está aquí ¿Me está siguiendo? SIR se ha quedado a FK No me jodas Ahora justo, tío No hace falta que la llevéis En la mano, eh Tío, SIR No me jodas Frank, ¿cuántas Camas elásticas tienes? Dos Vale Vente Hay que ir hacia allá Encima Encima pilla de lado, tío Creo que no tengo materiales suficientes No, no tengo Vale, mira Encima hay un puto lobo Vale ¿Cuál es el plan? Hacer el truco este Pero no tengo materiales No sale rentable en este modo Porque no tiene O sea, tienes que estar formando materiales Cada vez que vas a hacerlos, tío Ah, pero necesitas una torre No, una torre no Un cubo Ven para acá Me cuezo, tío Uy, que tenía que hacer una cosa No, no pasa Vení, vení ¿Qué marcas, Timmy? ¿Qué pasa? Eh, una skin de Grefg Hay un tío aquí, hay un tío aquí Escanealos, escanealos ¿Qué pasa, Grefg? Creo que era de la partida Esta Vente ahí Ah, su compañero no lo veo Vale, venid aquí, venid aquí No, pero espera, Timmy Primero hay que poner, Frank Vente, es en esta esquina Porque tenemos que ir para allá Vale, yo edito Sí Bueno, pero, ¿cómo era? ¿Qué? Así, ¿no? Frank, ponte aquí Ponte con nosotros Que tenemos que estar con la esquina ¿Por qué he soltado Porque he soltado una cámara elástica? No sé, yo no quiero hacer A ver, edítalo Solo uno, tío Más rápido que si no No merece la pena Ahí Entonces ahora Tienes que poner el Tienes que poner primero lo de Frank, lo tuyo La cámara elástica en el suelo La cámara elástica en el suelo Sí, se la ha dado a alguien Tiene alguien Pero eso no Frank, yo no decía eso, tío Ah, pues yo no tengo eso Vale Vámonos De nada Bueno, espera, podemos Bueno, no, no Venid, venid conmigo Venid conmigo Espera, tengo una cámara elástica Espera Que no, que no La pongo, la pongo Que no, que no Ah, vale, pero si tengo una agreda Bueno, pues vale Tanto para nada, tío Baja por la otra pieza Que puedo cogerla, creo No, vamos a la dedicación Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento Hemos tardado mucho Llevamos dos piezas Es muy probable Que ya haya alguna Quedan dos personas Que no somos nosotros Como esos dos Compongan una pieza que falta Y se vayan media cagada encima O sea, vamos a la dedicación Primero Vale Que estrés, tío Eh, eh, eh ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una luz azul? Hay una Había una luz azul ahí detrás ¿La habéis visto? Será porque habrán cogido No sé No han puesto ninguna No han puesto ninguna Vale, pues que uno Uno se quede vigilando Uno se quede vigilando Y que los otros Vayan a... ¿Qué era esa luz? Es un desafío Ah, vale Menos mal Me he cagado, tío Por ejemplo Que Fran, por ejemplo Venga conmigo Y tú y Timmy Os quedáis aquí vigilando Yo no tengo muchas balas A ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Vale, Fran Vete a la marca amarilla La que te he marcado Si quieres ven conmigo Ven conmigo Es que tengo que estar todo el rato Viendo a los putos lomos Que mierda Me voy a quedar sin balas Gracias, Timmy Vale, voy, voy Vale, ya, ya Corre, corre, corre Vale, vale, chico Vete a la marca amarilla Yo me paro aquí, ¿vale? Ah, vale Vale, vale Vete a la marca amarilla Y yo voy y cojo la otra Que está de capital Si, está petado gasolina este coche Pesados son, tío Vale A ver, ¿qué piezas faltan? Faltan dos Vale Sí, estamos yendo por ellas Eh No me faltan Fran, te dejo aquí, ¿vale? Lo redondo ¿Tú vas allá por lo redondo? Va, va Sí, sí Yo voy a No, tú vas a por lo redondo Yo voy a por lo que está aquí Ojito Hostia Fran, llegas Me da cosa, tío De aquí no A ver, no está muy lejos, eh Pero Mira, se me ha acabado la gasolina, tío A la pata Yo en verdad creo que me voy a quedar aquí, tío Sí, quédate, Miguel Me voy a quedar aquí porque es que ya solo falta que vengan los dos que quedan y lo completen, tío Tengo la otra parte de la irse En plan, tengo la parte de atrás Timmy se está pasando de puta madre, tío Monkey Qué poca madera dan los árboles y todo, tío Vale, Miguel, estoy yendo con una pieza Como maten a Fran ahora nos hacemos caca, tío Fran, te mucho cuidado, eh Coge la pieza y volve, ya está La verdad es que hay pocas posibilidades de que... Yo lo intento con toda mi alma Es que no sé dónde están los otros dos, tío Si están muy lejos, pues todo da un poco igual, pero... Ah, mira, la primera pieza Pero si me la han dejado aquí perfectilla Una colchonita y todo para volver Y hola Ah, alguien... Eso es que alguien ha cogido ya esas bicis ¿Por qué no nos las han puesto? A lo mejor ha muerto alguien antes de poder ponerlas, tío Voy a intentar ir con Fran, vale Luego tenemos que hacerlo de la gasolina, eh Si alguien encuentra gasolina ¿Tenéis alguno de gasolina? Vale Sí, por aquí puede haber gasolina Que me sé todo el mapa Claro Voy a mirar, tío No, voy contigo, voy contigo Gorilla Plaza Ciderazca para prisión juego ¿Qué es? Gasoline Bien, por favor Seguramente hay aquí dentro Bueno, aquí no hay Sí hay Sí hay, sí hay, sí hay Vale Tengo, tengo A ver, Fran Fran, estás dando mucho rodeo, eh Bueno, tú sabrás Sí, sí Voy a intentar ayudarle Nada, si va en un coche, ¿no? Fran, pero sigue recto Sigue recto, Fran Cuidado Sí, sí, sí Estaba rodeando la zona Por si acaso Están al lado de la casa ¿Qué casa? ¿Cómo? Pero, hey Eh, Miguel ¿Qué? Una cosa Que todavía no me ha quedado al lado Fran, ¿en serio vive en...? Marruecos, sí ¿En serio? Claro Sí Eh, disparos Ah, es un NPC, es un NPC ¿De dónde han salido? No sé, seguramente la pieza mía que yo cogí Voy tirando, princesas Que está aquí No, tranquilo, tranquilo Que tenemos aquí la pieza Que nos la está trayendo un tío Ah Están los dos últimos aquí, Miguel Sí, sí Están los dos últimos Y llevan la última pieza, tío Hay que matarlos Oh, mierda Buen trabajo Crackeado este Conmigo Omi, omi Son dos, eh Uy, ya Buah Me fornican Me piro Crackeado 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 los dos No pasa nada Es que no tengo escopeta, tío Que lo he cargado Que te jodan desde un árbol Timmy, déjame poner mi pieza Por respeto Espérate, espérate No la pongas No la pongas Sí, sí Que ponga frais la suya Solo por respeto al viaje que se ha hecho Pero no Pero espérate No la pongas todavía Que hay que Oh, que nos lo han pasado Si no, que si queda uno más Pero estos Estos no eran dos Si quedaban dos Es un lobo O sea, te pegas todo Viaja por la pieza Y justo cuando Vas a llegar Aparece un tío Con la misma, tío ¿Esto qué es? ¿Qué hago? ¿La pongo? ¿Ya está? ¿Sí? Sí, pon la pola Que se va a hacer de noche Y todavía vienen más lobos La puso Va, Fran, por favor Vivamos demasiado, Fran Por favor No me troles ahora Que voy a por la otra, eh Que hay otra aquí No, la va por el cuadro La está mirando Fran, por favor ¡Fran! Que se ha hecho de noche, tío Que van a venir los lobos Venga ya Joder No, espera, espera, espera Espera, que le pongo combustible ¡Hijos de puta! ¿Qué hacéis? Está pibido Me tenéis todo el rato En continua ansiedad, tío Miguel Se ha buggeado el helicóptero Mira Tío Vamos a tener que parar Para repostar, tío ¿Qué haces? Timmy, fíchalo Sigue, sigue Está en la autuidad Voy a llegar a la meta igualmente No, no, no Fran, Fran No te la juegues que pierdes el Timmy se ha salido Vale, Timmy ¿Por qué os salís? ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Por qué se ha salido Timmy? ¿Ya ha matado a Sirt? ¿Qué está pasando? Tío, sigue Miguel Que me matan Sigue, sigue Sigue en la meta, amiga No te la juegues Han muerto Han muerto Pero, ¿qué pasa? Pero, sube ¿Qué? Timmy, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando? Ah, que Timmy lo ha hecho sin querer Lo ha hecho sin querer Dios Yo me saldría del equipo sin querer ¿Cómo, coño, la habéis liado tanto? Fran, escúchame Creo que nos da la gasolina Creo que no voy a tener ni a que parar Pararme a echar ¿Dá o no? Tío, me da pena esta gente No puedo creer Me da pena esta gente, tío Me he salido sin querer Ha disparado a Sirt para que me fichara Y le he matado Luego he saltado Y no tenía paracaídas Es que, Timmy, ¿qué coño? O sea, se han muerto los dos del todo Se han muerto los dos del todo, Fran O sea, no puedo ni siquiera Volver atrás a rescatarlos Porque se han muerto Uno por caída Y otro porque le ha pegado un tiro en la cabeza Increíble Parece una película esto, tío Me... Mira Mira No me hagas de sufrir más, por favor, eh Uy Uy, que ya está ¿Qué le pasa al helicóptero? No sé, tío Oh, sí, vamos Llevamos cinco horas para esto, tío No quiero volver a jugar este modo en mi vida, tío Ya está O sea, lo hemos jugado tanto que ya no hemos jugado nunca más Y Timmy y Sirt se han quedado dos sin paraguas Porque no sé qué O sea, Sirt no ha hecho nada el pobre Sirt estaba literalmente hablando Le ha caído un tiro en el pecho A cotizar Joder No, Dios Qué locura, tío ¿Te imaginas que ahora no hay paraguas? En verdad no estoy seguro No, creo que sí Creo que sí hay Estoy al 95% seguro de que sí hay paraguas Es que era un troleo Me he tirado cuatro horas para nada Sí Hostia, qué guapo está, eh Oh, sí Oh, sí Está guapísimo Oh, me encanta Oh, sí Hostia, muchas gracias, compadre Qué cosa más difícil, tío Me da mucha pena Sirt y Timmy, tío Se han quedado sin paraguas en el último segundo, tío No, a lo mejor se me han dado por estar entre equipo, ¿no? Qué va Porque han muerto Ya no están, ¿sabes? XD Ha puesto Sirt Timmy me acaba de fulminar el pecho por la cara Es que literalmente random O sea, Timmy se ha liado que flipas Pero, Frank, todo ha sido en parte porque te ha salido tú sin querer, ¿eh? No El proceso ha sido Se sale Frank sin querer Ha entrado como una ansiedad en el equipo Sí, todo el mundo ha empezado a entrar en pánico Pero porque, digo Esperad un momento que tengo que echar la gasolina No sé quién se ha subido Que se ha ido volando todo rápido con el turbo y todo Luego vuelven Le intento poner gasolina El helicóptero bugueado Ya un pum La ansiedad Subiendo, subiendo Me subo Viene un lobo Casi me come el culo Se sale del equipo Frank Por toda la cara No Timmy, fíchalo No sé qué coño ha hecho Timmy Se sale Le pega un tiro Se cae Se muere Timmy salta Se cae Se mata ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Qué vamos a hacer? La vida es así Vaya liada, tío Es que ni Escúchame, Frank Ni aunque escribiéramos los guiones de verdad Se nos ocurrirían estas cosas Los giros dramáticos Es que A qué otro grupo de streamers Le pasan estas cosas, tío? Es que A nadie Es muy paranoia Es muy paranoia Mira este puto Mira la repe No, si ya Timmy Si lo he visto Pero es que lo he visto Pero lo que pasa es que no me lo creía Lo he visto porque estaba pelotando en el helicóptero Pero no me creía lo que estaba pasando O sea Veo a Frank Cambiado de equipo A ti, al lado suya Y en vez de invitarle a él Te sales también Y yo, a ver ¿Qué coño está pasando? Luego te cambias de asiento Le pegas un tiro así Y yo, a ver Empiezo a marearme Y Frank Oye Frank ¿A ti te andas para aguas? Sí, eh Tú no estabas en mi equipo Sí, no hace falta estar en mi equipo No hace falta estar en mi equipo ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que si No llego a estar antes No me he dejado subirme al helicóptero Ah, puede ser Puede ser, puede ser O sea que al tío al que he matado En realidad no tendría que haberlo matado, ¿no? Porque Realmente podría haber ganado también Vaya por Dios Bueno Ah, dice lo de la repetición Para ese tío Yo es que Sinceramente Prefiero que no Prefiero que no sepa nada más de mí, ¿eh? Ese hombre Fíjate todas las putas partidas que hemos perdido, tío Has jodido la vida, tío Mira todas las partidas que hemos perdido, tío La primera que hemos jugado La ¿Cuál es la que hemos ganado, tío? A las seis y media, Frank Hemos ganado Joder, tío Hemos ganado a las seis y media La primera que jugábamos Horrario laboral Y luego Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez partidas fallidas Literalmente más de tres horas Sinceramente yo creo que podríamos haber ganado a la segunda Sí Pero es que somos unos putos cocios, tío Ve a mear Se me han ido las ganas Creo que mi cuerpo ha reabsorbido el piso O sea Se me ha Se me ha ido para dentro Se me ha ido la cara, tío Bueno, en fin Alpaca Gracias por los bits Se puede ver El nombre de los jugadores recientes Es que se puede mear para dentro ¿Cómo me das para dentro? Tienes que taparte la punta del piso Sí, y meas y luego qué ¿A dónde va eso? A ningún sitio Se te va para dentro Que no Que no puede ir para dentro, Frank Si para dentro es la vejiga ¿Dónde está? No hay tubo que salga Por eso vuelve No, pero vuelve Pero si ya está ahí No es una prensa adráulica Pruébalo Te imaginas Se escucha Haciese todo el daño del mundo Para probarlo Bueno Alpaca, gracias Por todos los bits Siert No sé qué decirte Creo Ha sido el gran perdedor de la noche Siert, la verdad Timmy también Pero Timmy en parte Ha tenido un poco de culpa Pero Siert Ha sido de gratis Estaba Sentado en el helicóptero Después de toda la tarde Dirección a la victoria Pum Muerto Se ha quedado con todas las ganas Qué cocida A ver, lo más probable Es que no use el paraguas En mi puta vida Y al final sea para nada Pero bueno Yo qué sé Lea las anteriores Voy, voy Voy alpaca Voy Miguel Los que quedan Están cerca de Alameda Tienen la pieza redonda ¿Cómo lo sabías, tío? Era verdad Pero ¿cómo un coño lo sabías? Bueno, me jodo entonces Anxoul Muchas gracias por el prime Hace 20 minutos Justo cuando estábamos empezando Gracias Anxoul Y alpaca Gracias por los 10 bits Miguel te lo pido Siert hizo Lo mismo Y mira Está contigo jugando Tío alpaca Que no seas tan intenso Es que con Shirt También fue distinto Porque creo que jugué con él El primer día que jugué con Shirt Fue por algo Fue porque necesitaba gente Para algo, creo Ahora no me acuerdo Alpaca además Tú has jugado conmigo Creo yo, eh A mí me suena, vamos No sé No estoy seguro Pero me suena Lentejas Hace por los 20 bits Lentejas aquí Y alpaca otra vez Te voy a comprar tu libertad A ver, alpaca No hace falta Quiero decir, no sé ¿Quién sabe? Si eso depende de que un día Quieras hacer algo Que haga falta gente Tú uses en el chat Y digas, venga tú Yo mismo, por ejemplo Te invito y ya está Si no La predicción Ah, coño, es verdad Hostia, que cocida Dios, Frank ¿Ganan? ¿Ocho por ciento de votos? Sí No, veintidós por ciento de votos No Vaya Se van a forrar unos cuantos Se van a forrar unos cuantos, tío Miguel, que símbolo eres Rectángulo Bueno, el plan era hacer más cosas Pero ya son las Top 10 y cuarto, tío Ya no Ya al final Todo el día he hecho esto Pero bueno, está bien ¿Vas a hacer un vídeo de esto? Haré, sí Haré vídeo Lo que pasa es que voy a tener que recortar El 99% De lo que hemos jugado ¿Por qué? O sea Si quiero Encima Solo con la primera partida Solo con la primera partida Ya puedo sacar un vídeo Porque la partida duraba como media hora Y tengo que meter Esa Y once más Genial No sé cómo lo voy a hacer Siempre me complico la vida, tío A lo mejor no lo edito Y respondo rápido El correo De alguno de los que quieren ser editores Un chaval aleatorio Y digo Hola Sí, toma Primer vídeo este Y ya está Toma Once partidas de media hora Toma Buena suerte Hasta la próxima Fue porque fuiste a añadir Fue porque fuiste a añadir A me pica la nariz Y te dije Si por favor me podía añadir a mí también Y lo hiciste Y ese mismo día jugué contigo Y ganamos mi primera partida de la temporada Es verdad Me pica la nariz Que Era Jinca, ¿no? O me estoy liando yo Creo que sí Eh Sí Jinca Pero le ha puesto TV Los Vengadores Le voy a hacer raid a alguien, tío Bueno, me lo he pasado muy bien, la verdad Y ha venido mucha gente a este streaming Que eso siempre está bien Sobre todo porque llevo Una temporada De ser un streamer De rollo Dos directos a la semana Aprecio Padlo, padlo que está en directo Pues sí Pues sí, está padlo que en directo Padlo, chao todo Pues Miguel, si haces vídeo Igual Si hay cosas que no metes Igual hago yo un vídeo Porque he grabado alguna mierda Por ahí aleatoria No, tú si quieres Hazlo No pienses lo que voy a hacer yo Tú dale el tirón No, pero lo digo para no Es que son muchas partidas Sí, bueno, a ver Sí, bueno, a ver Depende de lo que tengas grabado Tú sabrás Eh, a ver ¿Dónde está? Hostia, muchas gracias Compadre Está padlo jugando al Minecraft ¿Qué está haciendo? Os cuento cositas Mientras juego ¿Está jugando a Minecraft el solo? Este chaval es un puto genio A Yelty A Yelty Cada vez que Lo de Yelty es una coña ¿Por qué cada vez que voy a hacer raid Hay alguien que me pone A Yelty? Hostia, muchas gracias Compadre ¿Qué es tu Yelty? Que es de los Es Creo que está en el top 30 streamers Con más suscriptores en Twitch Creo que necesita mucho Una raid mía Robles Chicos, venga A ver quién más Ibai, por ejemplo Que tiene 120.000 viewers Oye, Robles está chetado, ¿no? Sí, Robles Bastante Bastante chetadito Dentro de unos años Vamos a ser vecinos Es que no tengo vergüenza, tío Adelstri estaría bien No me tires de la lengua No me tires de la lengua No me tires de la lengua Bueno, voy a hacer una raid A espaldón Baby, let's go 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 Rotrex ¿Pero Rotrex está en directo? No No está en directo Es que Rotrex me hizo una raid el otro día Pero bueno Mira, da igual Tampoco quiero pensar tanto, tío Eh Ahí está Bueno, Shirt Alpaca Ramón Hostia, Ramón Sois todos unos aprovechados Ponéis en la lobby Para que juegue con vosotros A ver, Ramón Yo también voy a lo más cómodo, ¿sabes? Yo también voy a lo más práctico Pero sí La verdad es que Shirt siempre está preparado Ahí Aquí estoy Con él Levanta la mano, ¿sabes? Ahí me he pasado La verdad, jugué una vez contigo Pero media hora Bueno, Alpaca No te preocupes, bro Algún día No te rayes Gracias por todos los bits y eso, tío Le puedes decir a Frank Que es mi ídolo Y espero volver a jugar con él Shirt Algún día Seguramente Si Frank juega a Fornite ¿Por qué? Grande Grande ser Eres un grande ser Es muy buena gente, tío Y ya está Creo que ya le he ido todo No me den más bits Que luego No me debo leer los mensajes Venga Ya hablamos, chicos Gracias por preparar el streaming Hasta luego Ya nos vemos Ya la dirás Loco Ay Ay Empezar a hacerse Unas gallolitas ¿O no? Sí, corre Vamos a plantar esa Yo, un array de 500 viewers Está muy bien, ¿eh? Hostia Ya la vamos a por más Si me han dado a fijar Qué chetaba Qué cojo Qué Bueno Muchísimas Bueno Vale Ok Ok De loco Miguel Te voy a comer los huevos Por debajo del culo Como si fuesen uvas En plan Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Qué cojones Tío No lo esperaba para nada Qué guarrada, tío No sabía ni que estabas en directo, tío No sabía ni que estabas en directo Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Let's go Muchísimas gracias por todos los polugentes O sea No puedo agradecerlos todos, obviamente Pero Qué cojones, tío Qué cojones Muchísimas gracias, Miguel, tío De verdad Cásate conmigo Me caso contigo, Patricio Me caso contigo De verdad, Miguel Muchísimas gracias, tío No lo esperaba Qué cojones Qué buena gente Estos quedan gusto, eh Literalmente susos Quedan gusto Te lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba